boca vivo presenta el antris escrito por brendan sanderson traducido por rafael marín trechera y narrado por martín untrog prólogo el antris fue hermosa en otro tiempo la llamaban la ciudad de los dioses un lugar de poder esplendor y magia los visitantes dicen que las piedras mismas brillaban con una luz interior y que la ciudad contenía maravillosos portentos arcanos de noche el antris resplandecía como un fuego plateado visible incluso desde una gran distancia sin embargo por magnífica que fuera el antris sus habitantes lo eran todavía más con el pelo de un blanco esplendoroso la piel casi de un plateado metálico los elantrinos parecían refugir como la ciudad misma según las leyendas eran inmortales o casi sus cuerpos sanaban rápidamente y estaban dotados de gran fuerza sabiduría y velocidad podían hacer magia apenas agitando la mano los hombres visitaban el antris desde todo o pelón para ser objeto de curación recibir alimento o conocimientos elantrinos los elantrinos eran divinidades y cualquiera podía convertirse en una divinidad delantrina la shaod se llamaba la transformación golpeaba al azar normalmente de noche durante las misteriosas horas en que la vida se detenía para descansar la shaod podía tomar a un mendigo un artesano un noble o un guerrero cuando llegaba la vida de la persona afortunada terminaba y recomenzaba descartada su antigua existencia mundana se marchaba a el antris a el antris donde podía vivir bendita gobernar con sabiduría y ser adorada por toda la eternidad la eternidad terminó hace diez años primera parte la sombra de el antris capítulo 1 el príncipe rauden de arelón despertó temprano esa mañana completamente ignorante de que había sido condenado para toda la eternidad todavía adormilado rauden se incorporó parpadeando con la suave luz de la mañana por las ventanas abiertas de su balcón podía ver la enorme ciudad de el antris en la distancia sus murallas desnudas proyectando una profunda sombra sobre la ciudad más pequeña de cae donde vivía rauden las murallas de el antris eran increíblemente altas pero rauden distinguía las cimas de las negras torres alzándose tras ellas con los capiteles rotos una muestra de la majestad caída y oculta tras aquellos muros la ciudad abandonada parecía más oscura que de costumbre rauden la contempló un instante luego apartó la mirada resultaba imposible ignorar las enormes murallas el antrinas pero la gente de cae lo intentaba con todas sus fuerzas era doloroso recordar la belleza de la ciudad y preguntarse por qué hacía diez años la bendición de la shaod se había convertido en una maldición rauden sacudió la cabeza y se levantó de la cama hacía un calor desacostumbrado para una hora tan temprana no sintió ni siquiera un poco de fresco cuando se puso la túnica luego tiró del cordón que pendía junto a la cama para indicar a sus criados que quería el desayuno otra cosa extraña además tenía hambre mucha hambre sentía un apetito casi voraz nunca le habían gustado los desayunos copiosos pero esa mañana descubrió que ansiaba que llegara la comida finalmente decidió enviar a alguien a ver por qué tardaba tanto bien llamó en los aposentos a oscuras no obtuvo respuesta rauden frunció levemente el ceño la ausencia de la seón le extrañó donde podría estar bien se levantó y al azarlo sus ojos volvieron a posarse en el antris a la sombra de la gran ciudad cae parecía en comparación una aldea insignificante el antris un enorme bloque de ébano ya no era una ciudad solo su cadáver rauden se estremeció levemente llamaron a la puerta por fin dijo rauden y se acercó a abrir la vieja la bandeja la bandeja la bandeja de 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 los dedos de la criada cuando rauden tendía las manos para tomarla rauden se quedó quieto mientras el sonido metálico de la bandeja reverberaba en el silencioso pasillo tomí misericordioso susurró helado con los ojos desorbitados con mano temblorosa agarró el colgante corazzi que llevaba al cuello rauden tendió la mano pero la asustada criada retrocedió un paso y tropezó con un pequeño melón en su prisa por escapar que preguntó rauden entonces se vio la mano lo que había estado oculto en las sombras de su habitación a oscuras quedaba ahora iluminado por la fluctuante linterna del pasillo rauden se dio media vuelta apartando los muebles de su camino mientras se acercaba al espejo de cuerpo entero que había en un extremo de sus aposentos la luz del amanecer había aumentado lo suficiente para que viera el reflejo que le devolvía la mirada el reflejo de un extraño sus ojos azules eran los mismos aunque los tenía desencajados de terror su pelo rubio arena sin embargo se había vuelto gris la piel era lo peor el rostro del espejo estaba cubierto de repulsivas manchas negras como hematomas oscuros las manchas sólo podían significar una cosa la shaod lo había alcanzado la puerta de la ciudad de el antris resonó tras él cerrándose con un sorprendente sonido de punto final rauden se desplomó contra ella aturdido por los acontecimientos del día era como si sus recuerdos pertenecieran a otra persona su padre el rey yadón no lo había mirado a los ojos mientras ordenaba a los sacerdotes que prepararan a su hijo y lo desterraran a el antris eso se hizo rápida y silenciosamente y adón no podía permitir que se supiera que el príncipe heredero era un elantrino diez años antes la shaod hubiese convertido a raoden en un dios ahora en vez de convertir a las personas en deidades de piel plateada las convertía en repulsivas monstruosidades raoden sacudió la cabeza incrédulo la shaod era algo que afectaba a los demás a gente lejana gente que merecía ser maldecida no al príncipe heredero de arelón no a raoden la ciudad de el antris se extendía ante él sus altas murallas estaban flanqueadas de garitas y soldados no para mantener a los enemigos fuera de la ciudad sino para impedir que sus habitantes escaparan desde el reod toda persona asaltada por la shaod había sido arrojada a el antris para que se pudriera la ciudad caída se había convertido en una enorme tumba para aquellos cuyos cuerpos se habían olvidado de morir raoden recordaba haber estado en aquellas murallas contemplando a los temibles habitantes de el antris igual que los guardias lo miraban a él ahora la ciudad le había parecido entonces muy lejana aunque estuviera solo al otro lado se había preguntado filosóficamente cómo sería recorrer aquellas calles ennegrecidas ahora iba a averiguarlo raoden se apoyó en la puerta un momento como para obligar a su cuerpo a pasar para limpiar su carne de suciedad agachó la cabeza y dejó escapar un gemido le apetecía hacerse un ovillo sobre el sucio empedrado y esperar hasta despertar de aquel sueño excepto que sabía que jamás despertaría los sacerdotes decían que aquella pesadilla no terminaría nunca pero en alguna parte de su interior algo lo instaba a continuar sabía que tenía que seguir moviéndose pues temía que si se detenía acabaría por rendirse la shaod había tomado su cuerpo no podía permitir que tomara también su mente así usando su orgullo como un escudo contra la desesperación el rechazo y lo más importante la autocompasión raoden alzó la cabeza para mirar la maldición a los ojos en ocasiones anteriores raoden había estado en las murallas de el antres para mirar desde arriba literal y figuradamente a sus habitantes y había visto la suciedad que cubría la ciudad ahora se hallaba en ella cada superficie desde las paredes de los edificios a las numerosas grietas del pavimento estaba cubierta con una capa de mugre la sustancia viscosa y aceitosa hacía indistinguibles los colores de el antres mezclándolos todos en un único tono deprimente un color que juntaba el pesimismo del negro con los verdes y marrones contaminados del alcantarillado hasta entonces raoden había podido ver a unos cuantos habitantes de la ciudad ahora podía oírlos también una docena de elantrinos yacían dispersos en las fétidas piedras del patio muchos estaban sentados sin que les importara o sin que se dieran cuenta en charcos de agua oscura los restos de la tormenta de la noche anterior y gemían la mayoría no decía nada algunos murmuraban para sí o gemían a quejados de algún dolor desconocido una mujer sin embargo gritaba al fondo del patio con desgarrada la angustia guardó silencio al cabo de un momento sin aliento o sin fuerzas casi todos vestían una especie de harapos oscuros y sueltos tan manchados como las calles no obstante al mirar de cerca raoden reconoció la ropa contempló su propio atuendo funerario blanco largo y holgado con lazos cocidos para formar una túnica suelta el lino en los brazos y las piernas estaba ya manchado de mugre por el roce contra la puerta y las columnas de piedra de la ciudad raoden sospechó que pronto sería indistinguible de la vestimenta de los otros elantrinos en esto me convertiré pensó raoden ya ha comenzado dentro de unas pocas semanas no seré más que un cuerpo rechazado un cadáver gimiendo en las esquinas un leve movimiento al otro lado del patio distrajo a raoden de su autocompasión algunos elantrinos se acurrucaban en un portal en sombras no distinguía con claridad sus siluetas pero parecían estar esperando algo podía sentir sus ojos sobre él raoden alzó un brazo para protegerse del sol y sólo entonces recordó la cestita que llevaba en las manos contenía la ofrenda ritual corazi que se enviaba con los muertos a la próxima vida o en este caso a el antris la cesta contenía una hogaza de pan unas pocas hortalizas un puñado de grano y un pequeño odre de vino las ofrendas en caso de muerte normal eran mucho más abundantes pero incluso a una víctima de la shaod había que darle algo raoden miró a las figuras del portal mientras su mente repasaba las historias que había oído en el exterior historias de la brutalidad delantrina las figuras en sombras todavía no se habían movido pero la forma en que lo estudiaban resultaba enervante tras inspirar profundamente raoden dio un paso a un lado moviéndose a lo largo de la muralla de la ciudad en dirección a la cara este del patio las formas no dejaban de observarlo pero no lo siguieron al cabo de un instante ya no veía el portal y un segundo más tarde había llegado con éxito a una de las calles adyacentes raoden soltó un suspiro tenía la sensación de haber escapado de algo aunque no sabía de qué después de unos instantes se aseguró de que nadie lo seguía y empezó a sentirse como un tonto por haberse asustado de momento todavía no había podido confirmar los rumores sobre elantris raoden sacudió la cabeza y continuó moviéndose el hedor era insoportable la suciedad omnipresente olía a putrefacción como a hongos muertos raoden estaba tan molesto por el olor que casi pisó la forma retorcida de un viejo acurrucado junto a la pared de un edificio el hombre gimió penosamente extendiendo un brazo flaco raoden lo miró y sintió un súbito escalofrío el viejo no tenía más de 16 años la piel cubierta de hollín de la criatura era oscura y estaba llena de manchas pero su cara era la de un niño no la de un hombre raoden retrocedió involuntariamente un paso el muchacho advirtiendo que su oportunidad pasaría pronto extendió el brazo con la súbita fuerza de la desesperación comida murmuró la boca medio desdentada por favor entonces el brazo cayó agotada su fuerza y el cuerpo volvió a desplomarse contra la fría pared de piedra los ojos del muchacho sin embargo continuaron mirando a raoden llenos de pena y dolor raoden había visto mendigos en las ciudades exteriores y probablemente se había dejado engañar por charlatanes innumerables veces aquel muchacho sin embargo no fingía raoden sacó la hogaza de pan de sus ofrendas y se la atendió al muchacho la expresión de incredulidad que cruzó el rostro del chico fue de algún modo más preocupante que la desesperación a la que había sustituido aquella criatura había renunciado hacía tiempo a la esperanza probablemente pedía más por costumbre que porque esperara algo raoden dejó atrás al muchacho girándose para continuar calle abajo había esperado que la ciudad se volviera menos horrible a medida que se alejara del patio principal quizá creyendo que la suciedad se debía al relativamente frecuente uso de la zona se equivocaba el callejón estaba tan cubierto de suciedad como el patio o más un golpe sordo resonó a su espalda raoden se giró sorprendido formas oscuras en la boca del callejón se apiñaban en torno a un bulto caído en el suelo el mendigo raoden vio con un escalofrío que cinco hombres devoraban su hogaza de pan luchando entre sí y haciendo caso omiso de los gritos desesperados del muchacho al cabo de un rato uno de los recién llegados obviamente molesto descargó un bastonazo sobre la cabeza del chico con un golpe que resonó en la calleja los hombres se terminaron el pan y se volvieron a mirar a raoden quien dio un aprensivo paso atrás parecía que había dado demasiado rápido por supuesto que no lo habían seguido los cinco hombres avanzaron lentamente y raoden se dio media vuelta y echó a correr sonidos de persecución raoden huyó asustado algo que como príncipe nunca había tenido que hacer corrió a lo loco esperando quedarse sin aliento al cabo de poco y que el dolor lo acuciara en el costado como sucedía a menudo cuando se cansaba mucho no ocurrió ninguna de las dos cosas simplemente empezó a sentirse horriblemente cansado débil hasta el punto de saber que se desplomaría era una sensación turbadora como si le estuvieran sorbiendo lentamente la vida desesperado raoden arrojó la cesta por encima de la cabeza el torpe movimiento lo desequilibró tropezó con una grieta del suelo y resbaló hasta que chocó con una masa de madera podrida la madera que tal vez fuera en su momento un montón de cajas chirrió interrumpiendo su caída raoden se incorporó rápidamente el movimiento esparció pulpa de madera por el callejón húmedo sus atacantes sin embargo ya no le prestaban atención los cinco hombres estaban agachados en la suciedad de la calle recogiendo hortalizas y grano de las piedras y los oscuros charcos raoden sintió que se le revolvía el estómago cuando uno de los hombres metió el dedo en una grieta sacó un oscuro grumo más de mugre que de grano y se lo metió en la boca una baba negruzca corría por la barbilla del individuo goteando desde una boca que parecía una olla llena de barro que hirviera sobre el fuego un hombre vio que raoden estaba mirando la criatura gruñó y tendió la mano para agarrar el palo casi olvidado que llevaba raoden buscó frenéticamente un arma y encontró un trozo de madera algo menos podrido que el resto sostuvo el arma con manos inseguras tratando de parecer peligroso el matón se detuvo un segundo más tarde un grito de alegría llamó su atención uno de los otros había localizado el pequeño odre de vino la pelea que se produjo a continuación aparentemente les hizo olvidar a raoden y los cinco se marcharon pronto cuatro persiguiendo al que había sido lo bastante afortunado o tonto para escapar con el precioso licor raoden se quedó sentado entre los escombros aturdido en esto es en lo que te convertirás parece que se han olvidado de ti sule comentó una voz raoden dio un salto girándose hacia el sonido un hombre cuya lisa cabeza calva reflejaba la luz de la mañana estaba reclinado perezosamente en unos escalones cercanos era decididamente el antrino pero antes de la transformación pertenecía seguramente a otra raza no era de arelón como raoden la piel del hombre mostraba las delatoras huellas negras de la shaod pero en las zonas sanas no era pálida sino marrón oscuro raoden se puso en guardia tenso pero el hombre no mostró indicio alguno del salvajismo primario ni de la decrépita debilidad que raoden había visto en los otros alto y de porte firme tenía manos anchas y ojos penetrantes estudió a raoden pensativo raoden suspiró aliviado quienquiera que seas me alegro de verte empezaba a pensar que aquí todos se estaban muriendo o estaban locos no podemos estar muriéndonos respondió el hombre con una mueca ya estamos muertos colo colo la palabra extranjera le resultaba vagamente familiar igual que el marcado acento del hombre no eres de arelón el hombre negó con la cabeza soy galladón del reino soberano de duladel y más recientemente de el antris tierra de podredumbre locura y perdición eterna encantado de conocerte de duladel inquirió rauden pero si la shaod sólo afecta a la gente de arelón se incorporó sacudiéndose pedazos de madera en diversos estados de descomposición e hizo una mueca al sentir dolor en un dedo del pie estaba cubierto de suciedad y el rancio hedor de el antris emanaba ya también de él duladel es de sangre mixta azule areleno fiordel teo hizo los encontrarás todos yo rauden maldijo en voz baja interrumpiendo al hombre galladón alzó una ceja que ocurre sule se te ha clavado una astilla en mal lugar aunque supongo que no hay muchos lugares donde sea agradable mi dedo dijo rauden cojeando por el resbaladizo empedrado le pasa algo me lo he torcido al caer pero no se me pasa el dolor galladón meneó tristemente la cabeza bienvenido a el antris sule estás muerto tu cuerpo no se curará como debería que rauden se desplomó en el suelo junto a los escalones donde estaba galladón el dedo continuaba doliéndole con un dolor tan agudo como el que sentía en el momento de torcérselo cada dolor sule susurró galladón cada corte cada roce cada magulladura y cada daño permanecerán contigo hasta que te vuelvas loco de sufrimiento como te decía bienvenido a el antris como lo soportáis preguntó rauden frotándose el dedo un gesto que le sirvió de bien poco era una herida tonta pero tenía que luchar para que no se le saltaran las lágrimas no lo soportamos o tenemos muchísimo cuidado o acabamos como esos que viste en el patio en el patio y dos tome rauden se puso en pie y se encaminó cojeando al patio encontró al muchacho mendigo en el mismo sitio cerca de la desembocadura de la calle seguía vivo en cierto modo los ojos del muchacho miraban sin ver temblorosos movía los labios en silencio sin que escapara de ellos ningún sonido tenía el cuello completamente aplastado y con un enorme tajo por donde asomaban las vértebras y la tráquea el chico trataba sin éxito de respirar a través de aquel estropicio de repente arrao orden le pareció que su dedo no estaba tan mal idos tome susurró volviendo la cabeza con el estómago revuelto extendió la mano y se agarró a un edificio para sujetarse con la cabeza agacha mientras trataba de no aumentar la suciedad del pavimento a este no le queda mucho dijo galladon como si tal cosa agachado junto al mendigo cuánto empezó a decir raoden pero se interrumpió cuando el estómago volvió a amenazarlo se sentó de golpe en el lodo y después de unas cuantas inspiraciones continuó cuánto tiempo vivirá así sigues sin comprenderlo sule dijo galladon apenado no está vivo ninguno de nosotros lo está por eso estamos aquí colo el muchacho permanecerá así para siempre esa es después de todo la medida típica de la maldición eterna no hay nada que podamos hacer galladon se encogió de hombros podríamos intentar quemarlo suponiendo que pudiéramos encender un fuego los cuerpos elantrinos arden mejor que los de la gente corriente y algunos opinan que la hoguera es una muerte adecuada para los de nuestra clase y dijo raoden todavía incapaz de mirar al muchacho y si lo hacemos qué le pasará a él a su alma no tiene alma contestó galladon o eso nos dicen los sacerdotes corazi derezi jesquer todos dicen lo mismo estamos condenados eso no responde a mi pregunta cesará el dolor si lo quemamos galladon contempló al muchacho y acabó por encogerse de hombros algunos dicen que si nos queman o nos cortan la cabeza o nos hacen algo que nos destruya por completo el cuerpo dejaremos de existir otros dicen que el dolor continúa que nosotros nos convertimos en el dolor piensan que flotaremos sin pensar incapaces de sentir nada más que agonía no me gusta ninguna opción así que intento mantenerme de una pieza colo si susurró rauden colo se dio la vuelta y finalmente hizo acopio de valor para mirar de nuevo al muchacho herido el enorme tajo le devolvió la mirada la sangre manaba lentamente de la herida como si el líquido estuviera retenido en las venas como agua estancada en un charco con un súbito escalofrío rauden se palpó el pecho no me late el corazón advirtió por primera vez galladón miró a rauden como si hubiera dicho una completa estupidez sule estás muerto colo no quemaron al muchacho no sólo carecían de los elementos adecuados para encender un fuego sino que galladón lo prohibió no podemos tomar una decisión así y si de verdad no tiene alma y si deja de existir cuando quememos su cuerpo para muchos una existencia de agonía es mejor que ninguna existencia así que dejaron al muchacho donde había caído galladón lo hizo sin pensárselo dos veces y rauden lo siguió porque no se le ocurría otra alternativa aunque sentía el dolor de la culpa más agudamente incluso que el dolor de su pie a galladón obviamente no le importaba si rauden lo seguía se iba en otra dirección o se quedaba mirando una mancha de la pared el hombretón de piel oscura regresó por donde habían venido dejando atrás el cuerpo gimoteante en el arroyo la espalda vuelta hacia rauden en una postura de completa indiferencia al ver marcharse al dula rauden intentó ordenar sus pensamientos lo habían educado toda la vida para la política años de preparación lo habían entrenado para tomar decisiones rápidas decidió confiar en galladón había algo agradable en el dula algo que rauden encontraba indefinidamente atractivo aunque estuviera cubierto por una pátina de pesimismo tan gruesa como la capa de mugre del suelo no era sólo la lucidez de galladón no sólo su actitud tranquila rauden había visto los ojos del hombre cuando miraba al muchacho doliente galladón debía aceptar lo inevitable pero sentía tristeza por tener que hacerlo así el dula encontró su antiguo puesto en los escalones y se sentó de nuevo tras tomar aliento con decisión rauden se acercó y se plantó expectante delante del hombre galladón alzó la cabeza que necesito tu ayuda galladón dijo rauden agachándose ante los escalones galladón hizo una mueca esto es el antris sule aquí no existe eso llamado ayuda dolor locura y un montón de suciedad son las únicas cosas que encontrarás casi parece que lo crees estás preguntando en el lugar equivocado sule eres la única persona no comatosa que he visto aquí que no me ha atacado dijo rauden tus acciones resultan mucho más convincentes que tus palabras tal vez simplemente no he intentado hacerte daño porque sé que no tienes nada que dar no lo creo galladón se encogió de hombros y se puso de lado se apoyó contra el edificio y cerró los ojos tienes hambre galladón preguntó rauden en voz baja el hombre abrió los ojos solía preguntarme cuando daba de comer el rey y adón a los elantrinos musitó rauden nunca oí decir que trajeran suministros a la ciudad pero siempre supuse que los enviaban después de todo me decía los elantrinos siguen con vida nunca comprendí si la gente de esta ciudad puede subsistir sin que le lata el corazón entonces probablemente puede subsistir sin comida naturalmente eso no implica que el hambre remita me he despertado hambriento esta mañana y sigo estándolo por la mirada de esos hombres que me han atacado imagino que el hambre solo empeora rauden buscó bajo la túnica manchada y sacó algo fino que alzó para que galladón lo viera un trozo de carne seca los ojos de galladón se abrieron de par en par y su expresión pasó del aburrimiento al interés hubo un destello en sus ojos un poco del mismo salvajismo que rauden había visto en los otros esa mañana más controlado pero estaba allí por primera vez rauden advirtió cuánto estaba jugándose en su primera impresión sobre el dula de dónde ha salido eso preguntó galladón lentamente se me ha caído de la cesta cuando los sacerdotes me traían aquí así que me lo he guardado bajo la salla lo quieres o no galladón tardó un poco en responder que te hace pensar que no te atacaré y me lo quedaré sin más no era una pregunta retórica rauden notó que galladón estaba considerando emprender esa acción hasta qué punto era todavía una incógnita me has llamado sule galladón cómo podrías matar a alguien a quien has llamado amigo galladón permaneció sentado transfigurado por el trocito de carne un fino reguero de saliva escapó por una comisura de su boca sin que se diera cuenta miró a rauden que estaba cada vez más ansioso cuando sus ojos se encontraron algo chispeó en los de galladón y la tensión se quebró el dula dejó escapar súbitamente una profunda y sonora carcajada hablas duladen sule sólo unas pocas palabras dijo rauden modestamente un hombre educado ricas ofrendas para el antri soy qué rulo tan intrigante de acuerdo qué quieres treinta días respondió rauden durante treinta días me guiarás y me contarás lo que sabes treinta días sule estás callana tal como yo lo veo dijo rauden haciendo ademán de volver a guardarse la carne en el fajín la única comida que entra en este lugar lo hace con los recién llegados debe pasarse mucha hambre con tan pocas ofrendas y tantas bocas que alimentar el hambre tiene que ser enloquecedora veinte días dijo galladon mostrando de nuevo un atisbo de su anterior intensidad treinta galladon si tú no me ayudas otro lo hará galladon apretó la mandíbula un instante rulo murmuró y luego tendió la mano treinta días por fortuna no planeaba hacer ningún viaje largo durante el mes próximo raud le lanzó la carne con una risa calladon la capturó al vuelo entonces aunque su mano se acercó por reflejo a su boca se detuvo con un cuidadoso movimiento se guardó la carne en un bolsillo y se levantó bien como he de llamarte raud no respondió de inmediato probablemente sea mejor que por ahora nadie sepa que pertenezco a la realeza su le me parece bien galladon se echó a reír ya veo que eres de los que defienden su intimidad muy bien es hora de llevarte a hacer el recorrido especial capítulo 2 sarini bajó del barco para descubrir que era viuda fue una noticia inesperada por supuesto pero no tan devastadora como podría haber sido después de todo ni siquiera había llegado a conocer a su marido de hecho cuando sarini había emprendido el viaje desde su tierra ella y raoden tan solo estaban prometidos había supuesto que el reino de arelón esperaría su llegada para poder celebrar la boda en su patria al menos se tenía en cuenta que ambos miembros de la pareja estuvieran presentes cuando contraían matrimonio nunca nunca me gustó esa cláusula del contrato nupcial mi señora dijo el acompañante de sarini una bola de luz del tamaño de un melón que flotaba a su lado sarini dio una patadita de fastidio mientras veía como los sirvientes cargaban su equipaje en un carruaje el contrato de bodas era un documento monstruoso de cincuenta páginas y una de sus muchas cláusulas hacía que su compromiso fuera legalmente vinculante si ella o su prometido morían antes de la ceremonia nupcial es una cláusula bastante común ash dijo de ese modo el tratado que se deriva de un matrimonio político no se rompe si le sucede algo a uno de los contrayentes nunca he visto que la revocaran hasta hoy respondió la bola de luz la voz grave y las palabras bien enunciadas hasta hoy admitió sarini cómo iba yo a saber que el príncipe raoden no duraría los cinco días que nos ha llevado cruzar el mar de fiorden frunció el ceño pensativa antes de solicitar cítame la cláusula ash necesito saber qué dice exactamente si se diere el caso de que un miembro de la mencionada pareja fuera llamado en presencia de domi el misericordioso antes del momento previsto para la boda entonces el compromiso será considerado equivalente al matrimonio en todos los aspectos legales y sociales recitó ash no hay mucho margen de discusión verdad me temo que no mi señora sarini frunció distraída el ceño se cruzó de brazos y se acarició la mejilla con el dedo índice contemplando a los sirvientes un hombre alto y recio dirigía el trabajo con ojos aburridos y expresión resignada el hombre un ayudante de la corte arelena llamado ketol era la única persona que el rey adón había enviado a recibirla ketol había sido el que le había informado de que lamentablemente su prometido había muerto de una súbita enfermedad durante su viaje hizo la declaración en el mismo tono aburrido y falto de interés que empleaba para dirigir a la cuadrilla así que aclaró sarini en lo que se refiere a la ley ahora soy princesa de arelón exacto mi señora y la viuda de un hombre a quien no he conocido exacto nuevamente sarini sacudió la cabeza mi padre va a morirse de risa cuando se entere nunca dejará de recordármelo ash latió levemente molesto mi señora el rey nunca se tomaría a la ligera un hecho tan solemne la muerte del príncipe rauden sin duda ha causado gran pesar en la familia soberana de arelón sí tanta pena que ni siquiera han podido venir a recibir a su nueva hija tal vez mi señora el rey y adón hubiese venido si hubiera tenido noticia de nuestra llegada sarini frunció el seño pero el seón tenía razón su llegada antes de tiempo varios días antes de la fiesta principal de los esponsales se había preparado como una sorpresa para el príncipe rauden ella quería unos días al menos para estar con él en privado y en persona su secretismo sin embargo había actuado en su contra dime ash cuánto tiempo suelen esperar los arelenos entre la muerte de una persona y su entierro no estoy seguro mi señora confesó ash me marché de arelón hace mucho tiempo y viví aquí tampoco que no recuerdo muchos detalles sin embargo según mis estudios las costumbres arelenas suelen ser por regla general similares a las de tu tierra sarini asintió y luego llamó al ayudante del rey y adon si mi señora preguntó ketol en tono perezoso se está celebrando un velatorio por el príncipe preguntó sarini si mi señora contestó el ayudante ante la capilla corazi el entierro tendrá lugar esta tarde quiero ver el ataúd ketol se detuvo oh su majestad ha pedido que os llevemos ante él inmediatamente entonces no pasaré mucho tiempo en la tienda funeraria dijo sarini encaminándose a su carruaje sarini observó con ojo crítico la abarrotada tienda funeraria esperando mientras ketol y unos cuantos sirvientes le despejaban el camino hasta el ataúd tuvo que admitir que todo era irreprochable las flores las ofrendas los sacerdotes corazi orantes la única rareza era lo abarrotada que estaba la tienda hay mucha gente le comentó a ash el príncipe era muy apreciado mi señora respondió el seón flotando tras ella según nuestros informes era la figura pública más popular del país sarini asintió y recorrió el pasillo que ketol había abierto para ella el ataúd del príncipe rauden se hallaba en el mismo centro de la tienda guardado por un anillo de soldados que dejaban acercarse a las masas sólo hasta un punto mientras avanzaba sarini notó verdadero pesar en el rostro de los asistentes así que es verdad pensó el pueblo lo amaba los soldados le abrieron paso y ella se acercó al ataúd estaba tallado con aones la mayoría símbolos de esperanza y paz al modo coraci el féretro de madera estaba rodeado por un anillo de lujosas viandas una ofrenda para el difunto puedo verlo preguntó volviéndose hacia uno de los sacerdotes coraci un hombre pequeño de aspecto amable lo siento hija mía dijo el sacerdote pero la enfermedad del príncipe lo desfiguró desagradablemente el rey ha pedido que se permita al príncipe dignidad en la muerte sarini asintió volviéndose hacia el ataúd no estaba segura de lo que había esperado sentir al contemplar al hombre muerto con quien se hubiera casado se sentía extrañamente furiosa descartó momentáneamente esa emoción dedicándose en cambio a contemplar la tienda su aspecto era demasiado formal incluso aunque los visitantes estaban obviamente apenados la tienda las ofrendas y los decorados parecían estériles un hombre de la edad y el supuesto vigor de rauden pensó muerto de estertores tusivos podría ser pero no parece muy probable mi señora preguntó ash en voz baja ocurre algo sarini hizo una seña al seón y regresó al carruaje no sé respondió hay algo que no encaja ash eres de naturaleza recelosa mi señora recalcó ash porque no está yadón velando a su hijo que tol ha dicho que celebraba cortes como si la muerte de su hijo ni siquiera le molestara sarini negó con la cabeza hablé con rauden justo antes de salir de teod y parecía bien aquí pasa algo extraño ash y quiero saber qué es cielos murmuró ash sabes mi señora tu padre me pidió que intentara que no te metieras en líos sarini sonrió es así que es una tarea imposible vamos tenemos que ir a ver a mi nuevo padre sarini se apoyó contra la ventanilla del carruaje contemplando la ciudad pasar mientras se dirigían a palacio guardaba silencio un solo pensamiento apartaba todo lo demás de su mente qué estoy haciendo aquí le había hablado a ash con aplomo pero siempre había sido capaz de ocultar sus preocupaciones cierto sentía curiosidad por la muerte del príncipe pero sarini se conocía muy bien en buena parte esa curiosidad no era otra cosa que un intento por apartar de su mente el sentimiento de inferioridad y torpeza cualquier cosa antes que reconocer que era una mujer brusca y recia que había dejado atrás su esplendor tenía veinticinco años tendría que haberse casado mucho antes raoden había sido su última oportunidad cómo te atreves a morirte así príncipe de arelón pensó indignada sin embargo lo irónico de la situación no se le escapaba era la conclusión adecuada que aquel a quien había creído llegara a apreciar se muriera incluso antes de haberlo conocido ahora estaba sola en un país ajeno atada políticamente a un rey en quien no confiaba era una sensación de soledad aterradora has estado sola otras veces sarini se recordó lo superarás encuentra algo para mantener la mente ocupada tienes una corte nueva que explorar disfrútala con un suspiro serini centró la atención en la ciudad a pesar de tener considerable experiencia en el cuerpo diplomático de su padre nunca había visitado arelón desde la caída de el antres arelón había estado oficiosamente en cuarentena para la mayoría de los otros reinos nadie sabía por qué la ciudad mística había sido maldecida y a todos les preocupaba que la enfermedad de la antrina pudiera extenderse serini se sorprendió sin embargo por el lujo que vio en cae las avenidas de la ciudad eran anchas y estaban bien cuidadas la gente de la calle iba bien vestida y no vio a un solo mendigo a un lado un grupo de sacerdotes corazi con sus túnicas azules caminaba en silencio entre la multitud guiando a un extraño personaje ataviado de blanco ella contempló la procesión preguntándose qué podía hacer hasta que el grupo dobló una esquina desde su punto de vista cae no aparentaba pasar por ninguna de las penalidades económicas que se suponía que arelón estaba sufriendo el carruaje dejó atrás docenas de mansiones rodeadas de verjas cada una construida en un estilo arquitectónico diferente algunas eran enormes con grandes alas y tejados pintados siguiendo la moda de Duladel otras tenían aspecto de castillo cuyos muros de piedra hubieran sido transportados directamente desde el ambiente castrense de Fjorden sin embargo todas las mansiones tenían una cosa en común riqueza la gente de aquel país podía estar pasando hambre pero cae sede de la aristocracia de arelón no parecía haberse dado cuenta naturalmente una sombra inquietante planeaba sobre la ciudad la enorme muralla de el antris se alzaba en la distancia y sarini se estremeció al contemplar sus imponentes sillares desnudos había oído historias sobre el antris durante la mayor parte de su vida adulta relatos de la magia que había producido una vez y las monstruosidades que ahora habitaban sus oscuras calles no importaba lo llamativas que fueran las casas no importaba lo ricas que fueran las calles ese único monumento se alzaba como testigo de que no todo iba bien en arelón me pregunto por qué viven siquiera aquí mi señora dijo ash porque construyó el rey adón su palacio en cae por qué eligió una ciudad que está tan cerca de el antres sospecho que los motivos son principalmente económicos mi señora dijo ash solo hay un par de puertos navegables en la costa norte de arelón y este es el mejor serenia sintió la bahía formada por la unión del río aredel con el océano creaba un puerto natural envidiable pero con todo tal vez los motivos sean políticos musito y adón tomó el poder en tiempos turbulentos tal vez piensa que permanecer cerca de la antigua capital le da autoridad tal vez mi señora no es que importe demasiado pensó aparentemente la proximidad a elantris o a los elantrinos no aumentaba las posibilidades de que te alcanzara la shaod se apartó de la ventanilla y miró a ash que flotaba sobre el asiento junto a ella todavía tenía que ver a un seón en las calles de cae aunque las criaturas que según se decía eran antiguas creaciones de la magia de elantris se suponía que eran más comunes en arelón que en su tierra si entornaba los ojos apenas podía distinguir al reluciente aún en el centro de la luz de ash al menos el tratado está a salvo dijo sarini por fin suponiendo que te quedes en arelón mi señora comentó ash con su voz grave al menos eso es lo que dice el contrato nupcial mientras te quedes aquí y seas fiel a tu marido el rey yadón debe respetar su alianza con teod ser fiel a un muerto murmuró sarini con un suspiro bueno eso significa que tengo que quedarme con marido o sin marido si así lo decides mi señora necesitamos este tratado ash fjorden está expandiendo su influencia a un ritmo increíble hace cinco años hubiese dicho que no teníamos de qué preocuparnos que los sacerdotes de fjorden nunca serían un poder en arelón pero ahora serenis sacudió la cabeza el colapso de la república duladen había cambiado muchas cosas no deberíamos habernos mantenido tan apartados de arelón estos últimos diez años ash dijo probablemente no me encontraría en esta situación si hubiéramos forjado fuertes lazos con el nuevo gobierno areleno hace una década tu padre tenía miedo de que su revuelo político contagiara teod dijo ash por no mencionar al reod nadie estaba seguro de que lo que había golpeado a los elantrinos no afectara también a la gente normal serini zanjó la conversación con un suspiro mientras el carruaje aminoraba la marcha su padre sabía que fjorden representaba un peligro y comprendía que las antiguas alianzas debían forjarse de nuevo por eso estaba ella en arelón ante ellos las puertas del palacio se abrieron sin amigos o con ellos había llegado y teod dependía de ella tenía que preparar a arelón para la guerra que se avecinaba una guerra que se había vuelto inevitable desde la caída de elantris el nuevo padre de serini el rey yadón de arelón era un hombre delgado de rostro afilado conversaba con varios de sus administradores cuando serini entró en la sala del trono la joven se pasó de pie casi quince minutos sin que él la saludara siquiera personalmente a serini no le importaba la espera eso le daba la oportunidad de observar al hombre a quien había jurado obedecer pero no podía evitar sentirse un poco herida en su dignidad por el tratamiento su título de princesa de teod debería haberle valido una recepción que fuera sino grandiosa al menos puntual mientras esperaba se le ocurrió de inmediato una cosa y adón no parecía un hombre que llorara la muerte de su hijo y heredero no había ningún signo de pesar en sus ojos no se veía la fatiga abotargada que acompaña generalmente a la desaparición de un ser querido de hecho el aire de la corte parecía notablemente libre de signos de duelo ¿es yadón entonces un hombre sin corazón? se preguntó con curiosidad ¿o es simplemente alguien que sabe controlar sus emociones? los años pasados en la corte de su padre habían convertido a ser ni en una experta en el carácter de los nobles aunque no sabía qué estaba diciendo yadón le habían dicho que se quedara al fondo de la sala y esperara a que le dieran permiso para acercarse la actitud y los modales del rey le daban una idea de su carácter yadón hablaba con firmeza dando instrucciones directas deteniéndose de vez en cuando para apuntar con un fino dedo el mapa que tenía desplegado sobre la mesa era un hombre de fuerte personalidad decidió un hombre que tenía las ideas claras sobre cómo quería que se hicieran las cosas no era mala señal de momento serene decidió que se trataba de un hombre con quien podría trabajar iba a revisar esa opinión dentro de muy poco el rey yadón le indicó que se acercara ella ocultó con cuidado su malestar por la espera y se aproximó con el aire adecuado de noble sumisión él la interrumpió a media reverencia nadie me había dicho que fuera tan alta declaró mi señor preguntó ella alzando la cabeza bueno supongo que la única persona a quien le habría importado ya no está aquí para verlo es exclamó haciendo que una mujer casi invisible que aguardaba al otro lado de la sala diera un respingo para obedecerlo llévala a sus aposentos y encárgate de que tenga muchas cosas que la mantengan ocupada bordado o lo que sea que os entretiene a las mujeres con eso el rey se volvió hacia su siguiente cita un grupo de mercaderes se detuvo en mitad de la reverencia aturdida por la completa falta de cortesía de yadón sólo años de formación en la corte la impidieron quedarse boquiabierta rápida pero sin hacerse notar la mujer a quien yadón había llamado la reina eshen nada menos la esposa del rey se acercó y tomó a serini por el brazo eshen era baja y delgada su pelo aónico castaño apenas veteado de gris ven niña dijo eshen con voz aguda no debemos hacer perder su tiempo al rey serini permitió que la condujera por una de las puertas laterales de la sala tome misericordioso murmuró para sí dónde me he metido y te encantará cuando salgan las rosas he ordenado a los jardineros que las planten para que puedas olerlas sin tener siquiera que asomarte a la ventana ojalá no fueran tan grandes serini frunció el ceño confundida las rosas no querida continuó la reina sin apenas detenerse las ventanas no vas a creer lo mucho que brilla el sol cuando entra a través de ellas por las mañanas les pedí a los jardineros quiero decir que buscaran algunas de color naranja porque adoro el naranja pero hasta ahora sólo han encontrado algunas amarillo pálido si las quisiera amarillas os habría pedido que plantarais siempre ninas les dije tendrías que haberlos visto pedir disculpas estoy segura de que las tendremos naranjas a finales de año no crees que serán preciosas querida naturalmente las ventanas seguirán siendo demasiado grandes tal vez pueda ordenar sellar un par de ellas serene asintió fascinada no por la conversación sino por la reina serene daba por supuesto que los conferenciantes de la academia de su padre eran capaces de no decir nada y hablar mucho pero eshen los superaba a todos la reina pasaba de un tema a otro como una mariposa buscando un sitio donde posarse sin encontrar nunca uno adecuado para una estancia prolongada cualquiera de los temas habría sido combustible potencial para una conversación interesante pero aquella mujer no dejaba que serene se apoderara de uno el tiempo suficiente para hacerle justicia serene inspiró para calmarse diciéndose que tenía que ser paciente no podía echarle la culpa a la reina por ser lo que era domi enseñaba que todas las personalidades eran dones que disfrutar la reina era encantadora a su propio e inestable modo desgraciadamente después de conocer tanto al rey como a la reina serene empezaba a sospechar que tendría problemas para encontrar aliados políticos en arelón algo más molestaba a serene había algo extraño en la manera en que actuaba eshen nadie podía hablar tanto como la reina no hacía una sola pausa era casi como si la mujer se sintiera incómoda con ella entonces en un momento de iluminación serene comprendió a qué se debía eshen hablaba de cualquier tema imaginable excepto del más importante el difunto príncipe serene entornó los ojos recelosa no podía estar segura eshen era después de todo una persona muy volátil pero parecía que la reina actuaba con demasiada alegría para ser una mujer que acababa de perder a su hijo aquí está tu habitación querida hemos desempaquetado tus cosas y añadido también algunas tienes ropa de todos los colores incluso amarilla aunque no se me ocurre por qué querrías vestir ese color horrible no es que tu pelo sea horrible claro rubio no es lo mismo que amarillo no igual que un caballo no es una verdura no tenemos aún un caballo para ti pero puedes utilizar cualquiera de los que hay en los establos del rey tenemos montones de bellos animales verás Duladel está precioso en esta época del año por supuesto dijo serene examinando la habitación era pequeña pero se adecuaba a sus gustos demasiado espacio podía ser imponente igual que demasiado poco podía ser agobiante ahora necesitarás esta querida dijo eshen señalando con una manita un montón de ropa que no estaba colgada como el resto como si la hubieran traído recientemente todos los vestidos del montón compartían un solo atributo negros preguntó serene desde luego estás estás de eshen tropezó con las palabras estoy de luto terminó por ella la frase serene dio una patadita de insatisfacción en el suelo el negro no era uno de sus colores favoritos eshen asintió puedes llevar uno de estos en la celebración del funeral de esta tarde debería ser una ceremonia bonita yo hice los preparativos cuando empezó a hablar de sus flores favoritas de nuevo el monólogo no tardó en degenerar en un discurso sobre lo mucho que detestaba la cocina de fiordel amablemente pero con firmeza serene condujo a la mujer a la puerta asintiendo con educación en cuanto llegaron al pasillo serene puso la excusa de que estaba fatigada del viaje y acabó con el torrente verbal de la reina cerrando la puerta esto no va a servirme mucho tiempo se dijo para sí la reina tiene una fuerte tendencia a la conversación mi señora reconoció una voz profunda qué has averiguado preguntó serene acercándose a elegir un vestido de la pila de ropa negra mientras ash entraba flotando por la ventana abierta no he encontrado tantos seones como esperaba creo recordar que antaño esta ciudad rebosaba de ellos yo también me he dado cuenta dijo serene probándose por encima un vestido delante del espejo y luego descartándolo con una negación de cabeza supongo que ahora las cosas son distintas sí que lo son en cuanto a tus instrucciones he preguntado a los otros seones que sabían de la inoportuna muerte del príncipe por desgracia mi señora se mostraron reacios a hablar del tema consideran extremadamente asiago que el príncipe muriera justo antes de casarse sobre todo para él murmuró serene quitándose la ropa para probarse el vestido ash está pasando algo raro creo que alguien ha asesinado al príncipe asesinado mi señora la grave voz de ash era de reprobación y latió levemente al oír el comentario quien haría una cosa así no lo sé pero hay algo extraño en la muerte del príncipe no parece que la corte esté de duelo mira la reina por ejemplo no parecía triste cuando me hablaba por lo menos cabría esperar que estuviera un poco trastornada por el hecho de que su hijo muriera ayer hay una explicación sencilla para eso mi señora la reina eshen no es la madre del príncipe raoden raoden nació de la primera esposa de yadón que murió hace más de doce años cuando volvió a casarse justo después del reod dijo ash unos meses después de llegar al trono ser ni frunció el seño sigo sospechando decidió estirando la mano torpemente para abrocharse la parte posterior del vestido luego se miró en el espejo estudiando el vestido con ojo crítico bueno al menos me queda bien aunque me hace parecer pálida tenía miedo de que me llegara hasta las rodillas nada más estas mujeres arelenas son todas demasiado bajas si tú lo dices mi señora repuso ash sabía tan bien como ella que las mujeres arelenas no eran tan bajas incluso en teod serini era una cabeza más alta que la mayoría de las otras su padre la llamaba de niña palo de lecky el nombre del alto y fino poste que marcaba la meta de su deporte favorito incluso después de ganar algo de peso durante la adolescencia serini seguía siendo innegablemente larguirucha mi señora dijo ash interrumpiendo sus cavilaciones si ash tu padre está desesperado por hablar contigo creo que tienes noticias que se merece oír serini asintió reprimió un suspiro y ash empezó a latir brillante un momento después la bola de luz que constituía su esencia se convirtió en una cabeza resplandeciente parecida a un busto el rey eventeo de teod ini preguntó su padre mientras los labios de la brillante cabeza se movían era un hombre robusto con una gran cara ovalada y gruesa barbilla si padre estoy aquí su padre se encontraba seguramente de pie junto a un seón similar probablemente dio quien habría cambiado para convertirse en un simulacro brillante de la cabeza de serini estás nerviosa a causa de la boda preguntó eventeo ansioso bueno respecto a esa boda dijo ella lentamente probablemente querrás cancelar tus planes de venir la semana que viene no habrá mucho que ver que ash no se había equivocado su padre no se rió cuando se enteró de que raoden había muerto sino que su voz adquirió un matiz de profunda preocupación su rostro brillante mostró una inquietud que fue en aumento cuando serini le explicó que la muerte era tan vinculante como una boda ay inni lo siento dijo su padre sé lo mucho que esperabas de este matrimonio tonterías padre eventeo conocía demasiado bien a su hija ni siquiera lo había visto en persona como podría haber esperado nada no lo habías conocido en persona dijo la voz tranquilizadora de su padre pero hablaste con él a través del seón y le escribiste todas esas cartas te conozco inni eres una romántica nunca hubieras decidido pasar por todo esto si no hubieras estado completamente convencida de que podías amar a ra orden las palabras tenían un regusto de verdad y de repente la soledad de ser inni regresó se había pasado todo el viaje a través del mar de fiorden en un estado de incrédulo nerviosismo entusiasmada y a la vez aprensiva por la perspectiva de conocer al hombre que habría de convertirse en su esposo más entusiasmada sin embargo que aprensiva había estado fuera de Teod muchas veces pero siempre acompañada por otros compatriotas aquella vez había viajado sola por delante del resto del séquito de la boda para sorprender a raoden había leído y vuelto a releer tantas veces las cartas del príncipe que había empezado a considerar que lo conocía y la persona que había construido a partir de esas hojas de papel era alguien complejo y compasivo a quien deseaba conocer con toda su alma pero ya no lo conocería nunca se sentía más que sola se sentía rechazada otra vez no querida había esperado todos esos años sufrido junto a un padre paciente que no sabía cómo los hombres de su patria la evitaban como como les asustaba su personalidad decidida incluso arrogante finalmente ella había encontrado a un hombre que estaba dispuesto a soportarla y Domi se lo había arrebatado en el último momento serene finalmente empezó a dejar escapar parte de las emociones que había mantenido bajo férreo control desde que había desembarcado se alegraba de que el seón transfiriera sólo sus rasgos pues la hubiera mortificado que su padre viera la lágrima que corría por su mejilla eso es una tontería padre dijo se trataba de un matrimonio puramente político y todos lo sabíamos ahora nuestros países tienen algo más en común que el idioma nuestras familias reales están emparentadas ay cariño susurró su padre mi pequeña serene tenía tantas ganas de que esto saliera bien no sabes cuánto rezamos tu madre y yo para que encontraras allí la felicidad idos Domi no tendríamos que haber pasado por todo esto yo te hubiese obligado padre necesitábamos imperiosamente el tratado con arelón nuestra armada no mantendrá a fiorden alejado de nuestras costas demasiado tiempo toda la marina esbordizana está bajo el control del wirn pequeña serene tan crecida ya dijo su padre a través del enlace seón crecida y plenamente capaz de casarse con un cadáver serene se rió debilmente probablemente sea lo mejor no creo que el príncipe raoden hubiera resultado ser como lo imaginaba tendrías que ver a su padre he oído historias esperaba que no fueran ciertas pues sí que lo son dijo serene dejando que su insatisfacción con el monarca areleno consumiera su pena el rey adón es el hombre más desagradable que he conocido en mi vida apenas me prestó atención antes de despedirme como diciendo vete a coser o a hacer cualquier otra cosa que hagáis las mujeres si raoden se parecía en algo a su padre creo que estoy mejor así el silencio se prolongó durante un momento antes de que su padre respondiera serene quieres volver a casa puedo anular el contrato si quiero no importa lo que estipulen las leyes la oferta era tentadora más tentadora de lo que ella estaba dispuesta a admitir sopesó las distintas posibilidades no padre dijo por fin negando inconscientemente con la cabeza tengo que quedarme esto fue idea mía y la muerte de raude no cambia el hecho de que necesitamos esta alianza además si regresara a casa incumpliría la tradición ambos sabemos que yadón es ahora mi padre no estaría bien que me acogieras de nuevo en tu casa yo siempre seré tu padre y ni domi maldiga las costumbres teod siempre estará abierta para ti gracias padre respondió serene en voz baja necesitaba oír eso pero sigo pensando que debería quedarme por ahora al menos además puede ser interesante tengo una corte nueva llena de gente con la que jugar y dijo su padre aprensivo conozco ese tono que estás planeando nada hay unos cuantos asuntos en los que quiero meter las narices antes de dar por perdido definitivamente este matrimonio tras unos instantes de silencio su padre prorumpió en carcajadas domi los ampare no saben que les hemos enviado ve despacito con ellos palo de leque no quiero recibir una nota del ministro naol en dentro de un mes diciéndome que el rey adón se ha escapado para ingresar en un monasterio corazi y el pueblo areleno te ha nombrado su monarca de acuerdo dijo serini con una sonrisa débil esperaré al menos dos meses entonces su padre estalló en otra de sus características carcajadas un sonido que le hizo a serini más bien que ninguna de sus palabras de consuelo o ninguno de sus consejos espera un momento ini dijo su padre cuando dejó de reír déjame que llame a tu madre querrá hablar contigo entonces al cabo de un momento se rió va a quedarse muerta cuando le diga que ya has matado al pobre raud en papá dijo serini pero él se había marchado ya capítulo 3 nadie del pueblo de arelón saludó a su salvador cuando llegó era una afrenta naturalmente pero no inesperada el pueblo de arelón sobre todo aquellos que vivían cerca de la infame ciudad de el antris era conocido por sus costumbres impías y herejes hrayton había venido a cambiar eso tenía tres meses para convertir todo el reino de lo contrario el santo jadez señor de toda la creación lo destruiría por fin había llegado el momento de que arelón aceptara las verdades de la religión de rezi hrayton bajó por la plancha más allá de los muelles con su continuo bullicio de cargas y descargas se extendía a la ciudad de cae un poco más allá hrayton vio una alta muralla de piedra la antigua ciudad de el antris al otro extremo de cae a la izquierda de hrayton el terreno subía hasta convertirse en una alta colina al pie de lo que serían las montañas de freki tras él se hallaba el océano en general hrayton no estaba impresionado en épocas pasadas cuatro ciudades pequeñas rodeaban el antris pero sólo cae la nueva capital de arelón seguía habitada cae era demasiado desorganizada demasiado extensa para ser defendible y su única fortificación parecía ser un pequeño muro de piedra de dos metros de altura más una frontera que otra cosa retirarse a el antris sería difícil y sólo parcialmente efectivo los edificios de cae proporcionarían una cobertura maravillosa para una fuerza invasora y unas cuantas de las estructuras periféricas de cae habían sido construidas casi contra la muralla de el antris aquella no era una nación acostumbrada a la guerra sin embargo de todos los reinos del continente ciclano la tierra llamada opelón por los arelenos sólo arelón había evitado ser dominada por el imperio de fjorden naturalmente eso era también algo que hreiden cambiaría pronto hreiden se alejó del barco su presencia causaba cierto revuelo entre la gente los estibadores detuvieron su trabajo al verlo pasar mirándolo con asombro las conversaciones murieron cuando los ojos cayeron sobre él hreiden no se detuvo por nadie pero eso no importaba pues la gente se apartaba rápidamente de su camino podría haberse debido a sus ojos pero se debía más bien a su armadura rojo sangre y brillante a la luz del sol el peto de un sumo sacerdote imperial de heresi era impresionante incluso para quien estaba acostumbrado a verlo estaba empezando a pensar que tendría que encontrar él solo el camino a la capilla de heresi de la ciudad cuando divisó una mancha roja entre la multitud la mota pronto se convirtió en una figura gruesa y calva ataviada con la túnica roja de heresi mi señor hreiden llamó el hombre hreiden se detuvo permitiendo que fion el artes jefe de heresi de cae se acercara fion bufó y se secó la frente con un pañuelo de seda lo siento muchísimo gracias el registro indicaba que venías en un barco diferente no he averiguado que estabas a bordo hasta que casi habían terminado de descargar me temo que he tenido que dejar atrás el carruaje no podía atravesar la multitud hray entornó los ojos con fastidio pero no dijo nada fion continuó farfullando un momento antes de decidir finalmente acompañar a hray a la capilla de rezi pidiendo de nuevo disculpas por la falta de transporte hray siguió a su grueso guía con paso medido insatisfecho fion trotó a su lado con una sonrisa en los labios saludando ocasionalmente a la gente que se cruzaba en la calle gritando amabilidades la gente respondía del mismo modo al menos hasta que veía a Hrayden con su capa color sangre agitándose tras él y su exagerada armadura tallada con ángulos agudos y líneas cortantes entonces todos guardaban silencio los saludos se marchitaban y los ojos seguían a Hrayden hasta que pasaba de largo como debía ser la capilla era una alta estructura de piedra rematada con grandes tapices rojos y altas torres allí al menos Hrayden encontró algo de la majestuosidad a la que estaba acostumbrado dentro sin embargo se enfrentó a una visión perturbadora una multitud de gente dedicada a una especie de actividad social se congregaba ignorando la sagrada estructura en donde se hallaba riendo y bromeando era demasiado Hrayden había oído y creído los informes ahora tenía la confirmación artes fión reúne a tus sacerdotes dijo Hrayden las primeras palabras que pronunciaba desde su llegada a suelo areleno el artez dio un brinco como sorprendido de oír sonidos procedentes de su distinguido visitante si mi señor dijo e hizo señas para que la reunión terminara requirió un rato largo y frustrante pero Hrayden soportó la espera con cara inexpresiva cuando la gente se marchó por fin se acercó a los sacerdotes sus pies acorazados resonaban contra el suelo de piedra de la capilla habló por fin dirigiendo sus palabras a fión artes dijo usando el título derezi del hombre el barco que me trajo zarpará fiorden dentro de una hora tienes que subir a bordo fión se quedó boquiabierto estaba alarmado qué habla en fiordel hombre exclamó Hrayden diez años entre los paganos arelenos te han corrompido hasta el punto de olvidar tu lengua materna no no gracia respondió fión pasando del aónico al fiordel pero yo basta interrumpió Hrayden de nuevo tengo órdenes del propio Wyrne has pasado demasiado tiempo en la cultura arelena has olvidado tu sagrada llamada y eres incapaz de ver el progreso del imperio de Yadeth estas gentes no necesitan un amigo necesitan un sacerdote un sacerdote derezi viéndote confraternizar podría pensarse que eres corazi no estamos aquí para amar a la gente estamos aquí para ayudarla te irás fión se desplomó contra una de las columnas de la sala con los ojos muy abiertos y los miembros carentes de fuerza pero quien será el artes jefe de la capilla en mi ausencia mi señor los otros artes carecen de experiencia estos son tiempos de cambios artes dijo Hredin yo me quedaré en arelón para dirigir personalmente el trabajo aquí y que Yadeth me conceda el éxito había esperado un despacho con mejor vista pero la capilla aunque majestuosa no tenía más que una planta por fortuna los terrenos estaban bien cuidados y su despacho la antigua habitación de fión daba acetos bien recortados y arriates de flores cuidadosamente arreglados ahora que había despejado las paredes de cuadros paisajes agrícolas en su mayor parte y se había desprendido de los numerosos efectos personales de fión el orden de la sala se acercaba al nivel apropiado para un guión de rezi todo lo que necesitaba era unos cuantos tapices y tal vez un escudo o dos asintiendo para sí Hrayden dedicó su atención al pergamino que tenía sobre la mesa sus órdenes apenas se atrevía a sostenerlo con sus manos profanas leyó mentalmente las palabras una y otra vez grabando en su alma tanto su forma física como su significado teológico mi señor gracia preguntó en fiordel una voz tímida Hrayden alzó la cabeza Fion entró en la habitación y se arrojó al suelo en la postura de sumisión rozándolo con la frente Hrayden se permitió sonreír sabiendo que el penitente Artez no podía verle la cara tal vez hubiese esperanza todavía para Fion habla he hecho mal mi señor he actuado de manera contraria a los planes de nuestro señor Yadeth tu pecado fue la complacencia Artez la satisfacción ha destruido más naciones que ningún ejército y se han llevado las almas de más hombres que herejes hay en el Antris sí mi señor sigues teniendo que marcharte Artez dijo Hrayden los hombros del hombre se hundieron levemente entonces no hay esperanza para mí mi señor eso que habla es locura Arelena Artez no orgullo Fiordel Hrayden agarró al otro sacerdote por el hombro levántate hermano ordenó Fion alzó la cabeza con la esperanza brillando de nuevo en sus ojos tu mente puede haberse manchado de pensamientos arelenos pero tu alma sigue siendo Fiordel perteneces al pueblo elegido de Yadeth todo Fiordel tiene un lugar de servicio en su imperio regresa a nuestra patria ingresa en un monasterio para volver a familiarizarte con las cosas que has olvidado y se te encomendará otro modo de servir al imperio si mi señor Hrayden apretó con fuerza comprende esto antes de marchar Artez mi llegada es más una bendición de lo que puedes comprender no todas las obras de Yadeth están claras para ti no trates de averiguar qué piensa nuestro dios guardó silencio mientras calibraba su siguiente movimiento al cabo de un instante se decidió aquel hombre todavía tenía valor Hrayden tenía una oportunidad única para cambiar de un solo golpe mucha de la perversión de arelón en el alma de Fion mira ahí en la mesa Artez lee ese pergamino Fion miró la mesa y sus ojos encontraron el pergamino que allí había Hrayden le soltó para permitirle acercarse a la mesa y leerlo es el sello oficial del mismísimo Wyrn dijo Fion tomando el pergamino no solo su sello Artez dijo Hrayden esa es también su firma el documento que tienes en las manos fue escrito por su santidad en persona no es solo una carta es una escritura Fion abrió mucho los ojos y los dedos empezaron a temblarle el propio Wyrn entonces al comprender plenamente lo que sostenía en su indigna mano dejó caer el pergamino sobre la mesa con un gritito sin embargo no apartó los ojos de la carta estaba transfigurado leía las palabras con la voracidad de un hombre hambriento ante un trozo de carne pocas personas tenían la oportunidad de leer palabras escritas por la mano del profeta de yadez y sagrado emperador Hroydon le dio al sacerdote tiempo para leer el pergamino releerlo y volverlo a leer cuando Fion alzó por fin la cabeza había comprensión y gratitud en su rostro era bastante inteligente sabía lo que hubiesen requerido de él las órdenes si se hubiera quedado a cargo de Cae gracias murmuró Fion Hroydon asintió educadamente podrías haberlo hecho podrías haber cumplido las órdenes del Wyrn Fion negó con la cabeza mientras sus ojos corrían de nuevo al pergamino no gracia no podría haber no hubiese funcionado ni siquiera hubiese podido pensar teniendo eso sobre mi conciencia no envidio tu posición mi señor ya no regresa a Fjorden con mi bendición hermano dijo Hroydon sacando un sobrecito de una bolsa que había sobre la mesa dales esto a los sacerdotes de allí es una carta mía diciendo que aceptaste tu recolocación como debe hacerlo un siervo de Yadeh ellos se encargarán de que te asignen a un monasterio tal vez algún día se te permita dirigir de nuevo una capilla dentro de las fronteras de Fjorden sí mi señor gracias mi señor Fion se retiró cerrando la puerta tras de sí Hrayden se acercó a la mesa y sacó otro sobre idéntico al que le había entregado a Fion lo sostuvo unos instantes luego lo acercó a una de las velas de la mesa las palabras que contenía condenando al artez Fion por traidor y apóstata nunca serían leídas y el pobre y agradable artez nunca sabría cuánto peligro había corrido con tu permiso mi señor Gjorn dijo el sacerdote un dorven menor que había servido a las órdenes de Fion durante más de una década Hradin agitó la mano permitiendo al hombre que se marchara la puerta se cerró en silencio mientras el sacerdote salía de la habitación sin levantar la cabeza Fion había causado estragos entre sus subordinados incluso una pequeña debilidad se convertiría en un fallo enorme en dos décadas y los problemas de Fion eran cualquier cosa menos pequeños el hombre había sido negligente hasta el escándalo había dirigido una capilla sin orden cediendo ante la cultura arelena en vez de inculcar en la gente fuerza y disciplina la mitad de los sacerdotes que servían en CAE eran irremediablemente corruptos incluso hombres que apenas llevaban seis meses en la ciudad en las semanas siguientes Hrayden enviaría una auténtica flota de sacerdotes de vuelta a Fjorden tendría que elegir a un nuevo artez jefe para los que se quedaran por pocos que fueran llamaron a la puerta adelante dijo Hrayden había entrevistado a los sacerdotes uno a uno calibrando su grado de corrupción hasta el momento no le había impresionado ninguno artes dilaf dijo el sacerdote presentándose al entrar Hrayden alzó la cabeza el nombre y las palabras eran fiordel pero el acento no cazaba del todo parecía casi eres areleno preguntó Hrayden sorprendido el sacerdote inclinó la cabeza con el grado adecuado de su misión sus ojos sin embargo eran retadores como te hiciste sacerdote Derece preguntó Hrayden quería servir al imperio respondió el hombre su voz suavemente intensa jadez proporcionaba un camino no advirtió Hrayden no es desafío lo que hay en los ojos de este hombre es fervor religioso no abundaban los integristas en la religión Derece ese tipo de gente se sentía más atraída por la absoluta falta de normas de los misterios jesqueri que por la organización militar del Shuddereth sin embargo el rostro de aquel hombre ardía de fanatismo no era mala cosa Hrayden despreciaba esa falta de control pero a menudo los integristas le resultaban herramientas útiles jadez siempre proporciona un camino artes dijo Hrayden con cuidado sé más específico conocí a un artes teres y en duladel hace doce años me predicó y creí me dio ejemplares del do keseg y el do teres y los leí ambos en una noche el santo artes me envió de vuelta a arelón para que ayudara a convertir a la gente de mi país y me establecí en Rhein enseñé allí durante once años hasta el día en que me enteré de que habían construido una capilla de Ereci en la misma cae superé mi desagrado por los elantrinos consciente de que el sagrado yadez los había abatido con un castigo eterno y vine a unirme a mis hermanos fiordel traje conmigo a mis conversos la mitad de los creyentes de cae son los que vinieron conmigo de Rhein Fion se impresionó con mi diligencia me concedió el título de artez y me permitió seguir enseñando Hrain se frotó pensativo la mandíbula observando al sacerdote areleno sabes que lo que hizo el artez Fion está mal sí mi señor un artez no puede nombrar a otro cuando hablo con el pueblo nunca me refiero a mí mismo como sacerdote de derece solo como maestro un maestro muy bueno implicaba el tono de dilaf qué opinas del artez Fion preguntó Hrain era un necio sin disciplina mi señor su laxitud impidió que el reino de yadez creciera en arelón y ha dejado en ridículo a nuestra religión Hrain sonrió dilaf aunque no pertenecía a la raza elegida era obviamente un hombre que comprendía la doctrina y la cultura de su religión sin embargo ese ardor podía ser peligroso la salvaje intensidad de los ojos de dilaf apenas estaba bajo control habría que vigilarlo con mucha atención o habría que eliminarlo parece que el artez Fion hizo al menos una cosa bien aunque no tuviera la autoridad requerida dijo Hrain los ojos de dilaf ardieron aún con más fuerza al oír aquello te nombro artez de pleno derecho dilaf dilaf se inclinó tocando el suelo con la cabeza sus modales eran completamente fiordel y Hrain nunca había oído hablar tan bien a un extranjero la lengua sagrada aquel hombre podría ser útil en efecto después de todo una queja común contra el shud derez era que favorecía a los fiordel un sacerdote areleno contribuiría a demostrar que todos eran bienvenidos al imperio de yadez aunque los fiordel fueran más bienvenidos Hrain se felicitó por crear una herramienta tan útil completamente satisfecho hasta el momento en que Dilaf alzó la cabeza la pasión seguía brillando en sus ojos pero también había algo más ambición Hrain frunció levemente el ceño preguntándose si no acababan de manipularlo sólo podía hacer una cosa artes has jurado ser odid de algún hombre sorpresa los ojos de Dilaf se abrieron de par en par mientras miraban a Hrain brillando de inseguridad no mi señor bien entonces lo serás mío mi señor soy por supuesto tu humilde servidor serás más que eso artes dijo Hrain si eres mío yo seré tu Hroden tú serás mío en corazón y alma si sigues a Yadeth lo seguirás a través de mí si sirves al imperio lo harás bajo mis órdenes lo que quiera que pienses hagas o digas será por orden mía comprendido en los ojos de Dílaf ardía fuego si susurró el fervor del hombre no le permitía rechazar una oferta semejante aunque su rango inferior de artez no cambiaría ser Odiv de un Gjorn representaba un enorme aumento del poder y la respetabilidad de Dílaf estaba dispuesto a ser el esclavo de Hrayden si esa esclavitud lo llevaba más arriba era algo muy fiordel la ambición era la única emoción que Jadeth aceptaba con tanto agrado como la devoción bien dijo Hrayden entonces tu primera orden es seguir al sacerdote Fion tiene que estar subiendo al barco que vuelve a Fjorden en este mismo momento quiero que te asegures de que así lo hace si desembarca por algún motivo mátalo si mi Gjorn Dílaf se levantó del suelo por fin podía dar salida a su entusiasmo todo lo que Hrayden tenía que hacer era mantener ese entusiasmo enfocado en la dirección adecuada Hrayden se quedó de pie un momento cuando el loco Areleno se hubo marchado luego sacudió la cabeza y regresó a su mesa el pergamino todavía se encontraba tal como había caído de los dedos indignos de Fion Hrayden lo recogió con una sonrisa reverente no era un hombre que se complaciera con las posesiones ponía la mirada en logros mucho mayores que la simple acumulación de vagatelas inútiles sin embargo de vez en cuando aparecía un objeto tan único que Hrayden simplemente gozaba sabiendo que le pertenecía tales cosas no se poseían por su utilidad ni por su poder para impresionar a los demás sino porque poseerlas era un privilegio el pergamino era uno de esos objetos la propia mano del Wyrn lo había escrito delante de Hrayden era una revelación que procedía directamente de Yadeth una escritura con un único destinatario pocas personas llegaban a conocer a los nombrados por Yadeth e incluso entre los Gjörns las audiencias privadas eran raras recibir órdenes directamente de la mano del Wyrn era la más exquisita de las experiencias Hrayden contempló de nuevo las sagradas palabras aunque hacía tiempo que había memorizado hasta el último detalle atiende las palabras de Yadeth a través de su siervo el Wyrn Wulfton cuarto emperador y rey sumo sacerdote e hijo tu petición ha sido concedida ve a los pueblos paganos del oeste y anúnciales mi advertencia final pues aunque mi imperio es eterno mi paciencia se acabará pronto no dormiré mucho más dentro de una tumba de roca el día del imperio está cercano y mi gloria pronto brillará un segundo sol surgido de Fjorden las naciones paganas de Arelón y Teod han sido negras manchas en mi tierra durante demasiado tiempo tres cientos años han servido mis sacerdotes entre aquellos manchados por el antris y pocos han atendido su llamada sabe esto sumo sacerdote mis fieles guerreros están preparados y esperan sólo la palabra de mi Wyrn tienes tres meses para convertir al pueblo de Arelón al final de ese periodo los santos soldados de Fjorden caerán sobre la nación como depredadores a la casa rasgando y rompiendo la indigna vida de aquellos que no escuchan mis palabras sólo pasarán tres meses antes de la destrucción de todos cuantos se oponen a mi imperio el tiempo de mi ascensión se acerca hijo mío sé firme y sé diligente palabras de jadez señor de toda la creación a través de su servidor el wyern wolfen cuarto emperador de fjorden profeta del shuddereth gobernador del sagrado reino de jadez y regente de toda la creación el momento había llegado por fin sólo dos naciones resistían fjorden había recuperado su antigua gloria perdida doscientos años antes cuando el primer imperio se había hundido una vez más arelón y teod eran los dos únicos reinos que se resistían al dominio fjordel esta vez con el poder de la llamada santa de jadez detrás fjorden vencería luego con toda la humanidad unida bajo el mandato del wyern jadez podría alzarse de su trono subterráneo y reinar con gloriosa majestad y jadez sería el responsable de ello la conversión de arelón y teod era su urgente deber tenía tres meses para cambiar el temperamento religioso de una cultura entera una tarea monumental pero era vital que tuviera éxito si no lo tenía los ejércitos de fjorden destruirían todo ser viviente de arelón y de teod después las dos naciones aunque separadas por el agua eran iguales en raza religión y obstinación la gente tal vez no lo supiera todavía pero Hrayden era lo único que se interponía entre ellos y la aniquilación habían desafiado arrogantes a Yadeth y su pueblo durante demasiado tiempo Hrayden era su última oportunidad algún día lo llamarían su salvador capítulo 4 La mujer gritó hasta agotarse pidiendo ayuda suplicando piedad llamando a Domi arañó la ancha puerta dejando marcas de uñas en la película de mugre al cabo de un rato se desplomó en un silencioso montón temblando con sollozos ocasionales ver su agonía le recordó a Raoden su propio dolor el agudo aguijonazo de su dedo del pie la pérdida de su vida exterior no esperarán mucho más susurró Galladon la mano firme sobre el hombro de Raoden conteniendo al príncipe la mujer finalmente se puso en pie tambaleándose aturdida como si hubiera olvidado dónde se encontraba dio un único e inseguro paso a la izquierda la mano apoyada en la muralla como si eso fuera un consuelo una conexión con el mundo exterior en vez de la barrera que la separaba de él se acabó dijo Galladon así de fácil preguntó Raoden Galladon asintió ella ha elegido bien o al menos lo mejor que se puede elegir observa en un callejón situado directamente al otro lado del patio se agitaron unas sombras Raoden y Galladon estaban observando desde el interior de un desvencijado edificio de piedra uno de los muchos que flanqueaban la entrada al patio de Elantris las sombras se convirtieron en un grupo de hombres que se acercaron a la mujer con paso decidido y controlado hasta rodearla uno tendió la mano y se apoderó de su cesta de ofrendas a la mujer no le quedaban fuerzas para resistirse simplemente volvió a desplomarse Raoden sintió los dedos de Galladon clavarse en su hombro cuando involuntariamente tiró hacia adelante con intención de enfrentarse a los ladrones no es una buena idea colo susurró Galladon guarda tu valor para ti mismo si torcerte un dedo estuvo a punto de dejarte fuera de combate piensa cómo será uno de esos garrotes golpeando tu valiente cabecita Raoden asintió relajándose habían robado a la mujer pero no parecía que corriera ningún otro peligro dolía sin embargo mirarla no era una joven doncella tenía la recia figura de una mujer acostumbrada a parir hijos y a llevar adelante una casa una madre no una damisela las profundas arrugas de su rostro hablaban de sabiduría ganada duramente y de valor y de algún modo eso hacía que mirarla fuera más difícil si una mujer así podía ser derrotada por el antris qué esperanza había para Raoden te he dicho que había elegido bien continuó galladón puede que tenga un poco menos de comida pero no tiene ninguna herida ahora bien si se hubiera vuelto a la derecha como hiciste tú Zule habría quedado a la dudosa merced de los hombres de Shaor si hubiera seguido adelante entonces Anden habría tenido derecho a sus ofrendas el giro a la izquierda es decididamente mejor los hombres de carata se quedan con tu comida pero rara vez te hacen daño es mejor tener hambre que pasarte los próximos años con un brazo roto los próximos años preguntó Raoden volviéndose para mirar a su alto y oscuro compañero no habías dicho que nuestras heridas durarían una eternidad solo lo suponemos su le muéstrame un elantrino que haya conseguido no volverse loco hasta el fin de la eternidad y tal vez pueda demostrar la teoría cuánto suele durar aquí la gente un año tal vez dos que creías que éramos inmortales que porque no envejecemos duraremos para siempre no sé dijo Raoden dijiste que no podíamos morir no no podemos respondió galladón pero los cortes las magulladuras los dedos torcidos se acumulan solo se puede soportar hasta cierto punto se suicidan preguntó Raoden en voz baja esa no es una opción no la mayoría se quedan tirados murmurando o gritando pobres rulos cuánto tiempo llevas tú aquí entonces unos pocos meses eso fue otra impresión más que añadir a un montón ya bastante inestable Raoden había supuesto que galladón llevaba en el antris unos cuantos años el dula hablaba de la vida en aquel lugar como si hubiera sido su hogar durante décadas y fuera impresionantemente diestro en navegar por la enorme ciudad Raoden miró hacia el patio pero la mujer se había ido ya podría haber sido una de las criadas del palacio de su padre la esposa de un rico mercader o una simple ama de casa la shaod no respetaba las clases de todas tomaba por igual ella se había marchado tras entrar en el pozo abierto que era el antris él debería haber podido ayudarla y todo por una simple hogaza de pan y unas cuantas hortalizas mustias murmuró Raoden puede que no te parezca mucho ahora pero espera unos cuantos días y verás la única comida que entra en este lugar es en los brazos de los recién llegados espera Azule sentirás también el deseo hay que ser fuerte cuando llama el hambre tú lo haces no muy bien y solo llevo aquí unos meses no sé qué me impulsará a hacer el hambre dentro de un año Raoden hizo una mueca espera a que pasen mis treinta días antes de convertirte en una bestia primitiva por favor odiaría pensar que no valgo mi precio en carne calladón guardó silencio un instante luego se echó a reír no te asusta nada sule la verdad es que todo lo que hay aquí me asusta pero soy bueno ignorando el hecho de que estoy aterrorizado si alguna vez me doy cuenta de lo asustado que estoy probablemente me encontrarás intentando esconderme debajo de aquellas piedras del empedrado ahora cuéntame más sobre esas bandas galladón se encogió de hombros se apartó de la puerta rota y tomó una silla rota estudió sus patas y luego cuidadosamente se sentó se levantó justo a tiempo cuando las patas crujieron arrojó la silla con disgusto y se sentó en el suelo hay tres secciones en el antris sule y tres bandas la sección del mercado la gobierna Shaor ya conociste ayer a unos cuantos miembros de su corte aunque estaban demasiado ocupados lamiendo la mugre de tus ofrendas para presentarse en la sección del palacio encontrará Sakarata ella es quien tan amablemente ha librado a esa mujer de su comida hoy el último es Anden se pasa la mayor parte del tiempo en la zona de la universidad un hombre culto no un oportunista fue el primero en darse cuenta de que muchos de los textos más antiguos de la biblioteca estaban escritos en vitela los clásicos de ayer se han convertido en el almuerzo de mañana colo y dos domi juró rauden eso es atroz los antiguos pergaminos de el antris contienen innumerables obras originales tienen un precio incalculable galladón le dirigió una mirada resignada su le tengo que volver a repetirte mi discurso sobre el hambre de qué sirve la literatura cuando te duele tanto el estómago que los ojos te lloran ese argumento es terrible unos pergaminos de piel de cordero de hace dos siglos no pueden saber muy bien galladón se encogió de hombros mejor que la mugre de todas formas parece que anden se quedó sin pergaminos hace unos meses trataron de coser los libros pero no les salió muy bien me sorprende que no hayan intentado coserse unos a otros claro que lo han intentado dijo galladón por suerte algo nos pasa durante la shaod aparentemente la carne de un muerto no sabe demasiado bien colo de hecho es tan terriblemente amarga que nadie puede engullirla es bueno ver que el canibalismo haya sido descartado de una forma tan lógica como opción ya te lo he dicho su le el hambre obliga a la gente a hacer cosas raras y eso lo justifica todo sabiamente galladón no contestó raudan continuó hablas de hambre y dolor como si fueran fuerzas irresistibles cualquier cosa es aceptable si el hambre te obliga a hacerla suprime nuestras comodidades y nos convertimos en animales calladón negó con la cabeza lo siento sule pero así es como funcionan las cosas no tiene por qué ser así diez años no era tiempo suficiente incluso a pesar de la densa humedad de arelón a la ciudad le hubiese hecho falta más tiempo para deteriorarse tanto el antris parecía llevar siglos abandonada su madera se pudría su yeso y sus ladrillos se desintegraban incluso algunos edificios de piedra empezaban a desmoronarse y cubriéndolo todo la omnipresente película de mugre marrón raud se estaba acostumbrando a caminar por el irregular y resbaladizo empedrado trataba de mantenerse a salvo de la mugre pero la tarea resultaba imposible toda pared con la que rozaba y todo saliente que agarraba dejaban su marca en él los dos hombres recorrían despacio una calle ancha mucho más que ninguna de las de cae el antris había sido construida a una escala enorme y aunque el tamaño resultaba impresionante desde fuera sólo ahora comenzaba raudan a comprender lo gigantesca que era la ciudad callado ni él llevaban horas caminando y su compañero decía que todavía estaban relativamente lejos de su destino sin embargo no se apresuraban esa era una de las primeras cosas que le había enseñado galladón en el antris uno se tomaba su tiempo todo lo hacía el dula con precisión con movimientos relajados y cuidadosos el menor rasguño no importaba lo poco importante que fuera se añadía al dolor el antrino cuanto más cuidadoso era uno más vivía sin perder la cordura así pues raudan seguía a galladón tratando de remedar su paso atento cada vez que empezaba a parecerle excesiva tanta cautela le bastaba con mirar una de las numerosas formas que yacían acurrucadas en las aceras y las esquinas para que su determinación regresara los joed los llamaba galladón aquellos elantrinos que habían sucumbido al dolor perdidas sus mentes sus vidas no eran más que una tortura continua e implacable rara rara vez se movían aunque algunos tenían suficiente instinto primitivo para permanecer agazapados en las sombras la mayoría estaban callados aunque pocos permanecían completamente en silencio al pasar raudan oía sus murmullos gemidos y sollozos la mayoría repetía palabras y frases para sí mismos un mantra para acompañar al sufrimiento domi 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 tan hermosa una vez fue tan hermosa basta 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 haz que pare raudan se obligó a no oír las palabras su pecho empezaba a constreñirse como si sufriera con los pobres despojos sin rostro si prestaba demasiada atención se volvería loco antes de que el dolor se lo llevara sin embargo si dejaba vagar su mente invariablemente volvía a su vida en el exterior continuarían sus amigos sus reuniones clandestinas podrían Keane y Roeal mantener unido al grupo y que sería de su mejor amigo Lukell raudan apenas había podido llegar a conocer a la nueva esposa de Lukell ahora nunca llegaría a conocer a su primer hijo aún peores eran los pensamientos sobre su propio matrimonio nunca había conocido a la mujer con la que iba a casarse aunque había hablado con ella a través del seón en muchas ocasiones era en verdad tan lista e interesante como parecía nunca lo sabría y adón probablemente había ocultado la transformación de raudan y fingido que su hijo había muerto serini nunca llegaría a arelón en cuanto se enterara de la noticia se quedaría en teod y buscaría otro marido si al menos hubiera podido verla una sola vez pero esos pensamientos eran inútiles ya era un elantrino más así que se concentró en la ciudad resultaba difícil creer que elantris hubiera sido alguna vez la ciudad más hermosa de opelón probablemente del mundo la mugre era todo lo que veía la podredumbre y la erosión sin embargo bajo la suciedad se hallaban los restos de la antigua grandeza de elantris una torre lo que quedaba de un delicado bajo relieve grandes capillas y enormes mansiones arcos y columnas diez años antes esa ciudad había resplandecido con su propio brillo místico una ciudad de puro blanco y dorado nadie sabía qué había causado el rehod había quienes tenían la teoría la mayoría sacerdotes de rezi de que la caída de elantris había sido causada por dios los elantrinos anteriores al rehod habían vivido como dioses ellos mismos permitiendo otras religiones en arelón pero sufriéndolas igual que un amo deja que su perro lama la comida caída al suelo la belleza de elantris los poderes que poseían sus habitantes habían impedido que el común de la población se convirtiera al shukeseg por qué buscar una deidad invisible cuando tenías a dioses viviendo ante ti llegó con una tempestad eso sí lo recordaba raoden la tierra se estremeció una enorme grieta se abrió en el sur y todo arelón tembló con la destrucción elantris había perdido toda su gloria los elantrinos habían pasado de ser brillantes seres de pelo blanco a criaturas de piel tumefacta y cabeza calva como si sufrieran una horrible enfermedad en avanzado estado de deterioro elantris había dejado de brillar para volverse oscura y eso había sucedido hacía sólo diez años diez años no era tiempo suficiente la piedra no se desintegraba después de sólo una década de negligencia la suciedad no tendría que haberse amontonado tan rápidamente no con tan pocos habitantes la mayoría de los cuales estaban incapacitados era como si elantris estuviera empeñada en morir una ciudad suicida la zona del mercado de elantris dijo galladón este era uno de los mercados más colosales del mundo aquí venían mercaderes de todo o pelón para vender sus exóticos artículos a los elantrinos aquí también se podían comprar las más lujosas magias elantrinas no lo daban todo gratis colo se encontraban en el terrado de un edificio al parecer algunos elantrinos preferían los terrados a los tejados a dos aguas o las cúpulas pues en las azoteas podían sembrarse jardines ante ellos se extendía una zona de la ciudad muy parecida al resto de elantris oscura y ruinosa raud suponía que sus calles habían estado decoradas con los pintorescos toldos de los vendedores callejeros pero los únicos restos de aquello eran el ocasional harapo cubierto de mugre podemos acercarnos más preguntó rauden asomándose al alféizar para contemplar el mercado puedes hacerlo tú si quieres su le respondió galladón pero yo me quedo aquí a los hombres de shaor les gusta cazar gente probablemente sea uno de los pocos placeres que les quedan háblame entonces de shaor galladón se encogió de hombros en un lugar como este muchos buscan líderes alguien que los proteja un poco del caos como en cualquier sociedad los que son más fuertes a menudo acaban al mando shaor es alguien que encuentra placer en controlar a los demás y por algún motivo los elantrinos más salvajes y moralmente corruptos encuentran el modo de contactar con él y consigue recibir las ofrendas de un tercio de los recién llegados preguntó ra orden bueno shaor se ocupa pocas veces de tales cosas pero sí sus seguidores se quedan con un tercio de las ofrendas porque establecen el compromiso si los hombres de shaor son tan incontrolables como estás dando a entender que les convenció para aceptar un acuerdo tan arbitrario las otras bandas son tan grandes como la de shaor su le explicó galladón en el exterior la gente tiende a convencerse de su propia inmortalidad nosotros somos más realistas uno rara vez gana una batalla sin al menos unas cuantas heridas y aquí incluso un par de cortes superficiales son más devastadores y más agónicos que una rápida decapitación los hombres de shaor son salvajes pero no son idiotas del todo no lucharán a menos que tengan la seguridad de vencer o una recompensa prometedora crees que fue tu físico el que impidió que ese hombre te atacara ayer no estaba seguro admitió raudan el menor indicio de que pudieras contra atacar es suficiente para espantar a esa gente su le dijo galladón por el plazar de torturarte no merece la pena arriesgarse a que les devuelvas el golpe raudan se estremeció de pensarlo muéstrame dónde viven las otras bandas la universidad y el palacio hacían frontera una con el otro según galladón carata y anden mantenían una tregua inestable y normalmente había guardias en ambos lados vigilando una vez más el compañero de raudan lo llevó al terrado de un edificio al que subieron por un tramo de escaleras que no ofrecía ninguna seguridad sin embargo después de subirlas y estar a punto de caer cuando uno de los escalones se hundió bajo su peso raudan tuvo que admitir que la vista merecía el esfuerzo el palacio de el antris era lo bastante grande para resultar magnífico a pesar del inevitable deterioro cinco cúpulas remataban cinco alas cada una con una torre majestuosa sólo una de las torres la del centro estaba todavía intacta pero se erguía airosa y era con diferencia la estructura más alta que raudan hubiese visto se dice que ese es el centro exacto de el antris le contó galladón señalando la torre con un gesto antiguamente se podían subir las escaleras que se enroscan a su alrededor y contemplar desde allí la ciudad entera hoy en día yo no me fiaría colo la universidad era grande pero no tan magnífica cinco o seis edificios chatos y alargados y muchos espacios despejados probablemente los antiguos terrenos de los jardines que habrían sido devorados hasta las raíces hacía tiempo por los hambrientos habitantes de el antris carata es a la vez la más dura y la más permisiva de los jefes de bandas dijo galladón contemplando la universidad había algo extraño en sus ojos como si estuviera viendo cosas que raoden no podía ver continuó la descripción con su característico tono como si su boca no fuera consciente de que su mente estaba enfocada en otra parte no suele aceptar miembros nuevos en su banda y es enormemente territorial los hombres de shaor podrían perseguirte si entraras en su territorio pero sólo si les apetece carata no soporta a ningún intruso sin embargo si dejas a carata en paz ella te deja en paz a ti y rara vez hace daño a los recién llegados cuando se queda con su comida ya la has visto siempre se apodera de la comida personalmente tal vez no se fía de sus esbirros tal vez dijo ra orden que más sabes de ella no mucho los jefes de los grupos de ladrones violentos no tienden a ser de los que se pasan la tarde charlando y ahora quien se toma las cosas a la ligera dijo ra orden con una sonrisa eres una mala influencia sule se supone que los muertos no son alegres de todas formas lo único que puedo decirte de carata es que no le gusta mucho estar en el antris raudan frunció el ceño y a quien sí todos odiamos el antris sule pero pocos tenemos valor para intentar escapar han capturado a carata tres veces ya en cae siempre en las inmediaciones del palacio del rey una vez más y los sacerdotes la mandarán quemar que quiere del palacio no ha tenido la amabilidad de explicármelo respondió galladón la mayoría de la gente piensa que pretende asesinar al rey y adón al rey y que conseguiría con eso venganza saciar su sed de sangre muy buenos motivos cuando ya estás condenada colo raudan frunció el ceño tal vez vivir con su padre un paranoico obsesionado con la idea de ser asesinado lo había inmunizado pero asesinar al rey no le parecía un objetivo factible que hay del otro jefe de banda and preguntó galladón contemplando la ciudad dice que era un noble antes de que lo desterraran aquí un varón creo ha intentado establecerse como monarca de el antris y está increíblemente molesto porque carata controla el palacio celebra cortes diciendo que dará de comer a aquellos que se unan a él aunque todo lo que han conseguido hasta ahora son unos cuantos libros cocidos también hace planes para atacar cae que preguntó raoden con sorpresa atacar no lo dice en serio pero es buena propaganda asegura que tiene un plan para liberar el antris y con eso ha conseguido bastantes seguidores sin embargo también es brutal carata solo hace daño a la gente que intenta colarse en el palacio a anden es famoso por celebrar juicios a capricho personalmente suele no creo que esté muy cuerdo raoden frunció el seño si este anden había sido realmente un varón lo hubiese conocido sin embargo no le sonaba el nombre o bien anden había mentido sobre su pasado o había elegido un nombre distinto después de entrar en el antris raoden estudió la zona situada entre la universidad y el palacio algo había llamado su atención tan mundano que no le hubiese dirigido una segunda mirada de no haber sido el primero que veía en el antris eso es un pozo preguntó incierto callado la sintió el único que hay en la ciudad como es posible servicio de fontanería en casa su le cortesía de la magia a hondor los pozos no eran necesarios entonces porque abrieron ese creo que lo utilizaban en las ceremonias religiosas varias congregaciones elantrinas necesitaban agua acabada de recoger de un río entonces el río are del corre por debajo de la ciudad dijo raud por supuesto por dónde sino colo raud en entornó los ojos pensativo pero no dio ninguna explicación mientras seguía contemplando la ciudad vio una pequeña bola de luz que flotaba en una de las calles de abajo el seón deambulaba sin rumbo flotando ocasionalmente en círculos estaba demasiado lejos para distinguir el ahón de su centro callado advirtió lo que estaba mirando raud en un seón comentó el dula no son raros en la ciudad es cierto entonces preguntó raud en gallado asintió cuando el amo de un seón es alcanzado por la shaod el seón se vuelve loco hay varios flotando por la ciudad no hablan solo flotan sin mente raud en apartó la mirada desde que lo habían arrojado a el antris había evitado pensar en su propio seón y en raud en había oído decir lo que les pasaba a los seones cuando sus amos se convertían en elantrinos calladon contempló el cielo va a llover raud en alzó una ceja hacia el cielo sin nubes si tú lo dices fíate de mí tendríamos que ponernos a cubierto a menos que quieras pasarte los próximos días con la ropa mojada es es difícil encender fuego en elantris la madera está demasiado mojada o demasiado podrida para arder a dónde debemos ir galladon se encogió de hombros elige una casa azule es muy posible que no esté habitada habían dormido la noche anterior en una casa abandonada pero raudén tuvo una idea dónde vives galladón en duladel respondió inmediatamente galladón me refiero a hoy en día galladón pensó un momento mirando a raudén con incertidumbre entonces tras encogerse de hombros le indicó que lo siguiera por las inestables escaleras ven libros exclamó raudén entusiasmado no tendría que haberte traído aquí murmuró galladón ahora no me libraré nunca de ti galladón había guiado a raudén a lo que parecía una bodega vacía pero que había resultado ser algo bastante distinto el aire era más seco aunque estaba bajo tierra y mucho más frío también como para revocar sus anteriores reservas sobre el fuego galladón había sacado una antorcha de un hueco oculto y la había encendido con un poco de pedernal y acero lo que reveló la luz era en efecto sorprendente parecía el estudio de un erudito en las paredes había pintados aones los místicos caracteres antiguos anteriores al lenguaje aónico y varios estantes de libros como encontraste este lugar preguntó raudén ansiosamente me tropecé con él dijo galladón encogiéndose de hombros todos estos libros tal vez contienen el secreto que se esconde tras los aones galladón dijo raudén sacando uno estaba un poco mohoso pero todavía resultaba legible lo has pensado alguna vez los aones la magia de elantris dicen que antes del reod los elantrinos podían crear hechizos poderosos solo dibujando aones ah te refieres a esto preguntó el hombretón de piel oscura alzando la mano dibujó un símbolo en el aire aondeo y su dedo dejó una brillante línea blanca detrás raudén se quedó boquiabierto y el libro se le cayó de las manos los aones históricamente sólo los elantrinos habían podido convocar el poder oculto en ellos ese poder se suponía desaparecido se decía que se había perdido con la caída de elantris calladón le sonrió a través del brillante símbolo que flotaba en el aire entre ambos capítulo 5 domi misericordioso de dónde ha salido ese preguntó sorprendida a serení el guión avanzó hacia el trono del rey con la arrogancia característica de su clase llevaba la brillante armadura rojo sangre de un sumo sacerdote derece y una extravagante capa escarlata ondeando tras de sí aunque iba desarmado el suyo era un traje para impresionar y a pesar de lo que pensaba serení sobre los guión tuvo que admitir que resultaba efectivo naturalmente era más que nada para alardear incluso en la sociedad castrense de fjorden pocos podían caminar tan fácilmente como ese guión con la armadura completa el metal era probablemente tan fino y liviano que de nada hubiese servido en una batalla el guión pasó ante ella sin dirigirle una segunda mirada los ojos enfocados directamente en el rey era joven para tratarse de un guión probablemente de cuarenta y tantos años y en su pelo negro corto y bien cuidado había apenas trazas de gris sabías que había presencia de rezi en el antres mi señora dijo ash flotando junto a ella como de costumbre uno de los dos únicos seones presentes en la sala porque debería sorprenderte ver a un sacerdote fiordel ese es todo un guión ash solo hay veinte en el imperio fiordel puede que haya algunos creyentes de rezi en cae pero no los suficientes para recibir la visita de un sumo sacerdote los guión son extremadamente avaros de su tiempo ser ni vio como el hombre de fiorden avanzaba por la sala abriéndose paso a través de la multitud como un ave en una nube de insectos vamos le susurró a ash rodeando la multitud para situarse en la parte delantera de la sala no quería perderse lo que dijera el guión no tendría que haberse molestado cuando el hombre habló su firme voz resonó en el salón del trono rey adón dijo haciendo tan solo un leve gesto con la cabeza en vez de inclinarla yo el guión reyden os traigo un mensaje del wirn wolften cuarto cree que es hora de que nuestras dos naciones compartan más que una frontera común hablaba con el cargado y melódico acento de un fiordel nativo y adón alzó la mirada de los legajos que estaba consultando sin molestarse en disimular su seño fruncido que más quiere el wirn ya tenemos un tratado comercial con fiorden su santidad teme por las almas de vuestros súbditos majestad dijo jreiden bien entonces que los convierta siempre he dado a vuestros sacerdotes completa libertad para predicar en arelón el pueblo responde demasiado lentamente majestad requiere un empujón una señal si queréis el wirn piensa que es hora de que vos mismo os convirtáis al shu derez esta vez yadón no se molestó en disimular su malestar ya creo en shukoraz sacerdote servimos al mismo dios derezí es la única forma verdadera del shu keseg replicó hrayden ominosamente yadón agitó una mano despectivo no me preocupan las peleas entre las dos sectas sacerdote ve y convierte a quien no crea todavía hay muchos arelenos que siguen la antigua religión no deberías despreciar tan a la ligera la oferta del wirn le advirtió el guión sinceramente sacerdote tenemos que soportar esto tus amenazas no tienen ningún peso fjorden no ha tenido ninguna influencia real desde hace dos siglos crees seriamente que puedes intimidarme con lo poderosos que un día fuisteis los ojos de hrein se volvieron peligrosos fjorden es más poderoso ahora que nunca de verdad preguntó yadon donde está vuestro vasto imperio donde están vuestros ejércitos cuántos países habéis conquistado en el último siglo tal vez algún día os deis cuenta de que vuestro imperio se desplomó hace trescientos años hrein se mantuvo en silencio un instante luego repitió su gesto de saludo y se dio media vuelta agitando la capa dramáticamente mientras se encaminaba hacia la puerta sin embargo las oraciones de sarini no fueron escuchadas no se la pisó y tropezó justo antes de salir hrein se volvió para echar una última ojeada a la sala del trono no obstante su mirada encontró a sarini en vez de al rey sus ojos se cruzaron un momento y ella pudo ver un leve atisbo de confusión mientras el hombre estudiaba su inusitada altura y sus rubios cabellos teoizos cuando por fin se marchó la sala estalló en un centenar de conversaciones diferentes el rey a don bufó y volvió a sus legajos no se da cuenta susurró sarini no lo comprende comprender que mi señora preguntó ash lo peligroso que es ese guión su majestad es un mercader mi señora no un verdadero político no ve las cosas igual que tú incluso así dijo sarini hablando tan bajo que sólo ash podía oírla el rey a don debería tener la suficiente experiencia para reconocer que lo que le ha dicho hrayden es cierto al menos en lo referido a fjorden los wyrns son más poderosos ahora que hace siglos incluso que en la cima del antiguo imperio es difícil ver más allá del poder militar sobre todo cuando se es un monarca relativamente nuevo dijo ash al rey a don no le cabe en la cabeza que el ejército de sacerdotes de fjorden pueda ser más influyente de lo que fueron sus guerreros serini se frotó la mejilla un instante pensativa bueno ash al menos ahora no tienes que preocuparte de que yo cause demasiado revuelo entre la nobleza de cae lo dudo mucho mi señora como si no vas a pasar el tiempo ay ash dijo ella dulcemente porque perderlo con un puñado de nobles incompetentes cuando puedo probar mi inteligencia con todo un guión entonces más seria añadió el huirn elige bien a sus sacerdotes si yadón no vigila a ese hombre y no parece probable que lo haga hray convertirá a esta ciudad bajo sus barbas de qué servirá el sacrificio de mi matrimonio para teod y la propia arelón si se entrega a nuestros enemigos puede que estés exagerando mi señora dijo ash con un latido las palabras le resultaban familiares parecía que ash sentía la necesidad de decírselas cada día serene negó con la cabeza esta vez no lo de hoy ha sido una prueba ash ahora hrayden se sentirá justificado para emprender sus acciones contra el rey se ha convencido a sí mismo de que arelón está en efecto gobernada por un blasfemo intentará encontrar un modo de derrocar a yadón y el gobierno de arelón caerá por segunda vez en diez años esta vez no será la clase mercantil la que llene el hueco del liderazgo serán los sacerdotes de rezi entonces vas a ayudar a yadón dijo ash divertido es mi rey soberano a pesar de que opinas que es insufrible absolutamente cualquier cosa es preferible al dominio fiordel además tal vez me equivoqué con yadón las cosas tampoco habían ido tan tan mal entre ambos desde aquel primer embarazoso encuentro el día de su llegada yadón prácticamente la había ignorado en el funeral de raudén cosa que a sarini le había parecido bien había estado demasiado ocupada buscando discrepancias en la ceremonia por desgracia el acontecimiento se había desarrollado con un decepcionante grado de ortodoxia y ningún noble predominante se traicionó dejando de asistir o pareciendo demasiado culpable durante los ritos funerarios sí dijo ella tal vez yadón y yo podamos llevarnos bien simplemente ignorándonos en nombre del ardiente domi qué estás haciendo en mi corte muchacha exclamó el rey tras ella serene alzó los ojos al cielo con resignación y ash latió una risa silenciosa mientras ella se volvía para enfrentarse al rey yadón qué preguntó tratando de parecer inocente tú ladró yadón señalándola estaba incomprensiblemente de mal humor aunque por supuesto según había oído ella yadón estaba rara vez de buenas no comprendes que las mujeres no pueden venir a mi corte a menos que hayan sido invitadas serene parpadeó confundida nadie me había dicho nada majestad dijo tratando intencionadamente de parecer que no tenía nada en la cabeza yadón gruñó algo sobre la estupidez de las mujeres sacudiendo la cabeza por su obvia falta de inteligencia sólo quería ver las pinturas dijo serene fingiendo temblor en la voz como si estuviera a punto de llorar yadón levantó la mano enseñando la palma como para detener la llantina y volvió a sus legajos serene apenas pudo evitar sonreír mientras se secaba los ojos y pretendía estudiar el cuadro que tenía detrás eso no me lo esperaba dijo ash en voz baja me ocuparé de yadón más tarde murmuró serene tengo alguien más importante de quien preocuparme ahora nunca creí que llegaría a ver el día en que tú nada menos te adaptarías al estereotipo femenino aunque haya sido sólo una actuación que preguntó serene parpadeando yo actuar ash bufó sabes nunca nunca entendido cómo los eones conseguir hacer sonidos como ese no tenéis nariz como podéis bufar años de práctica mi señora repuso ash de verdad que voy a tener que sufrir tus lloros cada vez que hables con el rey serene se encogió de hombros espera que las mujeres sean tontas así que seré tonta es mucho más fácil manipular a la gente cuando cree que no tienes seso suficiente para acordarte de tu nombre y ni gritó de pronto una voz eres tú la voz profunda y ronca le resultaba extrañamente familiar era como si quien hablaba tuviera la garganta irritada aunque serene nunca había oído a nadie con la garganta irritada gritar tan fuerte serene se volvió vacilante un hombre enorme más alto más ancho más grueso y más musculoso de lo que parecía posible se abrió paso hacia ella entre la multitud iba vestido con un ancho jubón de seda azul serene se estremeció al pensar en cuántos gusanos habían hecho falta para tejerlo y los pantalones de organdí de los cortesanos arelenos eres tú exclamó el hombre creíamos que no vendrías hasta dentro de una semana ash murmuró serene mí quién es este lunático y qué quiere de mí me resulta familiar mi señora lo siento mi memoria no es lo que era dijo el hombretón envolviéndola en un abrazo de oso fue una extraña sensación su mitad inferior quedó semi aplastada contra su enorme tripa mientras que la cara se le hundía en un pecho duro y musculoso serene resistió las ganas de gemir esperando y deseando que el hombre la soltara antes de desmayarse ash probablemente iría a buscar ayuda si su cara empezaba a cambiar de color por fortuna el hombre la soltó antes de que se asfixiara la sujetó por los hombros y la mantuvo a la distancia de sus brazos has cambiado la última vez que te vi solo me llegabas a las rodillas examinó su alta figura bueno dudo que alguna vez fueras tan baja pero desde luego no me llegabas más arriba de la cintura tu madre siempre decía que eras larguirucha serene sacudió la cabeza la voz le era levemente familiar pero no era capaz de situar sus rasgos normalmente tenía buena memoria para las caras a menos que hunky k preguntó vacilante gracioso domi que le ha pasado a tu barba los nobles arelenos no llevan barba pequeña hace años que no llevo era él la voz era distinta el rostro sin barba desconocido pero los ojos eran los mismos serene recordaba haber mirado aquellos grandes ojos castaños siempre llenos de humor hunky k murmuró distraída donde está mi regalo su tío king se echó a reír su extraña voz rasposa producía un sonido más parecido a un silbido que a una risa hunky k es la deformación fonética de uncle king tío k en inglés esas eran siempre las primeras palabras que ella pronunciaba cuando él acudía de visita su tío le traía los regalos más exóticos delicias tan extravagantes que incluso resultaban únicas para la hija de un rey me temo que esta vez se me ha olvidado el regalo pequeña serene se ruborizó sin embargo antes de poder forzar una disculpa hunky k pasó un brazo enorme por su hombro y se dispuso a sacarla del salón del trono ven tienes que conocer a mi esposa como qué esposa preguntó serene había pasado más de una década desde la última vez que había visto a keane pero recordaba una cosa con toda claridad su tío era un solterón y redento además de un pícaro empedernido hunky k se ha casado tú no eres la única que ha crecido en los diez últimos años cro k ah y por simpático que sea oírte llamarme hunky k probablemente ahora querrás llamarme tío k serene volvió a ruborizarse hunky k había sido la creación de una niña incapaz de pronunciar el nombre de su tío como le va a tu padre preguntó el hombre tón sigue actuando de manera adecuadamente regia supongo está bien tío respondió ella aunque estoy segura de que se sorprendería si te encontrara viviendo en la corte de arelón lo sabe no cree que te marchaste en uno de tus viajes y te afincaste en una isla lejana serene si eres una mujer tan lista como eras de niña deberías haber aprendido a distinguir la verdad de las fábulas la declaración le cayó encima como un jarro de agua helada ella recordaba vagamente haber visto zarpar el barco de su tío un día y haberle preguntado a su padre cuando iba a volver hunky k el rostro de eventeo era triste cuando respondió que esa vez hunky k emprendía un largo larguísimo viaje pero por qué preguntó ella todo este tiempo has estado viviendo a sólo unos cuantos días de viaje de casa y nunca viniste a visitarnos dejemos las historias para otro día pequeña dijo k sacudiendo la cabeza ahora tienes que conocer a ese monstruo de mujer que finalmente consiguió capturar a tu tío la esposa de k era difícilmente un monstruo de hecho era la mujer madura más hermosa que serene había visto daora tenía un rostro fuerte de rasgos marcados y cabellos castaños bellamente peinados no era lo que serene asociaba con su tío pero naturalmente sus recuerdos más recientes de keen tenían más de una década la enorme mansión de keen parecida a un castillo no resultó ninguna sorpresa serene recordaba que su tío había sido una especie de mercader y sus recuerdos quedaban engrandecidos por los caros regalos y las exóticas ropas que lucía keen era no sólo el hijo menor del rey sino que además había sido un comerciante de enorme éxito la mayor sorpresa fueron los hijos a pesar de que serene sabía que estaba casado no podía conciliar sus recuerdos del indomable hunky k con el concepto de paternidad sus prejuicios se fueron al traste en cuanto keen y da hora abrieron la puerta del comedor de la mansión papá está en casa gritó la voz de una niña pequeña sí papá está en casa dijo keen con voz sufrida y no no he traído nada sólo he estado fuera unos minutos no me importa lo que me hayas traído o me hayas dejado de traer sólo quiero comer la que hablaba una niña de unos diez años lo hacía muy seria casi como una adulta llevaba un vestido rosa con un lazo blanco y una maraña de pelo rubio rubio en la cabeza cuando no quieres comer tú kise preguntó con expresión agria un niño pequeño casi idéntico a la niña niños no pelees dijo da hora con firmeza tenemos una invitada serene declaró keen te presento a tus primos kise y da horn los dos mayores dolores de cabeza en la vida de tu pobre tío vamos papá sabes que te habrías vuelto loco de aburrimiento sin ellos dijo un hombre desde la puerta del fondo el recién llegado era de estatura arelena media lo que significaba que era unos cinco centímetros más bajo que sarini esbelto de rostro aguileño y sorprendentemente guapo llevaba el pelo con la raya en medio y le caía sobre las mejillas una mujer de pelo negro se encontraba a su lado los labios levemente fruncidos mientras estudiaba a sarini el hombre le hizo una leve reverencia a sarini su alteza dijo apenas con una leve sonrisa en los labios mi hijo lukel explicó keen tu hijo preguntó sarini con sorpresa podía aceptar a hijos pequeños pero lukel tenía apenas unos pocos años más que ella eso significaba no dijo keen negando con la cabeza lukel es hijo del matrimonio anterior de da hora no es que eso me convierta en menos hijo suyo dijo lukel con una ancha sonrisa no podrás escapar fácilmente de tu responsabilidad el propio domi no se atrevería a hacerse responsable de ti dijo keen lo acompaña jaya tu hija preguntó serene mientras jaya hacía una reverencia no era explicó la mujer de pelo oscuro la voz cargada de acento eres fior del preguntó serene el pelo había sido una pista pero el nombre y el acento eran inconfundibles sbordizana corrigió jaya no es que fuera muy distinto el pequeño reino de sborden no era más que una provincia fiordel jaya y yo estudiamos juntos en la universidad sbordizana explicó lukel nos casamos el mes pasado enhorabuena dijo serene es agradable saber que no soy la única recién casada presente serene pretendía hacer un comentario desenfadado pero fue incapaz de apartar la amargura de su voz sintió la enorme mano de keen posarse sobre su hombro lo siento in dijo en voz baja no iba a comentarlo pero te merecías algo mejor que esto siempre fuiste una niña muy feliz no es una gran pérdida para mí contestó serene con una indiferencia que no sentía no lo conocía tío incluso así habrá sido una sorpresa dijo daora puede decirse que sí reconoció serene si te ayuda el príncipe raoden era un buen hombre dijo keen uno de los mejores que he conocido si supieras algo de política arelena comprenderías que no uso esas palabras a la ligera cuando me refiero a un miembro de la corte de yadón serene asintió levemente una parte de ella se alegró de no haberse equivocado al juzgar a raoden a partir de sus cartas otra parte pensó que habría sido más sencillo continuar pensando que era igual que su padre ya basta de hablar de príncipes muertos decidió una voz pequeña pero insistente desde la mesa si no comemos pronto papá tendrá que dejar de quejarse de mí porque estaré muerta si keen reconoció ahora deberías ir a las cocinas y asegurarte de que tu festín no se está quemando keen hizo una mueca he puesto cada plato a cocinar siguiendo un plan preciso sería imposible que uno el hombretón se interrumpió para holisquear maldijo y salió de estampida de la habitación tío keen está preparando la cena preguntó serene sorprendida tu tío es uno de los mejores cocineros de esta ciudad querida dijo daora tío keen repitió serene cocinero daora asintió como si fuera lo más normal del mundo keen ha viajado a más sitios que nadie de arelón y ha traído recetas de cada uno de esos sitios creo que esta noche está preparando algo que aprendió en jindo significa eso que vamos a comer insistió kaize odio la comida jindo esa se quejó daorne su voz casi indistinguible de la de su hermana lleva demasiadas especias no te gusta nada a menos que lleve un montón de azúcar se burló lukel revolviendo el pelo de su hermanastro daorne ve y llama a adien otro preguntó serene daora asintió el último hermano de lukel probablemente estará durmiendo dijo kaize adien siempre está durmiendo creo que es porque su mente solo está medio despierta kaize las niñas pequeñas que dicen esas cosas de sus hermanos suelen acabar en la cama sin cenar le advirtió daora daorne venga no pareces una princesa dijo kaize la niña estaba sentada primorosamente en su silla junto a serene el comedor tenía un aspecto acogedor casi como si se tratara de un estudio forrado de paneles de madera oscura y lleno de recuerdos de los viajes de kine qué quieres decir preguntó serene tratando de deducir cómo se manejaban los extraños cubiertos yindoeses había dos uno con un extremo afilado y el otro con un extremo plano todos los demás los utilizaban como si fueran una segunda naturaleza para ellos y serene estaba decidida a no preguntar nada lo descubriría por su cuenta o no conseguiría comer mucho lo segundo parecía mucho más probable bueno para empezar eres demasiado alta dijo kaize kaize le advirtió su madre amenazadora bueno es verdad todos los libros dicen que las princesas son delicadas no estoy exactamente segura de lo que significa eso pero no creo que ella lo sea soy teo isa dijo serene consiguiendo trinchar algo que parecía un trozo de gamba adobada somos así de altos papá es también teo hizo kaize dijo da orn y ya ves lo alto que es pero papá está gordo señaló kaize porque no estás gorda tú serene keen que acababa de asomar por una de las puertas de la cocina golpeó al pasar como sin querer la cabeza de su hija con el fondo de una bandeja justo lo que pensaba murmuró escuchando la reverberación metálica de la bandeja tienes la cabeza completamente hueca supongo que eso explica muchas cosas kaize se frotó petulante la cabeza antes de volver su atención a la comida murmurando sigo pensando que las princesas deberían ser más pequeñas además se supone que las princesas tienen buenos modales a la mesa la prima serene ha derramado la mitad de la comida quien ha oído hablar de una princesa que no sepa usar los palillos maipón serene se ruborizó y contempló los cubiertos extranjeros no le hagas caso sonrió Keen colocando en la mesa otro plato de suculento olor esto es comida yindoesa se hace con tanta grasa que si la mitad no acaba en el suelo algo va mal acabarás por pillarles el tranquillo a esos palillos puedes usar una cuchara si quieres le ofreció Daorn adien siempre lo hace los ojos de serene se dirigieron inmediatamente al cuarto hijo adien era un muchacho de rostro delgado adolescente tenía la tez blanca y una expresión extraña e inquietante comía con torpeza con movimientos bruscos y sin control mientras lo hacía murmuraba para sí repetía números le pareció a serene ella había visto a otros niños así antes niños cuyas mentes no estaban completamente sanas papá la comida está deliciosa dijo lukel distrayendo la atención de su hermano creo que es la primera vez que preparas este plato de gambas se llama haico dijo keen con voz rasposa lo aprendí de un mercader que estuvo de paso mientras tú estudiabas en sborden el año pasado 17 millones 400 mil 772 murmuró adien son los pasos que hay hasta sborden serene se distrajo un momento con la suma de adien pero el resto de la familia no le prestó atención así que ella hizo lo mismo está verdaderamente rico tío dijo serene nunca te habría imaginado de cocinero siempre me ha gustado explicó keen sentándose en su silla os habría preparado algunas cosas cuando os visitaba en teod pero la jefa de cocineros de tu madre tenía la absurda idea de que la realeza no tenía nada que hacer en las cocinas intenté explicarle que en cierto modo las cocinas eran un poco mías pero ella siguió sin dejarme meter un pie allí dentro para preparar una comida bueno bueno pues no nos hizo ningún favor dijo serene tú no preparas siempre la comida no keen negó con la cabeza afortunadamente no da hora es bastante buena cocinera serene parpadeó sorprendida quieres decir que no tenéis una cocinera que os prepare las comidas keen y da hora negaron con la cabeza al unísono papá es nuestro cocinero dijo kaise no hay criados ni mayordomos tampoco preguntó serene había supuesto que la falta de servicio se debía a un extraño deseo por parte de keen de hacer que aquella comida concreta fuera íntima ninguno dijo keen pero por qué keen miró a su esposa luego a serene serene sabes qué ocurrió aquí hace diez años el reod preguntó serene el castigo sí pero sabes lo que significa eso serene reflexionó un momento luego se encogió levemente de hombros el fin de los elantrinos keen asintió probablemente nunca has visto a un elantrino todavía eras joven cuando apareció el reod es difícil explicar cuánto cambió este país cuando golpeó el desastre elantris era la ciudad más hermosa del mundo créeme he estado en todas partes era un monumento de piedra resplandeciente y metal lustroso y sus habitantes parecían cincelados en los mismos materiales entonces cayeron sí lo he estudiado asintió serene su piel se volvió oscura con manchas negras y empezó a caérseles el pelo de la cabeza puedes decirlo como lo cuentan los libros dijo Keane pero no estabas aquí cuando sucedió no sabes el horror que produce ver a unos dioses convertirse en monstruos horribles su caída destruyó al gobierno areleno y hundió el país en el caos más absoluto hizo una breve pausa luego continuó fueron los criados los que iniciaron la revolución serene el mismo día en que sus amos cayeron los criados se volvieron contra ellos algunos sobre todo la nobleza actual del país dicen que fue porque la clase baja de el antris era tratada demasiado bien que su naturaleza ociosa los llevó a derrocar a sus antiguos gobernantes al primer signo de debilidad creo que fue sencillamente miedo miedo ignorante de que los elantrinos tuvieran una enfermedad vil mezclado con el terror que surge cuando alguien a quien has adorado cae ante ti fuera como fuese los criados causaron el peor daño primero en pequeños grupos luego en un tumulto increíblemente destructivo mataron a todo elantrino que pudieron encontrar los elantrinos más poderosos cayeron primero pero la matanza alcanzó también a los más débiles no se limitó tampoco a los elantrinos la gente atacaba a las familias los amigos e incluso a aquellos a quienes los elantrinos habían nombrado para un cargo daora y yo lo vimos todo horrorizados y agradecidos de que no hubiera ningún elantrino en la familia a partir de esa noche no hemos podido convencernos a nosotros mismos para contratar sirvientes no es que los necesitemos dijo daora te sorprendería descubrir cuántas cosas puedes hacer tú sola sobre todo cuando tienes un par de niños dispuestos a hacer el trabajo sucio dijo Keane con una sonrisa pícara para eso es para lo único que servimos papá preguntó lukel con una carcajada para fregar suelos es el único motivo que he encontrado para tener hijos dijo Keane tu madre y yo tuvimos a da horn porque decidimos que necesitábamos otro par de manos para limpiar las escupideras papá por favor dijo Keane estoy intentando comer que Domi el misericordioso ayude al hombre que interrumpa la cena de Keane se rió lukel la princesa Keane perdona lo corrigió la niña anda de modo que mi niña pequeña es ahora princesa preguntó divertido Keane si serini puede serlo entonces yo también después de todo tú eres su tío y eso te convierte en príncipe no papá técnicamente sí dijo Keane aunque no creo que tenga oficialmente ningún título ya probablemente te echaron a patadas porque hablaste de escupideras durante la cena dijo Keane los príncipes no pueden hacer ese tipo de cosas sabes son unos modales horribles a la mesa por supuesto dijo Keane con una sonrisa cariñosa me pregunto como no me había dado cuenta antes así pues continuó Keane si tú eres príncipe entonces tu hija es princesa me temo que no funciona así Keane dijo Luke papá no es rey así que sus hijos serían varones o condes no príncipes es eso cierto preguntó Keane decepcionada me temo que sí respondió Keane sin embargo créeme todo aquel que diga que no eres princesa Keane es que no te ha escuchado quejarte a la hora de ir a la cama la niña pensó un instante y sin saber cómo tomarse el comentario simplemente continuó cenando serenino prestaba demasiada atención su mente se había detenido en el punto en que su tío había dicho no creo que tenga oficialmente ningún título ya eso olía a política serenino creía conocer todos los acontecimientos importantes que habían tenido lugar en la corte de teod durante los últimos 50 años y no sabía nada de que a Keane lo hubieran despojado oficialmente de su título antes de que pudiera reflexionar más sobre aquello ash entró flotando por una ventana con el entusiasmo de la cena serenino casi se había olvidado de que lo había enviado a seguir al geor en creyden la bola de luz se detuvo vacilante en el aire cerca de la ventana interrumpo mi señora no ash pasa y conoce a mi familia tienes un seón exclamó da horn lleno de entusiasmo por una vez su hermana pareció demasiado asombrada para hablar este es ash explicó serenie lleva sirviendo en mi casa más de dos siglos y es el seón más sabio que he conocido exageras mi señora dijo ash modestamente aunque al mismo tiempo ella advirtió que brillaba con un poco más de fuerza un seón dijo kaiser con asombro olvidada la cena siempre han sido raros dijo keen ahora más que nunca donde lo conseguiste preguntó kaiser de mi madre contestó serenie me pasó a ash cuando nací el paso de un seón era uno de los mejores regalos que podía recibir una persona algún día serenie tendría que pasar a ash seleccionando un nuevo pupilo para que lo cuidara y vigilara había planeado que fuera uno de sus hijos o tal vez de sus nietos la posibilidad de que alguno de ellos existiera sin embargo era cada vez más improbable un seón repitió kaiser se volvió hacia serenie los ojos iluminados de entusiasmo puedo jugar con él después de cenar jugar conmigo preguntó ash inseguro puedo por favor prima serenie suplicó kaiser no sé dijo serenie con una sonrisa me parece recordar algunos comentarios sobre mi altura la expresión de chasco de la niña fue fuente de gran diversión para todos en ese momento entre risas serenie empezó a sentir que se relajaba por primera vez desde que había dejado su patria una semana antes capítulo 6 me temo que no hay esperanza alguna para el rey rey se cruzó de brazos pensativo mientras contemplaba la sala del trono gracia preguntó dilaf el rey adon explicó hray esperaba salvarlo aunque en realidad no esperaba que la nobleza me siguiera sin pelear están demasiado atrincherados en sus costumbres tal vez si hubiéramos llegado justo después del reod natural natural no estábamos seguros de que la enfermedad que había afectado a los elantrinos no nos afectara también a nosotros jadez abatió a los elantrinos dijo dilaf con fervor si respondió hrayden sin molestarse en mirar al otro hombre pero con frecuencia jadez usa procesos naturales para imponer su voluntad la peste mata a fiordels además de arelenos jadez protegería a sus elegidos por supuesto dijo hrayden distraído mirando insatisfecho la sala del trono había hecho la oferta cumpliendo con su deber sabiendo que la forma más sencilla de convertir arelón sería convertir a su gobernante pero no esperaba que yadón respondiese favorablemente si el rey hubiese sabido cuánto sufrimiento podía evitar con una simple profesión de fe ya era demasiado tarde yadón había rechazado formalmente a jadez tendría que dar ejemplo con él sin embargo jadez necesitaba ser cuidadoso los recuerdos de la revolución dulad en todavía estaban frescos en su memoria la muerte la sangre el caos había que evitar un cataclismo semejante jadez era un hombre severo y decidido pero no le gustaban las carnicerías naturalmente con sólo tres meses de tiempo tal vez no tuviera otra opción para lograr el éxito quizá tuviera que incitar a una revuelta más muerte y más caos cosas horribles que arrojar sobre una nación que aún no se había recuperado de su última revolución violenta sin embargo el imperio de jadez no se quedaría sentado esperando porque unos cuantos nobles ignorantes se negaran a aceptar la verdad supongo que esperaba demasiado de ellos murmuró Hrayden después de todo sólo son arelenos Dilaf no respondió al comentario he advertido a alguien raro en la sala del trono artes dijo Hrayden mientras se volvían y salían del palacio dejando atrás esculturas y sirvientes sin dirigirles siquiera una mirada una mujer tal vez puedas ayudarme a identificarla es aónica pero más alta que la mayoría de los arelenos y tiene el pelo mucho más claro que el areleno medio parecía fuera de lugar como vestía su santidad preguntó Dilaf de negro toda de negro con un cinturón amarillo la nueva princesa gracia susurró Dilaf la voz de pronto cargada de odio nueva princesa llegó ayer igual que tú iba a casarse con raoden el hijo de yadón hrayden asintió no había asistido al funeral del príncipe pero se había enterado del hecho no estaba al corriente sin embargo del inminente matrimonio el compromiso tenía que haberse concertado recientemente sigue aquí aunque el príncipe ha muerto preguntó Dilaf asintió desgraciadamente para ella el contrato de los esponsales reales la convirtió en su esposa en el momento en que murió ah dijo Hrayden de dónde es de Teod gracia Hrayden asintió explicándose el odio que teñía la voz de Dilaf Arelón a pesar de la blasfema ciudad de Elantris al menos tenía alguna posibilidad de redención Teod sin embargo era la patria del Shukorath una secta degenerada del Shukeseg la religión paterna del Shuderez el día en que Teod cayera bajo la gloria de Fjorden sería en efecto un día de gozo una princesa teoíza podría ser un problema murmuró Hrayden nada puede retrasar al imperio de Yadeth si nada pudiera retrasarlo Artez entonces ya abarcaría todo el planeta Yadeth se complace en permitir a sus servidores servirle y nos concede la gloria de hacer que los necios se sometan a nuestra voluntad y de todos los necios del mundo los necios de Teod son los más peligrosos ¿cómo como podría una mujer ser un peligro para ti su santidad bueno para empezar su matrimonio significa que Teod y Arelón tienen un lazo de sangre formal si no somos cuidadosos tendremos que combatir con ambos a la vez es más probable que un hombre se considere a sí mismo un héroe cuando tiene un aliado que lo apoya comprendo gracia Hrayton asintió saliendo a la calle iluminada presta atención Artez y te enseñaré una lección muy importante una lección que pocas personas conocen y aún menos pueden utilizar adecuadamente ¿qué lección es esa? preguntó Dilaf siguiéndolo de cerca Hrayton sonrió levemente te enseñaré el modo de destruir una nación el medio por el que Jadeth puede derribar imperios y tomar el control de las almas de la gente estoy ansioso por aprender gracia bien dijo Hrayton contemplando la enorme muralla de elantris al otro lado de Cae se alzaba sobre la ciudad como una montaña llévame allí deseo ver a los señores caídos de arelón cuando Hrayton llegó a la ciudad exterior de Cae advirtió lo expugnable que era ahora desde la cima de la muralla de elantris podía ver que había subestimado lo patéticas que eran las fortificaciones de cae hermosas terrazas escalonadas corrían por la cara externa de la muralla de elantris proporcionando fácil acceso a la parte superior eran firmes construcciones de piedra sería imposible destruirlas en caso de emergencia si los habitantes de cae se retiraban hacia elantris quedarían atrapados no protegidos no había arqueros los miembros de la guardia de la ciudad de elantris llevaban grandes lanzas que parecían demasiado pesadas como armas arrojadizas se pavoneaban orgullosos con su uniforme amarillo y marrón sin coraza y obviamente se consideraban mejores que la milicia regular de la ciudad sin embargo por lo que Hrayton había oído la guardia ni siquiera era necesaria para mantener a los elantrinos allí dentro las criaturas rara vez intentaban escapar y la muralla de la ciudad era demasiado extensa para que la guardia la patrullara intensamente la fuerza era más una demostración pública que un auténtico ejército el pueblo de cae se sentía mucho más cómodo viviendo junto a elantris si un contingente de soldados vigilaba la ciudad no obstante Hrayton sospechaba que en una guerra los miembros de la guardia apenas serían capaces de defenderse a sí mismos y mucho menos a la población de cae arelón era un tesoro esperando a ser saqueado Hrayton había oído hablar de los días de caos posteriores a la caída de elantris y de los incalculables bienes que habían sido expoliados en la magnífica ciudad todo lo de valor estaba ahora concentrado en cae donde la nueva nobleza vivía prácticamente desprotegida también había oído que a pesar de todo buena parte de la riqueza de elantris obras de arte demasiado grandes para su traslado u objetos más pequeños que no habían sido robados antes de que Yadón pusiera en práctica el aislamiento de la ciudad permanecía dentro de las murallas prohibidas de elantris sólo la superstición y la inaccesibilidad impedían que elantris y CAE fueran violadas por los invasores las bandas de ladrones más pequeñas estaban demasiado asustadas por la reputación de elantris las bandas grandes estaban o bien bajo control fiordel y por tanto no atacarían hasta que se les ordenara hacerlo o habían sido sobornadas por los nobles de CAE para mantenerse apartadas ambas situaciones eran de naturaleza extremadamente provisional y básicamente ese era el motivo por el que según estaba justificado emprender una acción extrema para poner arelón bajo el control de fiorden y bajo su protección la nación era un huevo en equilibrio en la cima de una montaña esperando que la primera brisa lo despeñara si fiorden no conquistaba pronto arelón el reino se desplomaría bajo el peso de una docena de problemas diferentes más allá de un gobernante inepto arelón sufría las lacras de una clase trabajadora acosada por los impuestos la incertidumbre religiosa y la escasez de recursos todos estos factores competían para descargar el golpe final los pensamientos de Hrayden fueron interrumpidos por una respiración entrecortada a su espalda Dilaf se encontraba al otro lado del paseo de la muralla contemplando el antris tenía los ojos muy abiertos como los de un hombre a quien han golpeado en el estómago y la mandíbula apretada a Hrayden le extrañó que no echara espuma por la boca los odio susurró Dilaf con voz áspera casi ininteligible Hrayden cruzó el paseo para situarse junto a Dilaf como la muralla no había sido construida para propósitos militares carecía de almenas pero en ambos lados habían levantado parapetos de seguridad Hrayden estaba apoyado contra uno de ellos asomado estudiando el antris no había mucho que ver Hrayden había estado en arrabales más prometedores que el antris los edificios estaban tan deteriorados que era un milagro que alguno aún tuviera tejado y el hedor era nauseabundo le pareció imposible que nadie pudiera vivir en la ciudad hasta que vio algunas formas corriendo furtivamente por el costado de un edificio los hombres iban agachados y con las manos extendidas como a punto de ponerse a cuatro patas uno se detuvo alzó la cabeza y Hrayden vio a su primer elantrino era calvo y al principio Hrayden pensó que su piel era oscura como la de un miembro de la casta noble yindo sin embargo podía ver también manchas gris claro en la piel de la criatura grandes zonas irregulares como líquen sobre piedra entornó los ojos inclinándose contra el parapeto no distinguía los ojos del elantrino pero de algún modo Hrayden sabía que serían salvajes y feroces furtivos como los de un animal acosado la criatura se marchó con sus compañeros su manada así que esto es lo que hizo el reud se dijo Hrayden convirtió a dioses en bestias jadez jadez simplemente había tomado lo que había en sus corazones y lo había mostrado al mundo para que lo viera según la filosofía derezi lo único que separaba a los hombres de los animales era la religión los hombres podían servir al imperio de jadez las bestias sólo podían servir a su propia lujuria los elantrinos constituían el colmo de la arrogancia humana se habían considerado a sí mismos dioses su orgullo desmedido les había valido su destino en otras circunstancias Hrayden se hubiese contentado con dejarlos con su castigo sin embargo los necesitaba Hrayden se volvió hacia Dilaf el primer paso para tomar el control de una nación Arteth es el más sencillo busca a alguien a quien odiar háblame de ellos Arteth pidió Hrayden entrando en su habitación en la capilla quiero saber todo lo que sabes son criaturas horribles y repulsivas susurró Dilaf entrando después de Hrayden pensar en ellos hace que mi corazón enferme y mi mente se sienta manchada rezo cada día por su destrucción Hrayden cerró la puerta de sus aposentos insatisfecho era increíble que un hombre fuera tan apasionado Arteth comprendo que tienes fuertes sentimientos dijo Hrayden con severidad pero si vas a ser mi Odiv necesitarás ver más allá de tus prejuicios Jadeth ha colocado a esos elantrinos ante nosotros con un propósito en mente y no puedo descubrir ese propósito si te niegas a contarme algo útil Dilaf parpadeó sorprendido entonces por primera vez desde su visita a elantris un cierto grado de cordura regresó a sus ojos si gracias Hrayden asintió viste elantris antes de su caída si era tan hermosa como dice la gente Dilaf asintió oscamente prístina blanqueada por las manos de esclavos esclavos todo el pueblo de arelón era esclavo de los elantrinos gracia eran falsos dioses que daban promesas de salvación a cambio de sudor y trabajo y sus legendarios poderes mentiras como su supuesta divinidad un engaño cuidadosamente elaborado para infundir respeto y miedo después del reod se produjo el caos correcto hubo caos matanzas disturbios y pánico gracia entonces los mercaderes se hicieron con el poder y los elantrinos preguntó hrein tomando asiento ante su mesa quedaron pocos dijo dilaf la mayoría murió en los tumultos los que quedaban fueron confinados en elantris igual que todos aquellos a los que alcanzó la shahod a partir de ese día tenían el aspecto que acabas de ver hoy encogido e infrahumano su piel estaba cubierta de negras cicatrices como si alguien les hubiera arrancado la carne y revelado la oscuridad de debajo y las transformaciones remitieron después del reod preguntó hrein continúan gracia se producen por todo arelón porque los odias tanto artes la pregunta había sido repentina y dilaf dudó un instante porque son pecadores y nos mintieron gracia hicieron promesas de eternidad pero ni siquiera pudieron mantener su propia divinidad los escuchamos durante siglos y fuimos recompensados con un grupo de lisiados viles e impotentes los odias porque te decepcionaron a mí no al pueblo yo era seguidor de heresi años antes del reod hrein frunció el seño entonces estás convencido de que no hay nada sobrenatural en los elantrinos aparte del hecho de que jadez los maldijo sí gracia como decía los elantrinos difundieron muchas falsedades para reforzar su divinidad creyden sacudió la cabeza luego se levantó y empezó a quitarse la armadura dilaf se dispuso a ayudarlo pero creyden rellazó al artez como explicas entonces la súbita transformación de gente corriente en elantrinos artes dilaf no tenía respuesta a eso el odio ha debilitado tu capacidad de discernimiento artes dijo rayden colgando su peto en la pared junto a su mesa y sonriendo acababa de experimentar un destello de inspiración una parte de su plan de pronto encajaba en su lugar suponemos que porque jadez no les dio poderes no tenían ninguno dilaf se puso pálido lo que dices es blasfemia no artez doctrina hay otra fuerza sobrenatural además de nuestro dios los sbrakis dijo dilaf en voz baja si sbrakis las almas de los hombres muertos que odiaban a jadez los enemigos de todo lo sagrado según el shu dereth no había nada más amargo que un alma que hubiera tenido su oportunidad y la hubiera rechazado crees que los elantrinos son sbrakis preguntó dilaf es doctrina aceptada que los sbrakis pueden controlar los cuerpos del mal dijo hryn desatándose las grebas es tan difícil creer que hayan estado controlando los cuerpos de los elantrinos haciéndolos parecer dioses para engañar a los bobos faltos de espiritualidad los ojos de dilaf se iluminaron hryn advirtió que la idea era nueva para el artez de repente su destello de inspiración no le pareció ya tan brillante dilaf observó a hryn un momento luego habló no lo crees en serio verdad preguntó en un tono indebidamente acusador para tratarse de alguien que se dirigía a su hroden hryn tuvo cuidado de no dejar ver su incomodidad no importa artez tiene lógica la gente lo creerá ahora mismo todo lo que ven son los restos inmundos de lo que antaño fueron aristócratas los hombres no odian esos restos los compadecen los demonios sin embargo son algo que todo el mundo puede odiar si acusamos a los elantrinos de ser demonios entonces tendremos éxito tú ya odias a los elantrinos eso está bien sin embargo para que los demás se unan a ti tendrás que darles otros motivos aparte de nos decepcionaron sí gracia somos hombres religiosos artez y debemos tener enemigos religiosos los elantrinos son nuestros sbraquis tanto da que posean las almas de hombres malignos muertos hace mucho o de hombres malignos vivos por supuesto su santidad los destruiremos había ansiedad en el rostro de dilaf a su debido tiempo de momento los utilizaremos descubrirás que el odio puede unir a la gente más rápida y más fervientemente que la devoción capítulo 7 raudan apuñaló el aire con el dedo el aire sangró luz la yema de su dedo dejó un brillante rastro blanco mientras movía el brazo como si estuviera escribiendo con pintura en una pared pero sin pintura y sin pared se movió con cautela cuidando de no permitir que el dedo le temblara dibujó una línea de un palmo de izquierda a derecha luego bajó el dedo con una leve inclinación trazando una línea similar y formando un ángulo a continuación levantó el dedo del lienzo invisible y lo volvió a adelantar para dibujar un punto en el centro esas tres marcas dos líneas y un punto eran el inicio de todo Aon continuó dibujando la misma pauta de tres líneas en ángulos distintos y luego añadió varias diagonales el dibujo terminado parecía un reloj de arena o quizá dos cajas colocadas una encima de la otra tocándose levemente por el centro era Aon Ash el antiguo símbolo de la luz el carácter brilló momentáneamente como si latiera de vida luego destelló débilmente como un hombre que suelta su último suspiro desapareció su luz pasó del brillo a la oscuridad a la nada eres mucho mejor que yo en esto Zule dijo Galladon normalmente hago una línea demasiado grande o la inclino demasiado y todo el dibujo se desvanece antes de que termine se supone que no es así se quejó Raoden hacía un día que Galladon le había enseñado a dibujar aones y había pasado casi cada instante desde entonces practicando cada aón que había terminado adecuadamente había hecho lo mismo desaparecer sin ningún efecto aparente su primer encuentro con la legendaria magia de los elantrinos había sido decididamente desalentador lo más sorprendente era lo fácil que resultaba en su ignorancia había supuesto que la aondor la magia de los aones requería algún tipo de encantamiento o ritual en una década sin la aondor se habían multiplicado los rumores algunas personas sobre todo los sacerdotes de Erethi decían que la magia era un engaño mientras que otras también algunas de ellas sacerdotes de Erethi acusaban el arte de ser un rito blasfemo que implicaba el poder del mal la verdad era que nadie ni siquiera los sacerdotes de Erethi sabía que era la aondor todos sus practicantes habían caído durante el reod sin embargo galleadon decía que la aondor no requería más que una mano firme y un profundo conocimiento de los aones como sólo los elantrinos podían dibujar los caracteres con luz sólo ellos podían practicar la aondor y no se había permitido a nadie de fuera de elantris aprender lo sencillo que era nada de encantamientos ni de sacrificios ni de pócimas o ingredientes especiales cualquiera que hubiera sido alcanzado por la shaod podía practicar la aondor siempre y cuando por supuesto conociera los caracteres pero no funcionaba se suponía que los aones hacían algo al menos algo más que destellar débilmente y desaparecer raudan recordaba imágenes de elantris de cuando era niño visiones de hombres volando por los aires increíbles hazañas de poder y curaciones milagrosas una vez se había roto una pierna y aunque su padre puso objeciones su madre lo llevó a los elantrinos para que lo curasen una figura de cabellos brillantes soldó los huesos de rauden apenas agitando la mano había dibujado un aón igual que él estaba haciendo pero la runa había liberado un poderoso estallido de magia arcana se supone que hacen algo repitió rauden esta vez en voz alta lo lo hacían antes su le pero desde el re ya no lo que se llevó la vida de elantris también robó el poder de la aón dor ahora todo lo que podemos hacer es pintar bonitos caracteres en el aire rauden asintió dibujando su propio aón el aón rao cuatro círculos con un gran cuadrado en el centro los cinco unidos por rectas el aón reaccionó como habían hecho todos los demás ampliándose como para liberar poder y muriendo luego con un gemido frustrante colo mucho admitió rauden acercando una silla y sentándose todavía se encontraban en el pequeño estudio subterráneo de galladón seré sincero contigo galladón cuando vi el primer aón flotando en el aire delante de ti me olvidé de todo de la mugre de la depresión incluso de mi pie galladón sonrió si la aón dor funcionara los elantrinos todavía gobernarían en arelón con reod o sin reod lo sé me pregunto qué ocurrió qué cambió el mundo se lo pregunta contigo su le dijo galladón encogiéndose de hombros tiene que haber una relación musitó rauden entre el cambio de elantris la manera en que la shaod empezó a convertir a la gente en demonios en vez de en dioses la ineficacia de la ahondor no eres la primera persona en advertirlo ni de lejos sin embargo es probable que nadie encuentre la respuesta los los poderosos de arelón están muy cómodos con elantris tal como es créeme lo sé dijo rauden si hay que descubrir el secreto tendremos que hacerlo nosotros rauden examinó el pequeño laboratorio notablemente limpia de la mugre que cubría el resto de elantris la habitación tenía un aspecto casi hogareño como el estudio de una gran mansión tal vez la respuesta esté aquí galladón en estos libros en alguna parte quizá respondió galladón indiferente por qué te mostraste tan reacio al traerme aquí porque es un sitio especial sule no lo notas haz correr el secreto y no podré salir por miedo a que lo saquen cuando esté fuera rauden se levantó asintiendo entonces por qué me has traído galladón se encogió de hombros como si él mismo no estuviera demasiado seguro no eres el primero que piensa que la respuesta puede hallarse en esos libros dijo por fin dos hombres leen más rápido que uno el doble de rápido supongo combino rauden con una sonrisa por qué lo mantienes todo tan a oscuras estamos en el antris sule no podemos ir a la tienda a comprar aceite cada vez que se nos acaba lo sé pero tiene que haber el suficiente en el antris había almacenes de aceite antes del reod azule galladón sacudió la cabeza sigues sin comprender verdad esto es el antris ciudad de dioses qué necesidad tienen los dioses de cosas tan mundanas como lámparas y aceite mira esa pared que tienes al lado raud en se volvió había una placa de metal en la pared aunque estaba sucia por el tiempo raud en aún pudo distinguir la forma esbozada en su superficie el aón ash el carácter que había dibujado hacía unos momentos esas placas brillaban con más intensidad que ninguna lámpara azule explicó galladón los elantrinos podían apagarlas apenas rozándolas con los dedos en elantris no necesitaban aceite tenían una fuente de luz mejor por el mismo motivo no encontrarás carbón ni siquiera hornos en elantris ni tampoco muchos pozos pues el agua fluía de tubos como ríos atrapados dentro de las paredes sin la aón dor esta ciudad apenas puede ser habitada raoden rozó con el dedo la placa palpando las líneas de la on ash algo catastrófico tenía que haber sucedido un hecho olvidado en apenas diez años algo tan terrible que hizo que la tierra se estremeciera y los dioses se tambalearan sin embargo sin comprender cómo funcionaba la aón dor él no podía ni imaginar qué había causado su desplome se dio la vuelta y contempló las dos estanterías era improbable que ninguno de los libros contuviera explicaciones directas de la aondor sin embargo si habían sido escritos por elantrinos tal vez hubiera en ellos referencias a la magia referencias que llevaran al lector atento a comprender cómo funcionaba la aondor tal vez sus pensamientos quedaron interrumpidos por un dolor en el estómago no era como el hambre que había experimentado en el exterior su estómago no gruñía sin embargo el dolor estaba allí de algún modo más exigente llevaba ya tres días sin comer y el hambre empezaba a hacerse insistente sólo estaba empezando a ver por qué eso y los otros dolores eran suficientes para convertir a hombres en las bestias que lo habían atacado el primer día ven le dijo a galladón hay algo que tenemos que hacer la plaza estaba igual que antes mugre desgraciados gimiendo altas puertas implacables el sol casi había cubierto tres cuartas partes de su recorrido celeste era hora de que los nuevos inducidos fueran arrojados a el antres raud estudió la plaza apostado en lo alto de un edificio junto a galladón mientras miraba advirtió algo distinto había una pequeña multitud congregada en la muralla quién es ese preguntó raud con interés señalando a una alta figura que se alzaba en la muralla sobre las puertas de el antres el hombre tenía los brazos extendidos y su capa rojo sangre ondeaba al viento sus palabras eran apenas audibles desde la distancia pero quedaba claro que estaba gritando galladón gruñó sorprendido un guión derece no sabía que hubiera uno en arelón un guión un sumo sacerdote raud en entorno los ojos tratando de distinguir los detalles de la figura me sorprende que haya venido tan al este dijo galladón esos odiaban arelón incluso antes del re por los elantrinos galladón asintió aunque no únicamente por la adoración elantrina digan lo que digan los dereces sienten una particular aversión por tu país porque sus ejércitos nunca han logrado atravesar esas montañas para atacaros que crees que estará haciendo ahí arriba predicando que otra cosa puede hacer un sacerdote probablemente ha decidido acusar elantris de ser el resultado de una especie de juicio de su dios me sorprende que hayan tardado tanto la gente lleva años murmurando pero nadie ha tenido el valor de decir tal cosa dijo rauden en el fondo tienen miedo de que los elantrinos los estén poniendo a prueba que regresen algún día a su antigua gloria y castiguen a los no creyentes todavía preguntó galladón pensaba que después de diez años ya nadie creía eso rauden negó con la cabeza todavía hay muchos que rezan por el regreso de los elantrinos o lo temen la ciudad era fuerte galladón no tienes idea de lo hermosa que era lo sé su le no me pasé toda la vida en duladell la voz del sacerdote fue increyendo y soltó una última perorata a gritos antes de darse media vuelta y desaparecer incluso a tanta distancia rauden captó el odio y la furia en la voz del guión galladón tenía razón las palabras de ese hombre no habían sido ninguna bendición rauden sacudió la cabeza y miró las puertas galladón qué posibilidad hay de que arrojen a alguien aquí hoy preguntó galladón se encogió de hombros es difícil decirlo su le a veces pasan semanas sin un nuevo elantrino pero he visto arrojar incluso cinco a la vez tú viniste hace dos días esa mujer ayer quién sabe tal vez elantris tenga carne fresca por tercer día consecutivo colo rauden asintió observando con expectación la puerta su le qué pretendes preguntó galladón incómodo pretendo esperar el recién llegado era un hombre mayor de cuarenta y tantos años rostro demacrado y ojos nerviosos cuando la puerta se cerró rauden se bajó del terrado para detenerse en el patio galladón lo siguió con expresión preocupada obviamente pensaba que rauden iba a cometer alguna tontería tenía razón el desafortunado recién llegado contempló morosamente la puerta rauden esperó a que diera un paso a que tomara la inconsciente decisión que determinaría quién tenía el privilegio de robarle el hombre se quedó donde estaba observando el patio con ojos nerviosos su fina estructura acurrucada dentro de su túnica como si estuviera tratando de esconderse en ella al cabo de unos minutos de espera dio por fin su primer paso vacilante a la derecha el mismo camino que había elegido rauden vamos indicó rauden saliendo del callejón galladón gruñó murmurando algo en duladen te oren llamó rauden eligiendo un nombre aónico corriente el flaco recién llegado alzó sorprendido la cabeza y luego miró por encima del hombro te oren eres tú dijo rauden poniendo la mano en el hombro del recién llegado entonces en voz baja continuó ahora mismo tienes dos opciones amigo o haces lo que te digo o dejas que esos hombres que hay en las sombras te persigan y te golpeen hasta dejarte sin sentido el hombre se volvió a escrutar las sombras con aprehensión afortunadamente en ese momento los hombres de Shaor decidieron moverse y sus formas a oscuras emergieron a la luz sus ojos ávidos miraron codiciosos al nuevo hombre fue todo el acicate que el recién llegado necesitó qué hago preguntó con voz temblorosa corre ordenó raoden y luego se dirigió hacia uno de los callejones a toda prisa no hizo falta que se lo dijera dos veces el hombre corrió tan rápido que raoden temió que se desviara por un callejón lateral y se perdiera se oyó un grito ahogado de sorpresa cuando galladón advirtió lo que estaba haciendo raoden el gran duladen obviamente no hubiese tenido ninguna dificultad para seguirlos incluso teniendo en cuenta el tiempo que llevaba en el antris galladón estaba en mucha mejor forma que raoden en nombre de doloken que crees que estás haciendo idiota maldijo galladón te lo diré dentro de un momento dijo raoden conservando las fuerzas mientras corría de nuevo advirtió que no se quedaba sin aliento aunque su cuerpo empezaba a cansarse una extraña sensación de fatiga empezó a crecer en su interior y de los tres raoden pronto demostró ser el corredor más lento sin embargo era el único que sabía a dónde iban a la derecha les gritó a galladón y al recién llegado y se desvió por un callejón los dos hombres lo siguieron así como el grupo de matones que ganaba terreno rápidamente por fortuna raoden no iba muy lejos rulo maldijo galladón advirtiendo a qué lugar iban a una de las casas que le había mostrado a raoden el día anterior la que tenía la escalera desvencijada raoden cruzó corriendo la puerta y subió las escaleras estuvo a punto de caerse dos veces porque los escalones cedían bajo su peso una vez en el terrado usó sus últimas fuerzas para empujar un montón de ladrillos los restos de lo que antaño había sido un plantador e hizo que se desplomara sobre la escalera justo cuando galladón y el hombre llegaban a su lado los debilitados escalones no fueron capaces de soportar el peso y se hundieron con estrépito galladón se acercó y observó el agujero con ojo crítico los hombres de shaor estaban congregados en los escalones caídos de abajo su ferocidad un poco apagada por la comprensión galladón alzó una ceja y ahora qué genio raudense acercó al recién llegado que se había desplomado después de subir las escaleras tomó con cuidado cada una de las ofrendas de comida del hombre y después de guardarse una en el cinturón arrojó el resto a la manada de individuos que esperaban abajo se oyeron sonidos de lucha cuando éstos empezaron a pelearse por la comida raudense se apartó del agujero esperemos que se den cuenta de que no van a conseguir nada más de nosotros y decidan marcharse y si no lo hacen preguntó galladón raudense encogió de hombros podemos vivir eternamente sin comida ni agua no sí pero preferiría no pasarme al resto de la eternidad en el terrado de este edificio tras mirar al hombre galladón se llevó a raud en aparte y exigió en voz baja su le qué sentido tenía eso podrías haberles arrojado la comida allá en el patio de hecho por qué salvarlo por lo que sabemos los hombres de shaor tal vez ni siquiera le hubiesen hecho daño eso no lo sabemos además de esta forma cree que me debe la vida galladón bufó así que ahora tienes otro seguidor al barato precio del odio de un tercio del elemento criminal de el antris y esto es sólo el principio dijo Rauden con una sonrisa sin embargo a pesar de las valientes palabras no estaba tan seguro todavía le sorprendía lo mucho que le dolía el dedo del pie y se había arañado las manos al empujar los ladrillos aunque no tanto como el pie los arañazos seguían doliéndole amenazando con desviar su atención de sus planes tengo que seguir moviéndome se repitió Rauden seguir trabajando no dejes que el dolor tome el control soy joyero explicó el hombre mareshe es mi nombre un joyero dijo Rauden decepcionado los brazos cruzados mientras observaba a mareshe eso no nos servirá de mucho que más sabes hacer mareshe lo miró indignado como si hubiera olvidado que apenas unos momentos antes lo vencía el miedo la fabricación de joyas es una habilidad enormemente útil señor no en el antris su le dijo galladón mirando por el agujero para ver si los matones habían decidido marcharse al parecer no lo habían hecho pues dirigió a Rauden una seca mirada haciendo caso omiso del dula Rauden le habló otra vez a mareshe que más sabes hacer cualquier cosa eso es mucho amigo mío dijo rauden puedes ser más específico mareshe se llevó la mano a la cabeza con dramatismo yo soy artesano puedo hacer cualquier cosa pues el mismísimo domi me ha concedido el alma de un artista galladón hizo una mueca desde su asiento junto al hueco de la escalera que tal zapatos preguntó Rauden zapatos replicó mareshe levemente ofendido sí zapatos supongo que podría aunque eso difícilmente requiere toda la capacidad de un auténtico artesano y un auténtico y empezó a decir galladón antes de que rauden lo hiciera callar artesano mareshe continuó rauden diplomático los elantrinos son arrojados a la ciudad llevando sólo una mortaja arelena un hombre que pudiera hacer zapatos sería aquí muy apreciado qué clase de zapatos de cuero no será tarea fácil mareshe verás los elantrinos no pueden permitirse el lujo de encontrar las soluciones mediante el método de prueba y error si el primer par de zapatos no se adapta al pie causará ampollas ampollas que no desaparecerán nunca qué quieres decir con que no desaparecerán nunca preguntó mareshe incómodo ahora somos elantrinos mareshe le explicó rauden nuestras heridas ya no sanan ya no sanan quieres un ejemplo artesano ofreció galladón puedo darte uno muy fácilmente colo mareshe se puso pálido y miró a rauden parece que no le gusto mucho tonterías dijo rauden pasándole un brazo a mareshe por los hombros y apartándolo del rostro sonriente de galladón así es como demuestra su afecto si tú lo dices maestro rauden se lo pensó llámame espíritu decidió usando la traducción de ahonrao maestro espíritu mareshe entornó los ojos me resultas familiar por algún motivo no me has visto en tu vida ahora respecto a esos zapatos tienen que adaptarse al pie perfectamente sin ejercer ningún roce ni presión alguna preguntó mareshe sé que parece difícil si está por encima de tus capacidades nada está por encima de mis capacidades dijo mareshe lo haré maestro espíritu excelente no se marchan dijo galladón tras ellos rauden se volvió a mirar al grandullón dula qué importa no tenemos nada urgente que hacer aquí se está muy bien deberías sentarte y disfrutar en las nubes se produjo entonces un ominoso estallido y rauden sintió una gota húmeda golpearle la cabeza fantástico gruñó galladón ya estoy disfrutando capítulo 8 sarini decidió no aceptar la oferta de su tío para quedarse con él por tentador que fuese mudarse con su familia tenía miedo de perder su puesto en el palacio la reina era un caudal de información y la nobleza arelena una fuente de chismes e intrigas si iba a combatir a hreiden necesitaba estar al día así que al día siguiente de su encuentro con kine sarini se procuró un caballete y pinturas y se plantó directamente en el centro del salón del trono de yadón en nombre de domi que estás haciendo muchacha exclamó el rey cuando entró en el salón esa mañana con un grupo de aprensivos ayudantes a su lado sarini apartó la mirada de su lienzo fingiendo sorpresa estoy pintando padre dijo alzando con un arrebato su pincel que roció gotas de pintura roja por toda la cara del canciller de defensa yadón suspiró ya veo que estás pintando quiero decir por qué lo estás haciendo precisamente aquí eso dijo inocentemente sarini estoy pintando tus cuadros padre me gustan mucho estás pintando mis preguntó yadón con estupor pero sarini giró el lienzo con una sonrisa orgullosa mostrando al rey una pintura que se parecía solo remotamente a unas flores por el amor de dom gritó yadón pinta si quieres muchacha pero no lo hagas en medio de mi salón del trono sarini abrió mucho los ojos parpadeó unas cuantas veces y luego acercó el caballete y la silla a una pared del salón junto a las columnas se sentó y continuó pintando yadón gruñó quería decir bah domi la maldiga no merece la pena el esfuerzo con eso el rey se dio media vuelta ocupó su trono y ordenó a su secretario que anunciara el primer asunto del día una pugna entre dos nobles menores respecto a unas posesiones ash se acercó flotando al lienzo de sarini y le habló en voz baja creía que iba a echarte mi señora sarini negó con la cabeza con una sonrisita de satisfacción en los labios yadón este temperamento fuerte y se frustra con facilidad cuanto más lo convenza de mi falta de inteligencia menos órdenes me dará sabe que simplemente lo malinterpretaré y acabará agraviado estoy empezando a preguntarme cómo alguien así pudo hacerse con el trono advirtió ash buena pregunta admitió sarini frotándose la mejilla pensativa aunque quizá no le estamos dando el crédito suficiente puede que no sea un buen rey pero al parecer fue un hombre de negocios muy bueno para él soy una inversión finalizada ya tiene su tratado ya no le preocupo más no estoy convencido mi señora parece demasiado segato para continuar siendo rey mucho tiempo y por eso probablemente perderá el trono dijo serini sospecho que esa es la causa de la presencia del guión aquí bien pensado mi señora recalcó ash con su voz grave flotó delante del cuadro un momento estudiando sus manchas irregulares y sus líneas torcidas estás mejorando mi señora no te burles de mí no en serio alteza cuando empezaste a pintar hace cinco años nunca era capaz de ver que intentabas representar y esto es un cuadro de ash se detuvo un cuenco de fruta preguntó esperanzado serini suspiró frustrada normalmente era buena en todo lo que se proponía pero los secretos de la pintura se le escapaban por completo al principio se había frustrado por su falta de talento y había insistido con determinación para demostrarse que podía hacerlo no obstante la técnica artística se había negado por completo a plegarse a su real voluntad ella era una maestra de la política una líder incuestionable e incluso podía comprender con facilidad las matemáticas yindoesas también era una pintora horrible eso no la frenaba sin embargo también era innegablemente testaruda un día de estos ash algo encajará en su sitio y descubriré cómo hacer que las imágenes de mi cabeza aparezcan en el lienzo por supuesto mi señora serene sonrío hasta entonces finjamos que me instruyó alguien perteneciente a alguna escuela de abstraccionismo extremos bordisano ah sí la escuela de la desviación creativa muy bien mi señora dos hombres entraron en el salón del trono para presentar su caso ante el rey había poco que los distinguiera ambos llevaban chalecos a la moda sobre pintorescas camisas de organdí y pantalones de pernera ancha mucho más interesante para serene fue el tercer hombre que entró en la sala acompañado por un guardia de palacio era un individuo corriente de pelo claro y sangre aónica vestido con una simple salla marrón era obvio que estaba tremendamente desnutrido y en sus ojos había una expresión de desesperación que a serene le pareció aterradora la disputa se refería al campesino al parecer había escapado de uno de los nobles hacía unos tres años pero lo había capturado el segundo en vez de devolver al hombre el segundo noble se lo quedó y lo puso a trabajar sin embargo la discusión no terminaba con el campesino sino con sus hijos se había casado hacía dos años y había engendrado a dos hijos durante su estancia con el segundo noble ambos nobles reclamaban la propiedad de los bebés creía que la esclavitud era ilegal en arelón dijo serene en voz baja lo es mi señora respondió ash confuso no lo comprendo hablan de propiedad en sentido figurado prima dijo una voz ante ella serene se asomó por un lado de su lienzo sorprendida lukel el hijo mayor de keen sonreía tras el caballete lukel qué estás haciendo aquí soy uno de los mercaderes con más éxito de la ciudad prima explicó rodeando el lienzo para observar la pintura con una ceja alzada tengo libre acceso a la corte me sorprende que no me vieras al entrar estabas aquí lukel asintió estaba al fondo retomando algunos de los viejos contactos he estado algún tiempo fuera de la ciudad porque no has dicho nada estaba demasiado interesado en lo que hacías dijo él con una sonrisa creo que nadie ha decidido jamás ocupar el centro del salón del trono de yadón para usarlo como estudio de arte serene advirtió que se ruborizaba ha funcionado no maravillosamente lo cual es más de lo que puedo decir de la pintura cayó un instante es un caballo verdad serene frunció el ceño una casa tampoco es un cuenco de fruta mi señor dijo ash ya he probado eso bueno ella dijo que era uno de los cuadros de la sala todo lo que tenemos que hacer es seguir suponiendo hasta que encontremos el adecuado brillante deducción maestro luckel dijo ash ya basta vosotros dos gruñó serene es ese de enfrente el que tenía delante cuando empecé a pintar ese preguntó luckel pero es un cuadro de flores y que es esa mancha oscura en el centro de tu pintura flores dijo serene a la defensiva oh luckel miró una vez más el cuadro de serene luego el modelo lo que tú digas prima tal vez puedas explicarme el pleito de yadón antes de que me ponga violenta primo dijo serene con amenazadora dulzura de acuerdo que quieres saber hemos estudiado que la esclavitud es ilegal en arelón pero esos hombres sigan refiriéndose al campesino como posesión suya luckel frunció el ceño volviendo los ojos hacia los dos nobles enfrentados la esclavitud es ilegal aunque probablemente no por mucho tiempo hace diez años no había nobles ni campesinos en arelón sólo elantrinos y todos los demás a lo largo de la última década la gente común ha pasado de pertenecer a una familia dueña de sus tierras a ser campesinado al servicio de los señores feudales son siervos sometidos algo parecido a los antiguos siervos fiordel dentro de poco no serán más que esclavos serini puso mala cara el simple hecho de que el rey escuchara un caso semejante que considerara quitarle a un hombre sus hijos por salvar el honor de un noble era atroz se suponía que la sociedad había progresado más allá de ese punto el campesino observaba el desarrollo de los hechos con ojos sombríos ojos de los que sistemática y deliberadamente habían apagado la luz a golpes esto es peor de lo que me temía dijo serini lukel asintió lo primero que hizo yadón cuando ocupó el trono fue abolir los derechos de propiedad individual de las tierras arelón no tenía ejército pero yadón pudo permitirse contratar mercenarios para obligar a la gente a acatar su decreto declaró que todas las tierras pertenecían a la corona y luego recompensó con títulos y propiedades a aquellos mercaderes que habían apoyado su ascenso al trono sólo unos pocos hombres como mi padre tenían suficiente tierra y dinero para que yadón no se atreviera a intentar quedarse con sus propiedades serini sintió que su disgusto hacia su nuevo padre aumentaba hubo un tiempo en que arelón había alardeado de ser la sociedad más feliz y avanzada del mundo yadón había aplastado esa sociedad transformándola en un sistema que ni siquiera fiorden usaba ya serini miró a yadón luego se volvió hacia lukel ven dijo empujando a su primo hacia un lado de la sala donde podían escuchar un poco mejor estaban lo bastante cerca como para poder ver a yadón pero lo bastante lejos de otros grupos de personas para que nadie pudiera oír una conversación en voz baja ash y yo estábamos discutiendo esto antes dijo cómo consiguió llegar al trono un hombre así lukel se encogió de hombros yadón es un hombre complejo prima es notablemente obtuso en algunas áreas pero puede ser enormemente hábil cuando trata con la gente eso lo convierte en un buen mercader era jefe de la cofradía de mercaderes locales antes del reod cosa que probablemente lo convertía en el hombre más poderoso de la zona que no estaba directamente emparentado con los elantrinos la cofradía de mercaderes era una organización autónoma y muchos de sus miembros no se llevaban demasiado bien con los elantrinos verás elantris proporcionaba comida gratis a todo el mundo en la zona algo que hacía feliz al populacho pero era terrible para los mercaderes porque no importaban otras cosas cosas que no fueran comida los elantrinos podían hacer casi cualquier cosa prima y aunque no todo lo daban gratis podían proporcionar muchos materiales a precios mucho más baratos que los mercaderes sobre todo si tenemos en cuenta los costes de exportación al cabo del tiempo la cofradía de mercaderes hizo un trato con los elantrinos y consiguió la promesa de que sólo proporcionarían gratis artículos básicos al pueblo eso permitía que la cofradía de mercaderes importara los artículos de lujo más caros para los más ricos de la zona que irónicamente resultaron ser otros miembros de la cofradía de mercaderes y entonces se produjo el rehod dijo serini que empezaba a comprender lukel asintió el antris cayó y la cofradía de mercaderes de la que yadón era presidente se convirtió en la organización más grande y poderosa de las cuatro ciudades exteriores sus miembros eran ricos y familiares directos de las otras personas ricas de la zona el hecho de que la cofradía tuviera una historia de desacuerdos con el antris no hizo sino mejorar su reputación a los ojos del pueblo y adón era la opción lógica para ser elegido rey aunque eso no significa que sea un monarca particularmente bueno serenia sintió sentado en su trono y adón finalmente tomó su decisión respecto al caso declaró en voz en voz alta que el campesino fugitivo pertenecía en efecto al primer noble pero que sus hijos permanecerían con el segundo pues recalcó yadón los hijos han sido alimentados todo este tiempo por su actual amo el campesino no lloró al escuchar la decisión simplemente agachó la cabeza y serenia sintió una puñalada de pesar no obstante cuando el hombre alzó la cabeza había algo en sus ojos algo por debajo del sometimiento forzado odio todavía quedaba suficiente espíritu en él para esa poderosa emoción esto no durará mucho más dijo ella en voz baja el pueblo no lo soportará la clase trabajadora vivió durante siglos bajo el sistema feudal fiordel señaló lukel y los trataban peor que a animales de granja sí pero estaban educados de esa forma dijo serenia en la antigua fiorden la gente no conocía nada mejor para ellos el sistema feudal era el único sistema existente esta gente es distinta diez años no es tanto tiempo el campesinado areleno puede recordar una época en que los hombres que ahora llaman amos eran simples tenderos y comerciantes saben que hay una vida mejor es más saben que un gobierno puede caer convirtiendo en amos a aquellos que antes fueron siervos y adón les ha puesto demasiada carga encima y demasiado rápidamente lukel sonrió hablas como el príncipe raoden serenia se detuvo lo conocías bien era mi mejor amigo dijo lukel apesadumbrado el hombre más grande que he conocido háblame de él lukel solicitó ella en voz baja lukel pensó un momento luego habló con voz soñadora raud nacía feliz a la gente podías haber tenido un día amargo como el invierno y entonces llegaban el príncipe y su optimismo y con unas pocas palabras amables te hacía darte cuenta de lo estúpidamente que te estabas comportando era además inteligente conocía cada aún y podía dibujarlos perfectamente y siempre se le ocurría alguna nueva filosofía extraña que nadie más que mi padre podía comprender ni siquiera yo con mi formación en la universidad de Svorden podía seguir la mitad de sus teorías parece que era perfecto lukel sonrió en todo menos en las cartas siempre perdía cuando jugábamos al Tuledú aunque después me convencía para que yo pagara la cena habría sido un mercader horrible no le importaba nada el dinero perdía una partida de Tuledú solo porque sabía que a mí me entusiasmaba ganar nunca lo vi triste ni enfadado excepto cuando estuvo en una de las plantaciones exteriores visitando a la gente lo hacía a menudo luego volvía a la corte y expresaba sus pensamientos sobre el asunto de manera bastante franca apuesto a que al rey no le hacía mucha gracia dijo serene con una leve sonrisa lo odiaba y adón impuso todo tipo de prohibiciones para hacer callar a raud pero no funcionaba nada el príncipe siempre encontraba un modo de hacerle llegar su opinión sobre cualquier decisión real era el príncipe heredero y por eso las leyes de la corte escritas por el propio yadón le daban la oportunidad de expresar ante el rey su opinión sobre cualquier asunto y déjame que te diga princesa que uno no sabía lo que es una reprimenda hasta que raud te echaba una podía ser tan severo que incluso las paredes de piedra se achicaban ante su lengua serini se acomodó disfrutando de la imagen de yadón siendo denunciado por su propio hijo ante la corte entera lo echo de menos dijo lukel este país necesitaba a raud estaba empezando a crear algunas diferencias importantes había reunido a un buen grupo de seguidores entre los nobles ahora sin su liderazgo el grupo se está fragmentando papá y yo intentamos mantenerlos unidos pero he estado fuera tanto tiempo que he perdido el contacto y por supuesto pocos confían en mi padre qué por qué no tiene fama de ser un pícaro además no ostenta ningún título ha rechazado todos los que le ha concedido el rey serini arrugó el entrecejo espera un momento creía que el tío quien se oponía al rey por qué querría yadón concederle un título lukel sonrió yadón no podía evitarlo el modo de gobierno del rey se basa en la idea de que el éxito económico es la justificación para gobernar papá tiene mucho éxito en los negocios la ley dice que el dinero equivale a nobleza verás el rey fue tan estúpido como para pensar que todos los ricos pensarían igual que él y que no tendría ninguna oposición mientras diera títulos a todos los adinerados la negativa de papá de aceptar un título es en realidad una forma de socavar la soberanía de yadón y el rey lo sabe mientras haya un solo rico que no sea técnicamente noble el sistema aristocrático areleno será defectuoso al viejo yadón casi le da un ataque cada vez que papá aparece por la corte debería venir más a menudo dijo serini con picardía papá encuentra montones de oportunidades para hacerse ver raudan y él se reunían aquí casi cada tarde para jugar al shinda para yadón era una fuente inacabable de incomodidad que decidieran hacerlo en su propio salón del trono pero de nuevo sus propias leyes proclamaban que la corte estaba abierta a todo aquel a quien su hijo invitara así que no podía expulsarlos parece que el príncipe tenía talento para usar las leyes del propio rey en su contra era una de sus mejores cualidades dijo lukel con una sonrisa de algún modo raudan era capaz de darle la vuelta a cada uno de los nuevos decretos de yadón hasta restregárselos al rey por la cara yadón se ha pasado casi cada momento de los últimos cinco años intentando hallar un modo de desheredar a raudan resulta que domi al final le resolvió el problema o bien domi o un asesino enviado por yadón pensó serini con creciente sospecha quien es ahora el heredero preguntó en voz alta no es seguro yadón probablemente planea tener otro hijo es bastante joven uno de los duques sería el siguiente en la línea de sucesión lord telry o lord royal están aquí preguntó serini escrutando la multitud royal no pero ese de allí es el duque telry luk luk señaló a un hombre de aspecto pomposo que estaba de pie al otro lado de la sala esbelto y fornido podría haber sido guapo de no mostrar signos de indolencia su traje relucía de joyas bordadas y sus dedos destellaban llenos de oro y plata cuando se dio la vuelta serini vio que la parte izquierda de su rostro estaba marcada por una enorme mancha de nacimiento púrpura esperemos que el trono nunca caiga en sus manos dijo lukel yadón es desagradable pero al menos es fiscalmente responsable es un mísero telri sin embargo es un manirroto le gusta el dinero y le gustan quienes se lo dan probablemente sería el hombre más rico de arelón si no fuera tan gastador en este momento es el tercero tras el rey y el duque royal serene frunció el seño el rey habría desheredado a raudan dejando al país sin ningún heredero claro no conoce nadie las guerras de sucesión lukel se encogió de hombros al parecer prefería no tener ningún heredero a arriesgarse a dejarle el poder a raudan no podía dejar que cosas como la libertad y la compasión estropearan su pequeña monarquía perfecta dijo serene exactamente esos nobles que seguían a raudan se reúnen alguna vez no dijo lukel con el seño fruncido tienen demasiado miedo de continuar sin la protección del príncipe estamos convencidos de que algunos de los más decididos se reunirán mañana por última vez pero dudo que de ahí salga algo quiero estar presente a esos hombres no les gustan los recién llegados prima advirtió lukel se han puesto muy nerviosos saben que sus reuniones podrían ser consideradas traición es la última vez que planean reunirse de todas formas que van a hacer si yo aparezco negarse a seguir viéndose lukel tardó unos instantes en esbozar una sonrisa muy bien se lo diré a papá y él encontrará un modo de que asistas podemos decírselo los dos en el almuerzo propuso sereni dirigiendo una última mirada insatisfecha a su lienzo y disponiéndose a recoger sus pinturas entonces vas a venir a almorzar después de todo bueno el tío quien prometió que iba a preparar revoltillo fiordel además después de lo que he descubierto hoy creo que no puedo seguir aquí sentada escuchando mucho más tiempo las decisiones de yadón es posible que empiece a arrojarle pinturas y me sigue enfadando lukel se echó a reír eso no sería buena idea seas princesa o no vamos a kise le va a encantar tu presencia papá siempre cocina mejor cuando tenemos compañía lukel tenía razón ella está aquí chilló kise entusiasmada cuando vio a serene entrar por la puerta papá tienes que preparar tú el almuerzo haya apareció por una puerta cercana para recibir a su esposo con un abrazo y un breve beso la mujer sbordizana le susurró algo a lukel en fiordel y él sonrió acariciándole afectuosamente el hombro serene los observó con envidia y luego apretó los dientes era una princesa real teoiza no era cosa suya quejarse de la necesidad de los matrimonios de estado si domi se había llevado a su marido antes de conocerlo entonces estaba claro que quería que tuviera la mente despejada para otras preocupaciones el tío Keane salió de la cocina se metió un libro en el delantal y luego le dio a serene uno de sus aplastantes abrazos así que no has podido negarte el atractivo de la cocina mágica de Keane es demasiado para ti ¿eh? no papá solo tiene hambre anunció Keane ah eso era bien pues siéntate serene el almuerzo estará listo enseguida la comida fue igual que la cena la noche anterior Keane quejándose por la lentitud Daorn tratando de actuar de manera más madura que su hermana y Lukell burlándose implacablemente de ambos como era el solemne deber de todo hermano mayor adián llegó tarde con expresión distraída murmurando números para sí Keane sirvió varios humeantes platos de comida pidiendo disculpas por la ausencia de su esposa a causa de un compromiso previo la comida fue deliciosa los platos buenos la conversación excelente es decir hasta que Lukell decidió hablar a la familia del talento pictórico de Serini estaba ensarzada en algún tipo de cuadro neoabstracto contó su primo completamente serio ¿ah sí? preguntó Keane ¿sí? dijo Lukell aunque no comprendo que intentaba dejar patente representando una flor con una mancha marrón que parece vagamente un caballo Serini se ruborizó mientras todos los que estaban a la mesa se reían sin embargo la cosa no acabó ahí Ash eligió ese momento para traicionarla también dice que pertenece a la escuela de la desviación creativa explicó el seón solemne con su voz firme y grave creo que la princesa está dotada de una capacidad artística que supera por completo la habilidad de uno para discernir el sujeto de su obra esto fue demasiado para Keane que casi se cayó de risa sin embargo el tormento de Serini terminó pronto cuando el tema de conversación experimentó un ligero cambio y su fuente resultó de cierto interés para la princesa no existe la escuela de la desviación creativa les informó Keise ah no preguntó su padre no están la escuela impresionista la escuela neorepresentativa la escuela derivativa abstracta y la escuela revivacionista nada más sí preguntó lukel divertido sí declaró Keise existía el movimiento realista pero es lo mismo que la escuela neorepresentativa sólo cambió de nombre para parecer más importante deja de intentar alardear ante la princesa murmuró Daorn pero si no alardeo replicó Keise me limito a ser educada te gusta alardear dijo Daorn además la escuela realista no es lo mismo que la escuela neorepresentativa Daorn deja de discutir con tu hermana ordenó Kein Keise deja de alardear Keise frunció el ceño se sentó con una expresión osca en el rostro y empezó a murmurar incoherencias que está haciendo preguntó serini confundida nada maldecirnos en jindo es dijo Daorn siempre lo hace cuando pierde en una discusión cree que puede salirse con la suya hablando en otras lenguas dijo Luke como si eso demostrara que es más inteligente que el resto del mundo al oír eso el torrente de palabras que salía de la boca de la niñita rubia varió de dirección con un sobresalto serini advirtió que kaise despotricaba ahora en fiordel sin embargo kaise no había terminado acabó la andanada con una breve pero mordiente acusación en lo que parecía ser duladen cuántos idiomas habla preguntó serini sorprendida no sé cuatro o cinco a menos que haya aprendido uno nuevo mientras yo no estaba mirando respondió lukel aunque va a tener que dejarlo pronto los científicos sbordizanos dicen que la mente humana sólo puede dominar seis lenguajes antes de empezar a mezclarlos una de las misiones de la vida de la pequeña kaise es demostrar que se equivocan explicó keen con su voz grave y rasposa eso y comerse toda la comida que pueda haber en arelón kaise alzó la barbilla con gesto despectivo y luego continuó comiendo los dos están tan bien informados reconoció serini con sorpresa no te impresiones tanto dijo lukel sus tutores han estado dándoles últimamente historia del arte y los dos se esfuerzan por demostrar que pueden superar al otro incluso así kaise todavía molesta murmuró algo que has dicho preguntó keen en tono firme he dicho si el príncipe estuviera aquí me hubiese escuchado siempre se ponía de mi parte fingía que estaba de acuerdo contigo dijo da eso se llama sarcasmo kaise kaise le sacó la lengua a su hermano pensaba que yo era preciosa y me amaba estaba esperando a que creciera para casarse conmigo entonces yo habría sido reina y os hubiese encerrado a todos en los calabozos hasta que hubieseis admitido que tengo razón no se habría casado contigo estúpida dijo da horn con una mueca se casó con serene keen seguramente reparó en la cara de serene cuando se citó el nombre del príncipe pues rápidamente hizo callar a los dos niños con la mirada sin embargo el daño estaba hecho cuantas más cosas sabía de él más recordaba serene la suave y animosa voz del príncipe recorriendo cientos de kilómetros a través del seón para hablar con ella pensó en la manera en que sus cartas le hablaban de la vida en arelón explicando cómo estaba preparando un lugar para ella estaba tan deseosa de conocerlo que había decidido dejar Teod una semana antes pero no lo bastante pronto al parecer tal vez tendría que haber escuchado a su padre él se había mostrado reacio al matrimonio aunque Teod necesitara una sólida alianza con el nuevo gobierno areleno aunque aunque los dos países poseían la misma herencia racial y cultural había habido poco contacto entre Teod y arelón durante la última década los tumultos tras el reod amenazaban a todo el que se asociara con los elantrinos y eso desde luego incluía a la realeza teoíza pero con Fiorden forzando de nuevo los límites de su influencia esta vez instigando la caída de la república Duladen quedó claro que Teod necesitaba volver a relacionarse con su antiguo aliado o enfrentarse solo a las hordas del Wiln y por eso Serini había sugerido el matrimonio su padre se había opuesto al principio pero luego había cedido a su sentido práctico no había ningún lazo más fuerte que el de la sangre sobre todo cuando el matrimonio implicaba a un príncipe heredero no importaba que un matrimonio real impidiera a Serini volver a casarse Raoden era joven y fuerte todos habían supuesto que viviría décadas quien le estaba hablando que decías tío solo preguntaba si había algo que quisieras ver en cae llevas aquí un par de días probablemente es hora de que alguien te lo muestre estoy seguro de que a Luke le encantará el delgado joven alzó las manos lo siento papá me encantaría enseñarle la ciudad a nuestra preciosa prima pero Haya y yo tenemos que discutir la compra de un cargamento de seda para Teod los dos preguntó Serini con sorpresa por supuesto dijo Luke dejando la servilleta sobre la mesa Haya es una regateadora feroz esa es la única razón por la que se casó conmigo confesó la mujer sbordiza con su cargado acento y una leve sonrisa Luke es mercader beneficio en todo incluso en el matrimonio así es dijo Luke con una carcajada sujetando la mano de su esposa cuando ésta se levantaba el hecho de que sea inteligente y hermosa no tuvo nada que ver gracias por la comida papá estaba deliciosa buenos días a todos con eso la pareja se marchó mirándose a los ojos mientras se retiraba su salida fue seguida por una serie de sonidos repulsivos de Daorn uff papá tendrías que hablar con ellos son tan melosos que la comida se me atraganta la mente de nuestro querido hermano se ha convertido en puré reconoció Kaiser sed sed pacientes niños dijo Keane Lukell solo lleva un mes casado dadle un poco más y volverá a la normalidad eso espero dijo Kaiser me pone enferma naturalmente no parecía muy enferma seguía engullendo comida con ansia junto a Serene Adian continuaba murmurando sus cosas no parecía decir otra cosa que números eso y de vez en cuando una palabra que sonaba a elantris me gustaría ver la ciudad tío dijo Serene y los comentarios del muchacho le recordaron algo sobre todo elantris quiero saber a qué se debe tanto furor Keen se frotó la barbilla bueno supongo que los gemelos podrán enseñártela saben cómo llegar a elantris y eso me mantendrá libre de ellos durante un rato gemelos Keen sonrió es como Lukell los llama un nombre que odiamos dijo Daorn no somos gemelos ni siquiera nos parecemos Serene estudió a los dos niños con sus rizos similares de pelo rubio y sus expresiones decididas e idénticas y sonrió en absoluto reconoció la muralla de elantris se alzaba sobre cae como un centinela ceñudo caminando por su base serene finalmente advirtió lo formidable que era había visitado una vez fjorden y le habían impresionado las muchas ciudades fortificadas de esa nación pero no podían competir con elantris la muralla era tan alta sus muros tan lisos que obviamente no había sido levantada por manos humanas normales había enormes e intrincados aones tallados en sus sillares muchos de los cuales serene desconocía y le gustaba creer que tenía una buena educación los niños la condujeron a un enorme conjunto de escaleras de piedra en la cara exterior de la muralla magníficamente talladas con arcos y frecuentes plataformas a modo de miradores las escaleras estaban esculpidas con cierta majestuosidad daban también una sensación de arrogancia formaban parte del diseño original de la ciudad de elantris sin duda y demostraban que las enormes murallas habían sido construidas no como defensa sino como un medio de separación sólo un agente supremamente confiada podía crear una fortificación tan sorprendente y luego colocar un amplio tramo de escaleras en el exterior hasta la cima esa confianza había resultado injustificada pues el antris había caído sin embargo se recordó ser no habían sido los invasores quienes se habían apoderado de la ciudad sino otra cosa algo que todavía no se comprendía el re od ser y se detuvo en una balaustrada de piedra a medio camino de la parte superior de la muralla y se asomó a la ciudad de cae la ciudad se alzaba como una hermana menor de la gran elantris tratando con fuerza de demostrar su importancia pero junto a tan enorme ciudad sólo podía parecer inferior sus edificios hubiesen sido impresionantes en cualquier otro lugar pero parecían diminutos incluso insignificantes cuando se comparaban con la majestuosidad de elantris insignificante o no se dijo ser ni cae tendrá que ser mi centro de atención los días de elantris han pasado varias pequeñas burbujas de luz flotaban a lo largo de la pared los primeros seones que ser ni veía en la zona se sintió emocionada al principio pero luego recordó las historias al principio los eones no se habían visto afectados por la shaod pero eso cambió con la caída de elantris cuando una persona resultaba afectada por la shaod ahora su seón si lo tenía se volvía loco los seones que había junto a la muralla flotaban sin rumbo como niños perdidos ser ni supo sin preguntar que allí era donde los enloquecidos seones se reunían después de que sus amos hubieran caído apartó la mirada de los seones asintió a los niños y continuó su ascenso por el enorme tramo de escaleras cae sería su centro de atención cierto pero seguía queriendo ver el antris había algo en la ciudad su tamaño sus aones su reputación que tenía que experimentar por sí misma mientras caminaba acarició la marca de un ahon tallado en la muralla la línea era tan ancha como su mano no había juntas donde la piedra se encontraba con la piedra era tal como había leído toda la muralla era de una sola pieza de roca sin fisuras pero ya no era perfecta trozos del enorme monolito se desmoronaban y resquebrajaban sobre todo cerca de la cima cuando llegaron al final de su escalada había sitios donde grandes pedazos de muralla se habían caído dejando heridas abiertas en la piedra que parecían marcas de mordiscos a pesar de todo la muralla era impresionante desde lo alto podía contemplarse el terreno circundante cielos dijo serene notando que se mareaba da horn agarró apresuradamente la parte posterior de su vestido no te acerques demasiado serene me encuentro bien dijo ella con voz confusa sin embargo permitió que el niño la apartara de allí ash flotó a su lado brillando lleno de preocupación tal vez no haya sido buena idea mi señora ya sabes lo que te pasa con las alturas tonterías dijo serene recuperándose entonces advirtió por primera vez la gran multitud reunida en la cima de la muralla a poca distancia una voz penetrante se alzaba por encima del grupo una voz que no podía distinguir del todo qué es eso los gemelos intercambiaron mutuos gestos de confusión encogiéndose de hombros no lo sé dijo da or este lugar suele estar vacío excepto por los guardias añadió kaiser vamos a echar un vistazo dijo serene no estaba segura pero le pareció reconocer el acento de la voz cuando se acercaban a la multitud serene confirmó su sospecha es el guión exclamó kaiser excitada quería verlo y se marchó corriendo perdiéndose en la multitud serene oyó gritos ahogados de sorpresa y malestar mientras la niña se abría paso hasta la parte delantera del grupo da or dirigió a su hermana una mirada ansiosa y avanzó un paso pero entonces miró a serene y decidió quedarse junto a ella como un guía diligente sin embargo da or no tendría que haberse preocupado por ver al guión serene fue un poco más reservada que su prima pero estaba igual de decidida a acercarse lo suficiente para oír a hray así acompañada por su pequeño guardián amablemente pero con resolución serene se abrió paso entre la multitud hasta llegar a la primera fila raiden se encontraba de pie en un pequeño saliente construido en la muralla de el antris daba la espalda a la multitud pero estaba colocado de manera que sus palabras la alcanzaban su discurso iba obviamente destinado a sus oídos y no a los de aquellos que había abajo serene apenas miró el antris la estudiaría más tarde miradlos ordenó hrayden señalando hacia la ciudad han perdido el derecho a ser hombres son animales que no tienen ninguna voluntad ni deseo de servir al señor jadez no conocen ningún dios y sólo pueden seguir sus instintos serene frunció el seño el shud dereth enseñaba que la única diferencia entre hombres y animales era la capacidad humana de adorar a dios o jadez en fiordel la doctrina no era nueva para serene su padre se había asegurado de incluir en su educación un amplio conocimiento del shud dereth lo que no podía comprender era por qué todo un guión perdía el tiempo con los elantrinos que ganaba denunciando a un grupo que ya había sido tan fuertemente golpeado sin embargo una cosa estaba clara si el guión veía motivos para predicar contra elantris entonces el deber de serene era defenderla era posible bloquear los planes de su enemigo antes de conocerlos por completo como todos saben los animales están muy por debajo de los hombres a los ojos del señor jadez estaba diciendo rade llegando a la conclusión de su discurso serene vio su oportunidad y la aprovechó abrió mucho los ojos fingió confusión y con su voz más aguda e inocente preguntó ¿por qué? hryn cayó ella había calculado la pregunta para que cayera directamente en la pausa entre dos frases el guión vaciló al oír la sagaz pregunta intentando obviamente recuperar su impulso se dio media vuelta con mirada feroz para buscar a quien lo había interrumpido de manera tan estúpida todo lo que encontró fue a una seria y perpleja serene ¿por qué? ¿qué? exigió saber Hrayden ¿por qué están los animales por debajo de los humanos a los ojos de maese yadez? preguntó el guión rechinó los dientes al oírla usar el término maese yadez porque al contrario que los hombres ellos no pueden hacer otra cosa sino seguir sus instintos la respuesta de rigor a semejante declaración hubiese sido que los hombres también siguen sus instintos lo que habría dado a Hrayden la oportunidad de explicar la diferencia entre un hombre de dios y un hombre carnal y pecaminoso ser serene serene no la formuló pero he oído que maese yadez recompensaba la arrogancia dijo serene fingiendo confusión los ojos del guión se volvieron recelosos la frase era demasiado oportuna para provenir de alguien tan simple como pretendía ser serene sabía o al menos sospechaba que estaba jugando con él sin embargo todavía tenía que responder a la pregunta sino para ella para el resto de la multitud el señor yadez recompensa la ambición no la arrogancia dijo cuidadosamente no lo comprendo dijo serene no es ambición satisfacer nuestros propios instintos porque recompensa eso maese yadez raiden estaba perdiendo a su público y lo sabía la pregunta de serene era un argumento teológico de un siglo de antigüedad contra el shud ered pero la multitud no sabía nada de antiguas disputas o de disquisiciones intelectuales todo lo que sabía era que alguien estaba haciendo unas preguntas que hrayden no podía responder con suficiente rapidez ni de manera suficientemente interesante para mantener su atención la arrogancia no es lo mismo que la carnalidad declaró hrayden cortante haciendo haciendo uso de su posición dominante para tomar el control de la conversación quienes están al servicio del imperio de yadeh son rápidamente recompensados aquí y en la otra vida fue un golpe maestro no sólo conseguía cambiar de tema sino que llevaba la atención de la multitud hacia otra idea a todo el mundo le fascinaban las recompensas desgraciadamente para él serene no había terminado todavía entonces si servimos a yadeh nuestros instintos se satisfacen nadie sirve a yadeh más que el weirn dijo hrayden superficialmente mientras consideraba cómo responder mejor a sus objeciones serene sonrió había estado esperando que cometiera ese error una regla básica del shud dereth era que sólo un hombre podía servir directamente a yadeh la religión estaba muy reglamentada y su estructura recordaba el gobierno feudal que en otros tiempos regía en fiorden uno servía a aquellos que estaban por encima de él que a su vez servían a quienes estaban por encima y así hasta llegar al weirn que servía directamente a yadeh todos servían al imperio de yadeh pero sólo un hombre era lo bastante sagrado para servir directamente a dios había mucha confusión respecto a la distinción y era corriente que el sacerdocio derece la corrigiera tal como había hecho hreiden por desgracia también le había dado a serene otra oportunidad nadie puede servir a yadeh preguntó confundida ni siquiera tú era un argumento tonto una malinterpretación de lo dicho por hreiden no un verdadero ataque al shudereth en un debate de puro mérito religioso serene nunca hubiese podido enfrentarse a un guión plenamente formado sin embargo serene no pretendía desacreditar las enseñanzas de hreiden sino tan solo estropear su discurso hreiden alzó la cabeza al oír su comentario e inmediatamente advirtió su error todos sus planes y pensamientos anteriores eran ahora inútiles y la multitud empezaba a dudar ante esta nueva pregunta noblemente el guión trató de enmendar su error intentando llevar la conversación a terrenos más familiares pero serene ya tenía a la multitud de su parte y se agarró a ella con la fuerza que sólo una mujer al borde de la histeria logra ejercer que le vamos a hacer preguntó sacudiendo la cabeza me temo que esas cosas de los sacerdotes están fuera del alcance de la gente corriente como yo y se acabó la gente empezó a hablar entre sí y a alejarse la mayoría se reía de las excentricidades de los sacerdotes y lo obtuso de los razonamientos teológicos serene advirtió que la mayoría eran nobles al guión debía de haberle costado un gran esfuerzo traerlos hasta la muralla de el antris sonrió perversamente por haber frustrado tantos planes y acciones criden vio como su reunión cuidadosamente congregada se dispersaba no trató de volver a hablar probablemente sabía que si gritaba o se enfadaba haría más mal que bien sorprendentemente el guión se volvió e hizo un gesto de asentimiento a serene apreciativo no era una reverencia pero si el gesto más respetuoso que le había dedicado jamás un sacerdote derece era el reconocimiento a una batalla justamente ganada a un digno oponente juegas a un juego peligroso princesa dijo en voz baja con su voz levemente cargada de acento descubrirás que soy muy buena jugando guión repuso ella hasta la próxima ronda pues dijo él indicando a un sacerdote más bajo y de pelo claro que lo siguiera mientras empezaba a bajar de la muralla en los ojos del otro hombre no había ningún atisbo de respeto ni de tolerancia ardían de odio y serene se estremeció cuando se centraron en ella el hombre apretaba con fuerza la mandíbula y serene tuvo la sensación de que poco faltaba para que la agarrara por el cuello y la lanzara por encima de la muralla se mareó solo de pensarlo ese me preocupa comentó ash a su lado he visto antes a hombres así y mi experiencia no ha sido favorable una presa tan pobremente construida acaba por reventar serene asintió era aónico no fiordel parece un paje o un ayudante de hrayden bueno esperemos que el guión sepa mantener a su mascota bajo control mi señora ella asintió pero su respuesta quedó interrumpida por una súbita carcajada se volvió y vio a kaiser rodando por el suelo muerta de risa al parecer había conseguido contener su estallido hasta que el guión se perdió de vista serene dijo sin aliento eso ha sido maravilloso has sido tan estúpida y su cara se ha puesto más colorado que papá cuando descubre que me he comido todos sus dulces casi tenía el mismo color que su armadura no me gusta nada ese tipo dijo da horn muy serio estaba junto a una parte descubierta del parapeto mirando como Hrayden y el otro hombre bajaban el enorme tramo de escaleras hacia la ciudad era demasiado duro no se ha dado cuenta de que te estabas haciendo la tonta probablemente dijo serene acercándose para ayudar a kaiser a incorporarse y sacudiendo luego el vestido rosa de la niña pero no había forma de demostrarlo así que ha tenido que fingir que yo hablaba en serio papá dice que el guión está aquí para convertirnos a todos al shudere dijo da horn así da horn asintió también dice que tiene miedo de que Hrayden lo consiga dice que las cosechas no fueron buenas el año pasado y que hay mucha gente sin comida si la siembra de este mes no sale bien el próximo invierno será aún más duro y los tiempos difíciles hacen que la gente esté dispuesta a aceptar a un hombre que predica el cambio tu padre es un hombre sabio da horn dijo serene su confrontación con Hrayden había sido poco más que un deporte la gente era inconstante y no tardaría en olvidar aquel debate lo que quiera que Hrayden estuviera haciendo era parte de algo mucho mayor algo que tenía que ver con el antris y serene necesitaba descubrir cuáles eran sus intenciones al recordar por fin su motivo original para visitar la muralla serene echó su primer vistazo a la ciudad antaño había sido hermosa el aspecto de la ciudad el modo en que los edificios encajaban entre sí la manera en que las calles se cruzaban todo en conjunto era intencionado arte a gran escala la mayoría de los arcos se había desplomado muchos de los techos en cúpula se habían caído e incluso a alguna de las murallas parecía que le quedaba ya poco tiempo a pesar de todo se podía decir una cosa el antris había sido hermosa una vez son tan tristes dijo kaise junto a ella de puntillas para ver por encima de la muralla de piedra quienes ellos dijo kaise señalando hacia las calles había gente allá abajo formas agazapadas que apenas se movían estaban camufladas en las calles oscuras serini no oía sus gemidos pero los sentía nadie cuida de ellos dijo kaise como comen preguntó serini alguien debe darles de comer no distinguía con detalle a la gente de abajo solo veía que eran seres humanos o al menos tenían forma de humanos había leído muchas cosas confusas respecto a los elantrinos nadie dijo da horn desde el otro lado nadie les da de comer deberían estar todos muertos no tienen nada que comer conseguirán comida en alguna parte dijo serini kaise negó con la cabeza están muertos serini no necesitan comer puede que no se muevan mucho pero obviamente no están muertos repuso serini mirad aquellos están de pie no serini también están muertos no necesitan comer no necesitan dormir y no envejecen están todos muertos la voz de kaise era extrañamente solemne como sabes una cosa así dijo serini tratando de descartar las palabras como producto de la imaginación de la niña por desgracia esos críos habían demostrado estar notablemente bien informados lo sé contestó kaise créeme están muertos serini sintió que el vello de los brazos se le erizaba y se dijo resuelta que no debía ceder al misticismo los elantrinos eran extraños cierto pero no estaban muertos tenía que haber otra explicación escrutó escrutó la ciudad una vez más tratando de apartar de su mente los turbadores comentarios de kaise al hacerlo su mirada se posó en un par de figuras en concreto unas figuras que no parecían tan penosas como el resto las observó elantrinos por lo visto pero uno con la piel más oscura que el otro estaban agazapados en el terrado de un edificio y parecían capaces de moverse al contrario de la mayoría de los otros elantrinos que había visto había algo distinto en aquellos dos mi señora la voz preocupada de ash sonó en su oído y ella advirtió que había empezado a inclinarse sobre el parapeto de piedra con un sobresalto miró hacia abajo advirtiendo lo alto que se hallaban la mirada se le nubló y perdió el equilibrio mareada por el ondulante suelo de allá abajo mi señora repitió la voz de ash sacándola de su estupor serini se apartó de la muralla se sentó y se abrazó las rodillas respiró profundamente durante un momento me pondré bien ash nos marcharemos de aquí en cuanto recuperes el equilibrio ordenó el seón firme serini asintió distraída kaiser bufó sabes considerando lo alta que es tendría que estar acostumbrada a las alturas capítulo 9 si dilaf hubiera sido un perro habría estado gruñendo y probablemente echando espuma por la boca también decidió hrayden después de visitar la muralla de el antris el artez se encontraba aún peor que de costumbre hrayden se volvió a mirar la ciudad casi habían llegado a su capilla pero la enorme muralla que rodeaba el antris era todavía visible a sus espaldas en lo alto en algún lugar estaba la irritante muchacha que de algún modo había podido con él aquel día era magnífica dijo hrayden a su pesar como cualquiera de su clase tenía prejuicios acerca de los teoísos teod había desterrado a los ministros dereci del país hacía cincuenta años después de un malentendido y nunca había consentido volverlos a admitir el rey teoíso había estado a punto de desterrar también a los embajadores fiordel no había ni un solo miembro teoíso conocido del shu dereth y la casa real teoísa era célebre por sus mordaces denuncias de todo lo dereci sin embargo era estimulante conocer a una persona capaz de estropear tan fácilmente uno de sus sermones hrayden había predicado tanto tiempo el shu dereth había logrado tal maestría en la manipulación de la opinión pública que apenas le resultaba ya un desafío su éxito en duladel hacía medio año había demostrado que alguien capaz podía derribar naciones por desgracia en duladel había habido poca oposición los dulas eran demasiado abiertos demasiado francos para representar un verdadero desafío al final con los restos del gobierno muertos a sus pies hrayden se había sentido decepcionado casi había resultado demasiado fácil sí es impresionante dijo está maldita por encima de todos los demás susurró dilaf una miembro de la única raza odiada por nuestro señor yadez así que eso era lo que le molestaba muchos fiordels asumían que no había ninguna esperanza para los teoísos era una tontería naturalmente una simple justificación que llenaba de odio teológico a los enemigos históricos de fiorden sin embargo mucha gente así lo creía y al parecer dilaf se contaba entre ellos yadez no odia a nadie más que a quienes lo odian dijo hrein ellos lo odian la mayoría nunca ha oído pronunciar su nombre en predicación artes dijo hrein su rey sí probablemente está maldito por su edicto contra los sacerdotes de rezi sin embargo el pueblo ni siquiera ha tenido una oportunidad cuando arelón caiga ante nuestro señor yadez entonces podrá preocuparse porque entremos en teod el país no durará mucho con el resto del mundo civilizado en su contra será destruido profetizó dilaf con ojos furiosos yadez no esperará mientras nuestros artes predican su nombre contra los impenetrables muros de los corazones teoísos el señor yadez sólo puede venir cuando todos los hombres estén unidos bajo el dominio fiordel artes dijo hrein dejando de contemplar el antris y disponiéndose a entrar en la capilla eso incluye teod dilaf respondió en voz baja pero cada palabra que dijo resonó en los oídos de hrein tal vez susurró el sacerdote areleno pero hay otro modo nuestro señor yadez se alzará cuando todas las almas vivientes estén unidas los teoísos no supondrán ningún obstáculo si los destruimos cuando el último teoíso exhale su último suspiro cuando los elantrinos hayan sido borrados de la faz de zucla entonces todos los hombres seguirán al huir entonces yadez vendrá las palabras eran preocupantes hrein había venido a salvar arelón no a quemarlo tal vez fuese necesario derrocar la monarquía y tal vez tuviese que derramar un poco de sangre noble pero el resultado final sería la redención de toda una nación para Hreyden unir a toda la humanidad significaba convertir a la federezi no asesinar a aquellos que no creían pero tal vez estuviera equivocado weir no parecía mucho más paciente que dilaf el plazo de tres meses así lo demostraba de pronto Hreyden sintió una súbita prisa el weir hablaba en serio a menos que Hreyden convirtiera arelón el país sería destruido gran chadez bajo los susurró Hreyden invocando el nombre de su deidad una acción que reservaba solamente para los momentos más sagrados acertado o equivocado no quería la sangre de todo un reino en sus manos ni siquiera de un reino hereje debía tener éxito afortunadamente su derrota ante la muchacha Teoisa no había sido tan completa como había supuesto cuando Hreyden llegó al punto de reunión una gran sala en una de las mejores posadas de CAE muchos de los hombres que había invitado lo estaban esperando el discurso en la muralla de Elantris había sido sólo una parte de su plan para convertir a esos hombres saludos señores dijo Hreyden con un gesto de cabeza no pretendas que todo va bien entre nosotros sacerdote dijo Idán uno de los nobles más jóvenes y vocingleros prometiste que tus palabras traerían poder parece que lo único que produjeron fue una buena confusión Hreyden agitó las manos descartando cualquier problema mi discurso ha confundido a una muchacha de mente simple se dice que a la bella princesa le cuesta recordar cuál es su mano derecha y cuál la izquierda no esperaba que comprendiera mi discurso no me digas que tú Lord Idán te perdiste también Idán se ruborizó por supuesto que no señor es sólo que no veo cómo la conversión podría aportarnos poder el poder mi Lord viene de la percepción de tu enemigo Hreyden paseó por la sala con el omnipresente Dila fasulado y eligió un asiento algunos guiornes preferían permanecer de pie como forma de intimidación pero a Hreyden le resultaba más útil sentarse con frecuencia hacía que sus oyentes sobre todo aquellos que estaban de pie se sintieran incómodos uno parecía tener más el control si podía cautivar a un público sin alzarse sobre él naturalmente Idán y los demás pronto tomaron asiento Hreyden apoyó los codos en los reposabrazos luego unió las manos y observó en silencio a su audiencia frunció levemente el ceño cuando sus ojos se posaron sobre un rostro situado casi al fondo de la sala el hombre era mayor tal vez de cuarenta y tantos años y iba rica y vestido lo más revelador de su aspecto era una marca de nacimiento de color púrpura en el lado derecho de su cara y su cuello Hreyden no había invitado al duque Telry a la reunión el duque era uno de los hombres más poderosos de Arelón y Hreyden había limitado sus invitaciones a los nobles más jóvenes había supuesto que tenía pocas posibilidades de convencer a los poderosos de que le siguieran los jóvenes impacientes por ascender en el escalafón aristocrático solían ser más fáciles de manipular Hreyden tendría que hablar con cuidado esa noche una poderosa alianza podía ser su recompensa bien preguntó por fin Hreyden vacilando ante la mirada de Hreyden ¿quiénes son entonces? ¿a quiénes consideras nuestro enemigo? a los elantrinos dijo Hreyden simplemente notó que Dilaf se embaraba a su lado cuando mencionó la palabra la incomodidad de Hydan desapareció mientras se echaba a reír y miraba a varios de sus compañeros los elantrinos llevan muertos una década Fiordel difícilmente son una amenaza no 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 joven señor siguen vivos si puedes llamarlo así no me refiero a esos pobres despojos de la ciudad dijo Hreyden me refiero a los elantrinos que viven en las mentes de la gente dime Hydan has conocido alguna vez a un hombre que piense que los elantrinos regresarán algún día las risitas de Hydan se apagaron mientras reflexionaba sobre la pregunta y Adón dista mucho de ser un monarca absoluto dijo Hreyden es más bien un regente que un rey el pueblo no espera que sea monarca durante mucho tiempo está esperando que los benditos elantrinos regresen muchos dicen que el reod es falso una especie de prueba para ver quién permanece fiel a la antigua religión pagana habrás visto que la gente habla de elantris entre susurros las palabras de Hreyden tenían su peso sólo llevaba en cae unos cuantos días pero había escuchado e investigado a fondo durante ese tiempo estaba exagerando pero sabía que tal rumor corría por ahí y Adón no ve el peligro continuó Hreyden con voz tranquila no ve que su liderazgo es soportado más que aceptado mientras el pueblo tenga un recordatorio físico del poder de elantris temerá y mientras tema a algo más de lo que teme a su rey ninguno de vosotros tendrá poder vuestros títulos vienen del rey vuestro poder está unido a él si es impotente entonces vosotros lo sois también ya le estaban escuchando en el corazón de cada noble había una inseguridad incurable Hreyden no había conocido a un solo aristócrata que no estuviera al menos convencido en parte de que los campesinos se reían de él a sus espaldas el shukorath no reconoce el peligro continuó Hreyden los korathi no hacen nada para denunciar a los elantrinos y por tanto perpetúan la esperanza de la gente por irracional que pueda ser el pueblo quiere creer que el antris será restaurada sueña en lo grandiosa que era sus recuerdos embellecidos por una década de historias es propio de la naturaleza humana creer que otros lugares y otras épocas han sido mejores que el aquí y el ahora si alguna vez queréis dominar verdaderamente Arelón mis queridos amigos nobles entonces debéis acabar con las tontas esperanzas de vuestro pueblo debéis encontrar un modo de liberarlo de la tenaza de el antris el joven idán asintió entusiasmado Hrayden frunció los labios con insatisfacción el joven noble se había dejado convencer demasiado fácilmente como sucedía a menudo el hombre más lenguaraz era el que menos discernía ignorando a idán Hrayden juzgó las expresiones de los otros parecían pensativos pero no convencidos el más maduro telri permanecía sentado al fondo en silencio frotándose el gran rubí que llevaba en un dedo y observando a Hrayden con expresión dubitativa su incertidumbre era buena los hombres tan inconstantes como idán no le servían de nada lo que se ganaba fácilmente se podía perder con la misma facilidad decidme hombres de arelón dijo Hrayden cambiando sutilmente de tema habéis viajado a los países del este varios asintieron durante los últimos años el este había recibido un tropel de visitantes de arelón que recorrían el antiguo imperio de fjorden Hrayden sospechaba que la nueva aristocracia de arelón aún más insegura que la mayoría de las casas nobles sentía el deseo de demostrar su grado de refinamiento relacionándose en reinos como Svorden el epicentro cultural del este si habéis visitado los poderosos países del este amigos míos entonces sabéis la influencia que tienen aquellos que se alían con el sacerdocio de Erethi influencia era tal vez una forma suave de expresarlo ningún rey gobernaba al este de las montañas Tathreki a menos que profesara su adhesión al Shuddereth y los puestos gubernamentales más deseables y lucrativos siempre recaían en aquellos que eran diligentes en su fervor por Yadeth había una promesa implícita en las palabras de Hray y no importaba qué otra cosa pudiera discutirse esa noche no importaba qué otros argumentos pudiera exponer Hray eso era lo que valdría su apoyo no era ningún secreto que los sacerdotes de Erethi tenían un gran interés en la política y la mayoría de la gente sabía que ganarse el apoyo de la iglesia solía bastar para asegurarse la victoria en ese terreno esta era la promesa que los nobles esperaban oír y por eso las quejas de la muchacha de Teod no los habían afectado las disputas teológicas estaban lejos de las mentes de estos hombres a ellos les importaba poco todo lo que necesitaban era la confirmación de que un súbito brote de piedad por su parte sería a su vez recompensado con bendiciones temporales tangibles y consumibles basta de jugar con las palabras sacerdote dijo ramear uno de los nobles más jóvenes era el aguileño hijo segundo de un varón sin importancia un hombre con una afilada nariz aónica y reputación de sinceridad una reputación al parecer merecida quiero promesas estás diciendo que si nos convertimos al derezi nos garantizarás mayores posesiones jadez recompensa a sus seguidores dijo hrein sin inmutarse y cómo nos recompensará preguntó ramear el shu dereth no tiene ningún poder en este reino sacerdote nuestro señor jadez ostenta el poder en todas partes amigo señaló hrein luego para evitar más preguntas continuó es cierto que todavía tiene pocos seguidores en arelón el mundo sin embargo es dinámico y pocos pueden enfrentarse al imperio de jadez recordad duladel amigos míos arelón ha permanecido intacto tanto tiempo porque no nos hemos molestado en hacer el esfuerzo necesario para convertirlo una mentira aunque modesta el primer problema es el antris eliminadla de la mente del pueblo y gravitará hacia el shu dereth el shu coraz es demasiado tranquilo demasiado indolente jadez crecerá en la conciencia del pueblo y el pueblo buscará modelos en la aristocracia hombres que tengan sus mismas ideas y entonces nosotros seremos recompensados recalcó ramear el pueblo nunca tolerará gobernantes que no crean en lo que él cree como ha demostrado la historia reciente amigos míos los reyes y las monarquías difícilmente son eternos ramear volvió a sentarse mientras reflexionaba sobre las palabras del sacerdote crayden tenía que ser cuidadoso todavía era posible que sólo unos pocos de esos hombres acabaran apoyándolo y no quería dar a los otros pruebas en su contra por indulgente que pudiera ser en materia de religión el rey yadón no toleraría las prédicas de crayden mucho tiempo si las consideraba sediciosas más adelante cuando crayden sintiera una firme convicción entre aquellos inexpertos nobles les haría promesas más concretas y no importaba lo que pudieran decir sus oponentes las promesas de crayden eran veraces por poco que le gustara trabajar con hombres cuya alianza podía comprar era una firme regla del shud dereth que la ambición debía ser recompensada además era beneficioso tener reputación de honestidad aunque sólo fuera para poder mentir en momentos cruciales hará falta tiempo para acabar con una religión e instaurar una nueva en su lugar murmuró Warren un hombre delgado de pelo casi platino Warren era conocido por su estricta piedad Hrayden se había sorprendido al ver que acompañaba a la reunión a su primo Idán parecía que la renovada fe de Warren no era tanto cuestión de fervor religioso como de ventaja política ganárselos a él y a su reputación sería de gran ayuda para la causa de Hrayden te sorprendería joven Lord Warren dijo Hrayden hasta hace muy poco Duladell era la sede de una de las religiones más antiguas del mundo ahora según nos dicen los registros Fiordel esa religión ha sido eliminada por completo al menos en su forma pura sí contestó Warren pero el derrumbamiento de la religión Jesker y la república de Duladell son hechos que llevan incubándose años quizá siglos pero no puedes negar que cuando se produjo el cambio de poder fue rápido Warren se quedó pensativo antes de replicar cierto la caída de los elantrinos fue igualmente rápida dijo Hrayden el cambio puede producirse a velocidad de vértigo Lord Warren pero aquellos que están preparados pueden beneficiarse mucho de él te hago ver que la religión Corazi lleva en declive una cantidad similar de tiempo antes tenía mucho empuje en el este ahora su ámbito de influencia se limita a Teod y Arelón Warren se detuvo pensativo parecía un hombre inteligente y obstinado y la lógica de Hrayden lo sorprendía era posible que Hrayden hubiera juzgado mal a la nobleza Arelena muchos nobles eran un caso perdido como su rey pero un número sorprendente de ellos parecían prometedores tal vez se daban cuenta de lo precaria que era su situación el pueblo hambriento la aristocracia sin experiencia y toda la atención del imperio de Fjorden centrada en ellos cuando llegara la tormenta la mayor parte de Arelón se sorprendería como un ratón deslumbrado por una luz repentina no obstante tal tal vez esos pocos lores merecieran ser salvados mis señores espero que atendáis mis ofertas con más sabiduría que vuestro rey dijo Hrayden son tiempos difíciles y quienes no cuenten con el apoyo de la iglesia tendrán dificultades en los meses venideros recordad a quién y a qué represento recordad el antris susurró una voz la de Dilaf junto a Hrayden no olvidéis el pozo de desacralización que contamina nuestra tierra ellos duermen y esperan listos como siempre esperan capturaros a todos vosotros y arrastraros a su abrazo debéis limpiar al mundo de su ponzoña antes de que os eliminen a vosotros se produjo un incómodo silencio finalmente la súbita intervención del artez había arruinado su ritmo Hrayden se acomodó en su asiento y cruzó los dedos ante sí para indicar que la reunión había terminado los nobles se marcharon por sus caras de preocupación se veía que comprendían la difícil decisión que les había planteado Hrayden el guión los estudió para decidir con cuáles merecería la pena volver a entrar en contacto y Dan era suyo y con él vendrían inevitablemente algunos de sus seguidores probablemente tenía a ramear también suponiendo que se reuniera en privado con él y le hiciera una sólida promesa de apoyo había otro par como ramear y además Warren cuyos ojos estaban teñidos de lo que parecía respeto sí podía hacer grandes cosas con ese formaban un grupo políticamente débil y relativamente poco importante pero por algo se empieza a medida que el shuddereth fuera ganando seguidores nobles cada vez más importantes irían apoyando a Hrayden entonces cuando el país se desplomara por fin bajo el peso de la inquietud política la incertidumbre económica y las amenazas bélicas Hrayden recompensaría a sus seguidores compuestos en el nuevo gobierno la clave para conseguir ese éxito seguía estando todavía al fondo de la sala observando en silencio el aire del duque Tellry era tranquilo su rostro calmo pero su reputación de extravagancia indicaba un gran potencial mi señor Tellry un momento por favor solicitó Hrayden poniéndose en pie tengo una propuesta especial que podría interesarte capítulo 10 Zule no creo que sea una buena idea susurró Galladon sin entusiasmo mientras se agachaba junto a Raoden calla ordenó Raoden mirando el patio desde el recodo las bandas se habían enterado de que Raoden había reclutado a Mareche y estaban convencidas de que planeaba fundar su propia banda rival cuando Raoden y Galladon habían llegado el día anterior en busca de recién llegados encontraron a un grupo de hombres de Anden esperándolos la recepción no había sido agradable por fortuna escaparon sin ningún hueso roto ni ningún dedo torcido pero esta vez Raoden pretendía ser más sutil y si nos están esperando otra vez preguntó Galladon probablemente lo estarán y por eso debes hablar en voz baja vamos Raoden salió al callejón le dolía el dedo al andar igual que los arañazos de las manos y un hematoma que tenía en el brazo además el hambre lo acuciaba una pasión fantasmagórica desde dentro Galladon suspiró no estoy tan aburrido con la muerte como para querer abandonarla en favor de una existencia de puro dolor ¿Colo? Raoden se volvió y lo miró tolerante Galladon algún día vas a superar ese pesimismo tuyo y toda el antris se desplomará por la sorpresa ¿Pesimismo? preguntó Galladon mientras Raoden recorría el callejón ¿Pesimismo? ¿Yo? los Dulas son el pueblo más tranquilo y animoso de Opelón miramos cada día con Zule no te atrevas a dejarme cuando me estoy defendiendo Raoden ignoró al gran Dula también trató de ignorar sus dolores por agudos que fueran sus nuevos zapatos de cuero lo ayudaban muchísimo a pesar de las reservas de Galladon Mareche había creado un producto a la altura de su enorme ego los zapatos eran recios con una suela fuerte y protectora pero el suave cuero hecho con las cubiertas de los libros de Galladon se amoldaba a la perfección sin causar rosaduras tras asomarse con cuidado a la esquina raud en estudió el patio los hombres de shaor no estaban a la vista pero probablemente se escondían cerca raud en alzó la cabeza cuando vio que la puerta de la ciudad se abría el día había traído una nueva llegada sin embargo se sorprendió cuando la guardia de el antris empujó no a una sino a tres formas blancas a través de la puerta tres dijo raud la shaod es impredecible sule dijo galladón arrastrándose tras él esto lo cambia todo no rezongó raud 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 molesto bien vámonos que los otros se queden con las ofrendas de hoy colo que y perder una oportunidad así calla don me decepcionas el dula gruñó algo que raud no pudo entender y raud tendió la mano para apoyarla en el hombro del gran Dujón. No te preocupes. Tengo un plan. ¿Ya? Tenemos que movernos con rapidez. En cualquier momento, uno de esos tres va a dar un paso, y entonces nuestra oportunidad se habrá esfumado. —¡Doloquen! —murmuró Galladón. —¿Qué vas a hacer? —Nada. Tú, sin embargo, vas a dar una buena carrerita hasta el patio. —¿Qué? —Zule. Otra vez te has vuelto callana. Si salgo ahí, las bandas me verán. —Exactamente —dijo Raoden con una sonrisa. —Asegúrate de correr muy rápido, amigo mío. No queremos que te cojan. —Hablas en serio —dijo Galladón, con creciente aprensión. —Desgraciadamente. Ahora ponte en marcha. Desvíalos a la izquierda, y yo haré el resto. Volveremos a reunirnos donde dejamos a Mareche. Galladón rezongó algo sobre —Ni por toda la carne seca del mundo. Pero dejó que Raoden lo empujara al patio. Un momento después, una serie de gruñidos de sobresalto llegaron procedentes del edificio, donde solían esconderse los hombres de Shaor. Los feroces bandidos salieron corriendo, olvidando a los tres recién llegados en su odio por el hombre que los había burlado apenas unos días antes. Galladón dirigió una última mirada de enfado en dirección a Raoden, y luego echó a correr, eligiendo una calle al azar, y desviando hacia allí a los hombres de Shaor. Raoden le dio un momento de ventaja. Luego corrió hasta el centro del patio, haciendo la pantomima de respirar profundamente, como agotado. —¿Por qué camino has seguido? —preguntó bruscamente a los tres confusos recién llegados. —¿Quién? —se atrevió a decir por fin uno de ellos. —El dula grandote. —¡Rápido, hombre! ¿Por dónde se ha ido? ¡Tiene la cura! —¿La cura? —preguntó el hombre con sorpresa. —Por supuesto. Es muy rara, pero debería haber suficiente para todos nosotros, si me dices por qué camino ha tomado. ¿No quieres salir de aquí? El recién llegado alzó una mano temblorosa y señaló el camino que había tomado Galladón. —¡Vamos! —instó Raoden. —Si no nos movemos rápido, lo perderemos para siempre. Los tres recién llegados vacilaron un instante. Luego, llevados por la prisa de Raoden, lo siguieron. Sus primeros pasos, por tanto, fueron hacia el norte, la dirección que los hubiese convertido en propiedad de los hombres de Shaor. Las otras dos bandas sólo podían observar, llenas de frustración, como los tres se perdían. —¿Qué sabes hacer? —preguntó Raoden. La mujer se encogió de hombros. —Me llamo Maare, mi señor. Era una simple ama de caza. —No tengo ninguna habilidad especial. Raoden bufó. Si eres como cualquier otra ama de caza, entonces probablemente tienes más habilidades que todos los que estamos aquí. ¿Sabes coser? —Por supuesto, mi señor. Raoden asintió, pensativo. —¿Y tú? —preguntó al siguiente hombre. —Ril, peón, mi señor. Me he pasado casi toda la vida construyendo en la plantación de mi amo. —¿Cargando ladrillos? —Al principio, mi señor —dijo el hombre. Tenía las manos grandes y el rostro ingenuo de un obrero, pero sus ojos eran agudos e inteligentes. Me pasé años aprendiendo con los oficiales. Esperaba que mi amo me enviara a ser aprendiz. —Eres muy viejo para ser aprendiz —advirtió Raoden. —Lo sé, mi señor, pero era una esperanza. No muchos campesinos pueden esperar gran cosa ya, ni siquiera cosas sencillas. Raoden volvió a asentir. El hombre hablaba como un campesino, pero pocas personas en Arelón lo hacían diez años antes. Arelón había sido una tierra de oportunidades, y la mayor parte de sus habitantes tenía al menos una educación. Muchos en la corte de su padre se quejaban de que la educación había estropeado definitivamente al campesinado, olvidando oportunamente que ellos mismos formaban parte de aquel mismo campesinado una década antes. —Muy bien. ¿Y tú? —le preguntó Raoden al siguiente hombre. El tercer recién llegado. Un hombre musculoso con una nariz que parecía haber sufrido al menos una docena de roturas. Observó a Raoden con ojos vacilantes. Antes de responder, quiero saber por qué debería escucharte. ¿Por qué acabo de salvarte la vida? No lo comprendo. ¿Qué le pasó a ese otro hombre? Aparecerá dentro de unos minutos. Pero... En realidad, no lo estábamos persiguiendo, dijo Raoden. Os estábamos apartando a los tres del peligro. Mareche, explícaselo, por favor. El artesano aprovechó la oportunidad. Con grandes aspavientos explicó su huida por los pelos dos días antes, haciendo que pareciera que había estado al borde de la muerte, antes de que Raoden apareciera y lo ayudara a llegar a sitio seguro. Raoden sonrió. Mareche tenía un temperamento melodramático. La voz del artista se alzaba y caía como una sinfonía bien escrita. Escuchando la narración del hombre, incluso Raoden estuvo a punto de creer que había hecho algo increíblemente noble. Mareche terminó proclamando que Raoden era digno de confianza, y los animó a todos a escucharlo. Al final, incluso el hombretón osco de nariz canchuda se mostró atento. —Me llamo Saolin, Lord Espíritu, dijo el hombre, y fui soldado de la legión personal del conde Eondel. —Conozco a Eondel —asintió Raoden. —Es un buen hombre. Él mismo era soldado antes de que le concedieran el título. —Probablemente este es bien entrenado. —Somos los mejores soldados del país, señor —dijo Saolin con orgullo. Raoden sonrió. —No es difícil ser los mejores soldados de nuestro pobre país, Saolin. Sin embargo, enfrentaría a la legión de Eondel contra los soldados de cualquier nación. Sé que son hombres de honor, disciplinados y hábiles, igual que su líder. Darle a Eondel un título es una de las pocas cosas inteligentes que Iadón ha hecho últimamente. —Tal como yo lo entiendo, mi señor, el rey no tuvo otra opción —dijo Saolin con una sonrisa, mostrando una boca donde faltaban un par de dientes. Eondel ha amasado una gran fortuna alquilando sus fuerzas personales a la corona. —Es verdad —respondió Raoden risueño. —Bien, Saolin, me alegro de contar contigo. Un soldado profesional con tu habilidad, sin duda, hará que nos sintamos mucho más seguros lo que su alteza necesite —dijo Saolin, el rostro serio. —Te ofrezco mi espada. Sé poco de religión, aparte de mis oraciones, y en realidad no comprendo qué está pasando aquí. Pero un hombre que habla bien de Lord Eondel es un buen hombre en mi estima. Raoden dio una palmada a Saolin en el hombro, ignorando el hecho de que el fornido soldado no tenía ninguna espada que ofrecer. —Aprecio y agradezco tu protección, amigo mío. Pero te advierto, no es una tarea fácil la que te encomiendo. Me estoy haciendo rápidamente enemigos, y va a hacer falta una gran cantidad de vigilancia para asegurarnos de que no nos ataquen por sorpresa. —Entiendo, mi señor —dijo Saolin fervientemente. —Pero por Domi, no te defraudaré. —¿Y nosotros, mi señor? —preguntó Rihil, el constructor. —Tengo un gran proyecto en mente para vosotros dos también —dijo Raoden. —Alza la cabeza, y dime qué ves. Rihil elevó la mirada al cielo, confundido. —No veo nada, mi señor. —¿Debería? Raoden se echó a reír. —Nada, Rihil. Ese es el problema. El techo de este edificio debió de caerse hace años. A pesar de eso, es uno de los edificios más grandes y menos estropeados que he encontrado. Supongo que tu formación no incluirá alguna experiencia con los tejados de los edificios. Rihil sonrió. —Pues, sí, mi señor. —¿Tienes los materiales? —Eso va a ser lo más difícil, Rihil. —Toda la madera de el antris está podrida o rota. —Es un problema —reconoció Rihil. —Tal vez, si secamos la madera y luego la mezclamos con barro. —No es tarea fácil, Rihil. —¿Mareche? —dijo Raoden. —Intentaremos todo lo posible, mi señor —le aseguró Mareche. —Bien —aprobó Raoden. —Su porte, unido a la inseguridad de los demás, los hacía atender sus palabras. No era lealtad. Todavía no. Era de esperar que con el tiempo se ganara su confianza, además de con sus palabras. —Ahora, Mareche —continuó Raoden— explícale por favor a nuestros nuevos amigos lo que significa ser el antrino. No quiero que Rihil se caiga de lo alto de un edificio antes de darse cuenta de que romperse el cuello no significará necesariamente el final del dolor. —Sí, mi señor —dijo Mareche, mirando la comida de los recién llegados, que estaba colocada en una zona relativamente limpia del suelo. El hambre le estaba afectando ya. —Raoden escogió con cuidado unas cuantas ofrendas, y luego asintió al resto. —Divididlo entre vosotros y comedlo. Guardarlo no servirá de nada. El hambre empezará inmediatamente, y bien podéis consumir esto antes de que os volváis ansiosos. Los cuatro asintieron. Y Mareche empezó a explicar las limitaciones de la vida en el antris mientras dividía la comida. Raoden los estuvo observando un momento. Luego se apartó para pensar. —Zule, mi anciana ama, y tú. Haríais muy buenas migas. Siempre se quejaba de que no hacía suficiente ejercicio. Raoden alzó la cabeza, y vio a Galladon entrar en la habitación. —Bienvenido, amigo mío —dijo Raoden con una sonrisa. Estaba empezando a preocuparme. —Galladon hizo una mueca. —No te he visto preocuparte cuando me has echado a ese patio. He visto gusanos en los anzuelos tratados con más amabilidad. —¿Colo? —Ah, pero has sido un cebo magnífico —dijo Raoden. —Además, ha funcionado. —Hemos conseguido traer a los recién llegados, y tú no pareces magullado. —Un estado que probablemente sea fuente de gran descontento para los perros de Shaor. —¿Cómo has escapado de ellos? —preguntó Raoden, tendiéndole a Galladon la hogaza de pan que había escogido para el Dula. Galladon la miró, luego la partió por la mitad, y ofreció una parte a Raoden, quien alzó la mano rechazándola. Galladon se encogió de hombros, como diciendo, —De acuerdo, pasa hambre si quieres, y empezó a mordisquear la hogaza. —Me he metido en un edificio con las escaleras desvencijadas. Luego he salido por la puerta de atrás —explicó entrebocados. —He lanzado algunas piedras al techo cuando entraban los hombres de Shaor. —Después de lo que les hiciste el otro día, han supuesto que yo estaba allí arriba. —Probablemente estén todavía sentados, esperándome. —¡Muy astuto! —Alguien no me ha dejado otro remedio. Galladon continuó comiendo en silencio, escuchando a los recién llegados discutir sobre sus diversos deberes importantes. —¿Vas a decírselo? —preguntó en voz baja. —¿El qué? —Los recién llegados. —Zule, les has hecho creer a todos que son de importancia vital, igual que a Mareche. —Los zapatos están bien, pero no son una cuestión de vida o muerte. —Rauden se encogió de hombros. —La gente trabaja mejor cuando cree que es importante. —Galladon guardó silencio durante otro instante, antes de volver a hablar. —Tienes razón. —¿Quiénes? —Las otras bandas. —Estás formando tu propia banda. —Rauden negó con la cabeza. —Galladon, esto es sólo una pequeña parte. —Nadie consigue nada en el Antris. —Todos están demasiado ocupados, peleando por la comida o contemplando su propia miseria. —La ciudad necesita una sensación de propósito. —Estamos muertos, Zule. —¿Qué propósito puede haber, además de sufrir? —Ese es exactamente el problema. —Todo el mundo está convencido de que su vida se ha acabado porque su corazón ha dejado de latir. —Esa suele ser una indicación bastante buena, Zule —dijo Galladon, secamente. —No en nuestro caso, amigo mío. —Tenemos que convencernos a nosotros mismos de que podemos seguir adelante. —La Shaod no está causando todo el dolor aquí. —He visto gente en el exterior perder también la esperanza, y sus almas acaban tan extenuadas como esos pobres despojos de la plaza. —Si podemos devolverle a esa gente, aunque sea un trocito diminuto de esperanza, entonces su vida mejorará drásticamente —puso énfasis en la palabra vida, mirando a Galladon directamente a los ojos. —Las otras bandas no van a quedarse sentadas mirando cuando les robes todas sus ofrendas, Zule —dijo Galladon. —Van a cansarse de ti muy rápidamente. —Entonces tendré que estar preparado. —Rauden indicó el gran edificio que los rodeaba. —Esto será una base de operaciones bastante buena. —¿No te parece? —Tiene esta habitación despejada en el centro, con todas esas otras pequeñas detrás. —Galladon miró hacia arriba. —¿Podrías haber escogido un edificio con techo? —Sí, lo sé —respondió Rauden. —Pero éste se adapta a mis planes. —Me pregunto, ¿qué sería? —Una iglesia —dijo Galladon. —Corathi. —¿Cómo lo sabes? —preguntó Rauden con sorpresa. —Tiene toda la pinta, Zule. —Pero, ¿por qué iba a haber una iglesia coraci en el Antris? —argumentó Rauden. —Los elantrinos eran sus propios dioses, pero eran dioses muy permisivos. Se suponía que había una gran capilla coraci aquí, en el Antris, la más hermosa de su clase. —Se construyó como ofrenda de amistad al pueblo de Teod. —Eso me parece muy extraño —dijo Rauden, sacudiendo la cabeza. —Dioses de una religión construyendo un monumento a Domi. —Como te decía, los elantrinos eran dioses muy poco rígidos. No les importaba que la gente los adorara o no. Estaban seguros en su divinidad. Hasta que llegó el reod. —Colo. —Pareces saber mucho, Galladon. —¿Y desde cuándo eso es pecado? —resongó el otro. —Tú has vivido en CAE toda tu vida, Azule. Tal vez en lugar de preguntar por qué sé todas estas cosas, deberías preguntarte por qué tú no. —Argumento aceptado —dijo Rauden, mirando hacia un lado. Mareche seguía explicando la vida cuajada de peligros de los elantrinos. —Todavía le falta un buen rato para terminar. —Ven, hay algo que quiero hacer. —¿Hay que correr? —preguntó Galladon, quejoso. —Sólo si nos ven. Rauden reconoció a Andén. Resultaba difícil. La shaod provocó profundos cambios. Pero Rauden era buen fisonomista. El llamado varón de elantris era un hombre bajo, de panza apreciable y largo bigote caído, evidentemente falso. Andén no tenía aspecto de noble. Naturalmente, pocos nobles que Rauden conociera tenían un aspecto muy aristocrático. En cualquier caso, Andén no era varón. El hombre que Rauden tenía delante, sentado en un trono de oro y presidiendo una corte de elantrinos de aspecto enfermizo, se llamaba Ta'an. Había sido uno de los mejores escultores de Cae, antes de que la shaod lo alcanzara, pero no tenía sangre noble. Naturalmente, el propio padre de Rauden no era más que un simple mercader, hasta que la oportunidad lo convirtió en rey. En elantris, Ta'an, al parecer, se había aprovechado de una oportunidad similar. Los años transcurridos en elantris no habían sido amables con Ta'an. El hombre farfullaba incoherencias ante su corte de despojos. —¿Está loco? —preguntó Rauden, agazapado ante la ventana que utilizaban para espiar la corte de Andén. —Cada uno de nosotros tiene su propia manera de enfrentarse a la muerte, Zule —susurró Galladon. Según los rumores, la locura de Andén fue una decisión consciente. Dicen que, después de ser arrojado a elantris, echó un vistazo alrededor y dijo, —Es imposible que pueda enfrentarme a este acuerdo. Después, se nombró a sí mismo Varón Andén de elantris, y empezó a dar órdenes. —¿Y la gente lo sigue? —¿Algunos sí? —susurró Galladon, encogiéndose de hombros. —Puede que esté loco. Pero lo mismo le pasa al resto del mundo. —Al menos a los ojos de uno que haya sido arrojado aquí. —¿Colo? —Andén es una fuente de autoridad. —Además, tal vez fuese Varón en el exterior. —No, era escultor. —¿Lo conocías? —Me lo encontré una vez —asintió Rawden. Entonces miró a Galladon, con ojos inquisidores. —¿Dónde oíste los rumores acerca de él? —¿No podemos marcharnos primero, Zule? —preguntó Galladon. —Preferiría no acabar siendo partícipe de uno de esos falsos juicios y ejecuciones de Andén. —¿Falsos? —Todo es falso. —Menos el hacha. —¡Ah! —Buena idea. —He visto todo lo que necesitaba ver. —Los dos hombres retrocedieron. Y, en cuanto estuvieron a unas cuantas calles de distancia de la universidad, Galladon respondió a la pregunta de Rawden. —Hablo con la gente, Zule. —De ahí saco mi información. —Cierto, la gran mayoría de la gente que hay en la ciudad está Joed, pero hay suficientes conscientes para poder hablar con ellos. —Naturalmente, mi boca es lo que me metió en líos contigo. —Tal vez, si la hubiera mantenido cerrada, todavía estarías sentado en aquellos escalones y disfrutando, en vez de espiar a uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. —Tal vez —dijo Rawden—, —Pero no te estarías divirtiendo ni la mitad. Estarías encadenado a tu aburrimiento. —Me alegro muchísimo de que me liberaras, Zule. —No hay de qué. Rawden pensó mientras caminaban, tratando de establecer un plan de acción para el caso de que Anden decidiera ir alguna vez por él. Rawden no había tardado mucho en adaptarse a caminar por las calles irregulares y cubiertas de mugre de Elantris. Su dedo aún dolorido era un motivador maravilloso. Estaba empezando a considerar que las paredes de colores pardos, cubiertas de suciedad, eran normales, cosa que le molestaba mucho más que la suciedad de la ciudad. —Zule —preguntó Gayadon al cabo de un rato—, —¿Por qué querías ver a Anden? —No podías saber que ibas a reconocerlo. Rawden negó con la cabeza. —Si Anden hubiera sido un varón del exterior, lo hubiese reconocido inmediatamente. —¿Estás seguro? Rawden asintió, ausente. —Gayadon guardó silencio a lo largo de unas cuantas calles más, y luego habló con súbita comprensión. —Bien, Zule, no soy muy bueno con esos aones que los arelenos tenéis en tanta estima. Pero, a menos que esté completamente equivocado, el aón para espíritu es Rawden. —Sí —dijo Rawden, vacilante—, ¿y no tiene el rey de Arelón un hijo llamado Rawden? —¿Lo tenía? —Y aquí estás tú, Zule, diciendo conocer a todos los varones de Arelón. —Eres obviamente un hombre con educación y das órdenes con facilidad. —Podríamos decir que sí. —Luego, para remate, te haces llamar Espíritu. —Bastante sospechoso. —¿Colo? —Rawden suspiró. —Tendría que haber elegido un nombre diferente, ¿eh? —Por Doloken, muchacho. —¿Me estás diciendo que eres el príncipe heredero de Arelón? —Fui, el príncipe heredero de Arelón, Calladon —corrigió Rawden. —Perdí el título al morir. —No me extraña que seas tan frustrante. —Me he pasado toda la vida intentando evitar a la realeza, y acabo aquí contigo. —¡Ardiente Doloken! —Va, cierra el pico —dijo Rawden. —No es que sea verdaderamente de la realeza. Es cosa de familia desde hace menos de una generación. —Eso es tiempo suficiente, Zule —dijo Galladon, osco. —Si te sirve de algo, mi padre no creía que estuviese capacitado para gobernar. —Trató por todos los medios de apartarme del trono. —Galladon hizo una mueca. —Miedo me da ver qué hombre consideraba Iadón apto para el puesto. —Tu padre es un necio. —Lo digo sin ánimo de ofender. —No me ofendes —dijo Rawden. —Y confío en que mantengas mi identidad en secreto. —Galladon suspiró. —Si así lo quieres. —Lo quiero. —Si voy a hacer algo en el antris, necesito ganar seguidores porque les gusta lo que hago, no porque sientan una obligación patriótica. —Galladon asintió. —Al menos podrías haberme lo dicho, Zule. —Dijiste que no debíamos hablar de nuestro pasado. —Cierto. —Rawden se quedó callado un momento. —Naturalmente. ¿Sabes lo que esto significa? —Galladon lo miró, receloso. —¿Qué? —Ahora que sabes quién era yo, tienes que decirme quién eras tú. —Es lo justo. La respuesta de Galladon tardó en llegar. Casi habían llegado a la iglesia antes de que hablara. —Rawden redujo el paso, pues no quería interrumpir la narración de su amigo llegando a su destino. —No tendría que haberse preocupado. La declaración de Galladon fue breve y precisa. —Era granjero. —Dijo cortante. —¿Granjero? —Rawden esperaba algo distinto. —Cuidaba un huerto. —Vendí mis campos y compré un manzanal porque pensaba que sería más fácil. No hay que replantar los árboles cada año. —¿Y era más fácil? —Galladon se encogió de hombros. —Yo creía que sí, aunque conozco a un par de granjeros que lo discutirían hasta la puesta de sol. —¿Colo? —El hombretón miró a Rawden con expresión meditabunda. —¿Crees que te estoy mintiendo acerca de mi pasado, no? Rawden sonrió, extendiendo las manos. —Lo siento, Galladon, pero no me cuadras como granjero. Tienes la constitución necesaria, pero pareces demasiado... —¿Inteligente? —preguntó Galladon. —Zule, he visto a algunos granjeros con una mente tan aguda que podrías usar su cabeza para cortar eno. —No lo dudo. —Pero inteligentes o no, esos tipos tienden a no tener educación. —Tú eres un hombre culto, Galladon. —Los libros, Zule, son una cosa maravillosa. —Un granjero sabio, tiene tiempo de estudiar, suponiendo que viva en un país como Duladel, donde los hombres son libres. Rawden alzó una ceja. —Entonces vas a aferrarte a esta historia del granjero. —Es la verdad, Zule. —Antes de convertirme en el antrino, fui granjero. Rawden se encogió de hombros. —Quizá. —Galladon había sido capaz de predecir la lluvia, además de hacer varias cosas prácticas. Sin embargo, había algo más. Algo que todavía no estaba dispuesto a compartir. —Muy bien, dijo Rawden agradecido. —Te creo. —Galladon asintió cortante, diciendo con su expresión que se alegraba de zanjar el asunto. Fuera lo que fuese que estaba escondiendo, no saldría a la luz todavía. Así que Rawden aprovechó la oportunidad para hacer una pregunta que le molestaba desde el día en que llegó a el antris. —Galladon. —Galladon, ¿dónde están los niños? —¿Los niños? —¿Zule? —Sí. —Si la Shaod golpea al azar, entonces debería golpear tanto a los niños como a los adultos. —Galladon asintió. —Lo hace. —He visto arrojar por esas puertas a bebés que apenas sabían andar. —¿Entonces? —¿Dónde están? —Sólo veo adultos. —El antris. —Es un sitio duro, Zule. —dijo Galladon en voz baja, mientras atravesaban las puertas de la iglesia derruida de Rawden. —Aquí los niños no duran mucho tiempo. —Sí, pero... Rawden se interrumpió, cuando con el rabillo del ojo vio moverse algo. Se volvió sorprendido. —Un zeón —dijo Galladon, advirtiendo la bola brillante. —Sí —contestó Rawden, viendo al zeón flotar lentamente y atravesar el techo despejado, y girar en un perezoso círculo alrededor de los dos hombres. —Es triste ver cómo vagan por la ciudad de esta forma. Guardó silencio, entornando levemente los ojos, tratando de distinguir qué aún brillaba en el centro del extraño y silencioso zeón. —¿Zule? —preguntó Galladon. —¡Idus Domi! —susurró Rawden. —¡Es yen! —¿El zeón? ¿Lo reconoces? Rawden asintió, extendiendo la mano con la palma hacia arriba. El zeón se acercó flotando y se posó en la palma ofrecida un momento. Luego se puso a revolotear por la habitación como una mariposa descuidada. —¡Yen! ¡Era mi zeón! —dijo Rawden. —¡Antes de que me arrojaran aquí! —¡Ahora puedo ver el aón en el centro de Yen! El carácter parecía débil de algún modo. Brillaba de forma irregular y tenía secciones muy oscuras, como las manchas de la piel de un elantrino, advirtió Rawden, viendo como Yen se marchaba flotando. El zeón se acercó a la pared de la iglesia hasta que chocó contra ella. La pequeña bola de luz se detuvo un instante, contemplando la pared, y luego giró para seguir flotando en otra dirección. Había torpeza en los movimientos del zeón, como si Yen apenas pudiera mantenerse recto en el aire. Se sacudía de vez en cuando, y continuamente se movía con giros lentos y vacilantes. A Rawden se le encogió el corazón al ver lo que quedaba de su amigo. Había evitado pensar mucho en Yen durante su estancia en el antris. Sabía lo que les sucedía a los zeones, cuando sus amos eran afectados por la shaod. Había supuesto, quizás esperado, que Yen hubiera sido destruido por la shaod, como sucedía a veces. Rawden sacudió la cabeza. Yen era sabio. No he conocido a ninguna criatura, zeón u hombre, más reflexiva que él. Yo lo siento, Zule, dijo Galladon solemnemente. Rawden volvió a extender la mano, y el zeón se acercó diligente, como había hecho antaño para el niño Rawden, un niño que aún no había aprendido que los zeones eran más valiosos como amigos que como sirvientes. ¿Me reconoce? Se preguntó Rawden, viendo al zeón temblar levemente en el aire ante sí. ¿O sólo reconoce el gesto familiar? Probablemente, Rawden no lo supiera nunca. Después de flotar sobre la palma un segundo, el zeón perdió interés, y se marchó de nuevo flotando. ¡Ay, mi querido amigo! Susurró Rawden. Y yo que pensaba que la shaod había sido despiadada conmigo. Capítulo once Sólo cinco hombres respondieron a la invitación de Keane. Lukell frunció el ceño en vista del escaso resultado. Rawden llegó a tener hasta treinta hombres en sus reuniones antes de morir, explicó el guapo mercader. No esperaba que vinieran todos, pero... ¿Cinco? Ni siquiera merece la pena que les dediquemos nuestro tiempo. Es suficiente, hijo, dijo Keane, pensativo, asomándose a la puerta de la cocina. Puede que sean pocos, pero son los mejores. Esos son cinco de los hombres más poderosos de la nación, por no mencionar los más inteligentes. Rawden tenía el don de atraer a su lado a hombres listos. Keane, viejo oso, llamó uno de los hombres desde el comedor. Era un individuo fornido con vetas de pelo plateado que llevaba uniforme militar. ¿Vas a darnos de comer o no? Domi sabe que sólo he venido porque me enteré de que ibas a prepararnos ketathum asado. El cerdo está dando vueltas mientras hablamos, Eondel, respondió Keane. Y me he asegurado de preparar una ración doble para ti. Ten listo el estómago para dentro de unos momentos. El hombre se rió con ganas, palpándose la panza. ¿Qué era, por lo que Cerini veía, tan plana y dura como la de un hombre muchos años más joven? ¿Quién es? Preguntó. El conde de la plantación de Eond, dijo Keane. Lukell, ve a mirar el cerdo mientras tu prima y yo cotilleamos sobre nuestros invitados. Sí, padre, dijo Lukell, aceptando el atizador y acercándose al horno situado al fondo de la cocina. Eondel es el único hombre aparte de Rauden a quien he visto oponerse abiertamente al rey y salirse con la suya, explicó Keane. Es un genio militar, dueño de un pequeño ejército personal. Solo cuenta con un par de cientos de hombres, pero están muy bien entrenados. A continuación, Keane señaló por la puerta entreabierta a un hombre de piel oscura y rasgos delicados. El que está junto a Eondel es el varón Shudden. ¿Yindo es? Preguntó Cerini. Su tío asintió. Su familia se estableció en Arelón hace cosa de un siglo, y han amasado una fortuna dirigiendo las rutas de comercio yindoesas por todo el país. Cuando Yadón llegó al poder, les ofreció una varonía para que sus caravanas siguieran en marcha. El padre de Shudden murió hace cinco años, y el hijo es mucho más tradicional de lo que fuera jamás el padre. Cree que el método de gobierno de Yadón contradice el espíritu del Shukesek, y por eso está dispuesto a reunirse con nosotros. Cerini se frotó la mejilla, pensativa, mientras estudiaba a Shudden. Si su corazón es tan yindo es como su piel tío, entonces podríamos tener a un poderoso aliado. Eso es lo que pensaba tu marido. Cerini hizo una mueca. ¿Por qué sigues refiriéndote a Raoden como tu marido? Sé que estoy casada. No hace falta recalcarlo. Tú lo sabes, dijo Keen, con su voz rasposa. Pero todavía no lo crees. O bien Keen no vio la interrogación en su rostro, o simplemente la ignoró. Pues continuó con sus explicaciones como si no acabara de hacer un juicio dolorosamente injusto. Junto a Shudden se encuentra el duque royal de la plantación de Yad, dijo Keen, indicando al más viejo de los presentes. Sus posesiones incluyen el puerto de Yald, una ciudad que sólo está por debajo de Keen en riqueza. Es el hombre más poderoso de la sala y probablemente también el más sabio. Sin embargo, le repugna emprender acciones contra el rey. Yadón y royal son amigos desde antes del reod. Cerini alzó una ceja. —¿Por qué viene, entonces? —Royal es un buen hombre —explicó Keen. —Amigo de Yadón o no, sabe que su modo de gobernar ha sido catastrófico para esta nación. Eso y sospecho que también viene por aburrimiento. —¿Acude a reuniones clandestinas simplemente porque está aburrido? —preguntó Cerini, incrédula. Su tío se encogió de hombros. —Cuando se vive tanto tiempo como royal, cuesta encontrar cosas que te interesen. La política está tan dentro del duque que probablemente no puede dormir por las noches a menos que esté implicado en al menos cinco planes descabellados diferentes. Era gobernador de Yald antes del reod, y fue el único cargo nombrado por el antris que permaneció en el poder después del levantamiento. —Es fabulosamente rico. —Yadón lo supera en riqueza solo porque incluye una recaudación nacional de impuestos en sus propias ganancias. Cerini estudió al duque mientras el grupo de hombres reía uno de los comentarios de royal. Parecía diferente a los otros viejos estadistas que había conocido. Royal era estentóreo en vez de reservado, casi más malicioso que distinguido. A pesar de su diminuto tamaño, el duque dominaba la conversación, y sus finos mechones de pelo blanco como la tiza se agitaban cuando reía. Sin embargo, un hombre que no parecía cautivado por la compañía del duque. —¿Quién está sentado al lado del duque royal? —¿El rellenito? —¿Rellenito? —dijo Cerini, alzando una ceja. El hombre era tan grueso que su estómago rebosaba por los lados de su sillón. —Así es como los gordos nos referimos unos a otros —dijo Keane con una sonrisa. —Pero tío —dijo Cerini con una dulce sonrisa— —Tú no estás gordo. Tú eres... robusto. Keane soltó una risa rasposa. —Muy bien. Pues, el caballero robusto, que está junto a Royal, es el conde Ahan. No lo diría a salvarlos, pero él y el duque son muy buenos amigos. O enemigos muy antiguos. Nunca recuerdo qué. —Hay una pequeña diferencia, tío —señaló Cerini. —En realidad, no. Los dos llevan discutiendo y peleando tanto tiempo que ninguno de los dos sabría qué hacer sin el otro. Tendrías que haber visto sus caras cuando se dieron cuenta de que ambos estaban en el mismo bando en este asunto concreto. —Rauden se estuvo riendo durante días después de la primera reunión. Al parecer, se había reunido con cada uno por separado, y se había ganado su apoyo, y ambos asistieron a la primera reunión creyendo que estaban venciendo al otro. —¿Y entonces, por qué siguen viniendo? —Bueno, ambos parecen estar de acuerdo con nuestro punto de vista, por no mencionar el hecho de que disfrutan de la compañía mutua. —¿Eso? ¿O quieren echarle un ojo al otro? —Kean se encogió de hombros. —De cualquier forma, nos ayudan, así que no nos quejamos. —¿Y el último hombre? —preguntó Cerini, estudiando al último ocupante de la mesa. Era delgado, con la cabeza calva y los ojos nerviosos. Los otros no dejaban que su nerviosismo se notara. Reían y hablaban, como si hubieran ido a discutir del vuelo de los pájaros, y no de traición. Aquel hombre, sin embargo, se rebullía en su asiento, incómodo, los ojos en constante movimiento, como si estuviera intentando decidir cuál era la forma más fácil de escapar. —¡Edan! —dijo Kean, haciendo una mueca—, varón de la plantación de Ti, al sur. Nunca me ha gustado, pero probablemente sea uno de nuestros más fuertes partidarios. ¿Por qué está tan nervioso? El sistema de gobierno de Iadón potencia la avaricia. Cuanto mejor le va a un noble desde un punto de vista financiero, más probable es que le concedan un título mejor. Por eso los nobles menores se retuercen como niños, cada uno intentando hallar nuevos modos de ordeñar a sus súbditos y aumentar sus posesiones. ¿Podría perder su título? Podría... —¡No! —¡Va a perderlo en cuanto llegue la hora de pagar los impuestos! ¡Eyadón se dé cuenta de lo pobre que se ha vuelto el varón! Edan tiene tres meses para descubrir una mina de oro en su patio trasero o derrocar el sistema de Iadón de concesión de títulos nobiliarios. Keane se rascó la cara, como si intentara mesarse la barba. Serene sonrió. Hacía diez años que el hombretón no llevaba, pero cuesta erradicar las viejas costumbres. —¡Edan está desesperado! —continuó Keane. —¡Y las personas desesperadas hacen cosas muy extrañas! No me fío de él, pero de todos los hombres de esa sala, probablemente es el que más ansioso está porque triunfemos. —¿Y eso qué significaría? ¿Qué esperan exactamente conseguir esos hombres? Keane se encogió de hombros. —¡Harán cualquier cosa por deshacerse de este absurdo sistema que requiere que demuestren su riqueza! —Los nobles serán nobles, Inni. —Les preocupa mantener su puesto en la sociedad. La discusión fue interrumpida por una voz que llamaba desde el comedor. —¡Keane! —comentó el duque royal. —¡Podríamos haber criado a nuestros propios cerdos y haberlos sacrificado en el tiempo que estás tardando! —¡La buena comida lleva su tiempo, royal! —rezongó Keane, asomando la cabeza por la puerta. —¡Si crees que puedes hacerlo mejor, te invito a que cocines tú mismo! El duque le aseguró que eso no sería necesario. Por fortuna, no tuvo que esperar mucho más. Keane no tardó en anunciar que el cerdo estaba en su punto, y ordenó a Luke que empezara a trincharlo. El resto de la comida pronto estuvo servida. Un festín tan grande que hubiese satisfecho incluso a Keane, si su padre no les hubiera ordenado a ella y a los otros niños que fueran a casa de su tía. —¿Sigues decidida a reunirte con nosotros? —le preguntó Keane a Sarini cuando volvió a entrar en la cocina para recoger el último plato. —¡Sí! —respondió Sarini con firmeza. —¡Esto no es teod, Sarini! —¡Estos hombres son mucho más tradicionales! —¡No consideran adecuado que una mujer se meta en política! —¿Eso lo dice un hombre que ha preparado la cena? —preguntó Sarini. Keane sonrió. —¡Buen argumento! —dijo con su voz rasposa. Algún día, ella se enteraría de lo que le había pasado en la garganta. —Puedo apañármelas, tío. Royal no es el único a quien gustan los buenos desafíos. —Muy bien, pues —dijo Keane, sosteniendo un gran plato humeante de habichuelas. —¡Vamos! Su tío la condujo a través de las puertas de la cocina, y entonces, después de soltar el plato, señaló a Sarini. —Estoy seguro de que todos conocéis a mi sobrina, Sarini, princesa de nuestro reino. Sarini hizo una reverencia al duque royal, y saludó con la cabeza a los demás antes de tomar asiento. —Me preguntaba para quién era el cubierto sobrante, murmuró el anciano royal. —¿Sobrina, Keane, estás emparentado con el trono Teoízo? —¡Venga allá! rió alegremente el grueso Aehan. —No me digas que no sabes que Keane es hermano del viejo Eventeo. Mis espías me lo dijeron hace años. —Estabas siendo amable, Aehan —dijo royal. —No está bien estropear la sorpresa de un hombre solo porque tus espías son eficaces. —Bueno, tampoco está bien traer a una desconocida a una reunión de esta naturaleza —recalcó Aehan. Su voz seguía siendo alegre, pero sus ojos eran serios. Todos los rostros se volvieron hacia Keane. Pero fue Sarini quien respondió. —Cabe suponer que después de tan drástica reducción en vuestro número, mi señor, ¿agradeceríais cierto apoyo adicional? —Independientemente de lo desconocido o lo femenino que sea. Los comensales guardaron silencio. Diez ojos estudiándola a través del vapor que brotaba de varias de las obras maestras culinarias de Keane. Sarini notó que se embaraba bajo sus miradas. Esos hombres sabían que el menor error podía significar la destrucción de sus casas. Uno no se toma la traición a la ligera en un país donde los tumultos civiles son un recuerdo fresco. Finalmente, el duque royal se echó a reír, y su carcajada resonó levemente en su pequeña constitución. —¡Lo sabía! —proclamó. —¡Querida! ¡Nadie podría ser tan estúpido como aparentaste ser! ¡Ni siquiera la reina tiene la cabeza tan hueca! Sarini disfrazó con una sonrisa su nerviosismo. —Creo que os equivocáis respecto a la reina Eshen, gracia. —Es simplemente… enérgica. —Ahan hizo una mueca. —¡Si así es como quieres llamarlo! Luego, como parecía que nadie iba a empezar, se encogió de hombros y empezó a servirse la comida. Royal, sin embargo, no siguió el ejemplo de su rival. La risa no había aliviado sus preocupaciones. Cruzó las manos y dirigió a Sarini una mirada evaluadora. —Puede que seas buena actriz, querida —dijo el duque, mientras Ahan extendía la mano ante él para tomar una cesta de pan. Pero no veo ningún motivo para que asistas a esta cena. Aunque no es culpa tuya, eres joven y te falta experiencia. Las cosas que digamos esta noche serán muy peligrosas de oír y aún más peligrosas de recordar. Unas orejas innecesarias. No importa lo bonita que sea la cabeza que las acompaña, no conviene en nada. Sarini entornó los ojos, tratando de decidir si el duque estaba intentando provocarla o no. Era difícil leer en Royal. —Descubriréis que no carezco de experiencia, mi señor. En Teod no escondemos a nuestras mujeres bajo una barrera de tejidos y bordados. He pasado años sirviendo como diplomática. —¿Cierto? —dijo Royal. —¿Pero no estás familiarizada con la delicada situación política que tenemos aquí en Arelón? —Sarini alzó una ceja. —A menudo he descubierto, mi señor, que una opinión fresca y no mediatizada es una herramienta de valor incalculable en cualquier discusión. —No seas tonta, muchacha. Escupió el aún nervioso Edan mientras llenaba su plato. —No voy a arriesgar mi seguridad, simplemente porque quieres reivindicar tu naturaleza liberada. Una docena de réplicas mordaces acudieron a los labios de Serini. —Sin embargo, mientras decidía cuál era la más fuerte, una nueva voz entró en el debate. —Os lo suplico, mis señores —dijo el joven Yindo. —Shuden, en voz muy baja pero muy clara. —Respondedme a una pregunta. —¿Es muchacha el título adecuado para alguien que, si las cosas hubieran sido un poco distintas, podría haber sido nuestra reina? —Los tenedores se detuvieron camino de las bocas, y una vez más, Serini se vio convertida en el centro de atención de la sala. Esta vez, sin embargo, las miradas eran levemente más apreciativas. Keane asintió, y Lukell le dirigió una sonrisa de ánimo. —Os lo advierto, mis señores —continuó Shuden—, prohibidla o aceptadla, como os plaza, pero no la tratéis de manera irrespetuosa. Su título areleno no es más ni menos importante que los nuestros. Cuando ignoramos uno, debemos ignorar todos los demás. Serini se avergonzó interiormente, castigándose a sí misma. Había pasado por alto su activo más valioso, su matrimonio con Raoden. Había sido princesa de Teod toda la vida. El título era su piedra angular. Por desgracia, eso allí no era válido. Ya no era sólo Serini, hija de Teod. También era Serini, esposa del príncipe heredero de Arelón. —Aplaudo vuestra cautela, mis señores —dijo—. Tenéis buenos motivos para ser cuidadosos. Habéis perdido a vuestro jefe, el único hombre que podría haberos dado protección. Recordad, sin embargo, que yo soy su esposa. No soy ninguna sustituta del príncipe, pero sigo estando relacionada con el trono, tanto con éste como con el de Teod. —Esto está muy bien, Serini —dijo Royal—. Pero relaciones y promesas nos servirán de muy poco contra la ira del rey. —De poco no es lo mismo que nada, mi señor —replicó Serini. Entonces, en un tono más suave y menos ácido, continuó. —Mi señor duque, nunca conoceré al hombre que ahora llamo mi marido. Todos respetasteis, y, si he de creer a mi tío, amasteis a Raoden. Pero yo, que debería haberlo amado más que nadie, nunca podré siquiera conocerlo. Este asunto en el que estáis implicados era su pasión. Quiero participar en él. Si no puedo conocer a Raoden, dejadme al menos compartir sus sueños. Royal la observó un segundo, y ella supo que estaba midiendo su sinceridad. El duque no era un hombre que se dejara engañar por el sentimentalismo. Al cabo de un rato, asintió y empezó a cortarse un trozo de cerdo. —No tengo ningún inconveniente en que se quede. —¿Ni yo? —dijo Shudan. Serini miró a los otros. Lukell celebraba abiertamente su discurso, sonriente. Y el robusto mercenario Lord Eondel estaba al borde de las lágrimas. —Doy mi aprobación a la dama. —Bueno, si Royal la quiere aquí, yo tengo que oponerme por principio —dijo Eihann con una carcajada. —Pero, felizmente, parece que estoy en franca minoría. Le hizo un guiño y le dirigió una ancha sonrisa. —De todas formas, estoy cansado de mirar siempre las mismas viejas caras arrugadas. —¿Entonces? —¿Se queda? —preguntó sorprendido Edan. —¡Se queda! —dijo Keen. Su tío aún no había tocado la comida. No era el único. Ni Shudan ni Eondel habían empezado a comer todavía. En cuanto el debate concluyó, Shudan inclinó la cabeza para orar brevemente, y luego se dispuso a comer. Eondel, sin embargo, esperó a que Keen tomara el primer bocado, un hecho que Cerini observó con interés. A pesar del rango superior de Royal, la reunión tenía lugar en casa de Keen. Según las tradiciones más antiguas, tendría que haber sido privilegio suyo comer primero. Sólo Eondel, sin embargo, había esperado. Los otros estaban probablemente tan acostumbrados a ser la persona más importante de sus mesas respectivas que no pensaban cuándo debían comer. Después de la intensidad del debate que rodeó el derecho de Cerini a estar presente, o la ausencia de tal derecho, los lores se apresuraron a tratar un tema menos controvertido. —¡Keen! —declaró Royal. —¡Esta es, con diferencia, la mejor comida que he tomado en décadas! —¡Me son rojas, Royal! —dijo Keen. Al parecer, evitaba llamar a los demás por sus títulos. Pero, extrañamente, a ninguno parecía importarle. —Estoy de acuerdo con Lord Royal, Keen —dijo Eondel. —Ningún cocinero de este país puede superarte. —¡Arelon es grande, Eondel! —respondió Keen. —¡Ten cuidado! ¡Y no me animes mucho! ¡No vaya a hacer que encuentres a alguien mejor y me des un chasco! —¡Tonterías! —dijo Eondel. —¡No creo que hayas hecho todo esto tú solo! —dijo Eijan, sacudiendo su gran cabeza redonda. —¡Estoy absolutamente convencido de que tienes a una flota de cocineros ya adorianos escondidos debajo de uno de esos fogones! —¡Royal! —hizo una mueca. —El hecho de que haga falta un ejército de hombres para alimentarte, Eijan, no significa que un solo cocinero no sea suficiente para todos los demás. —De todas formas, Keen, es muy extraño que insistas en hacer todo esto tú solo. —¿No podrías al menos contratar a un ayudante? —¡Me gusta, Royal! ¿Por qué tendría que dejar que otra persona me robara ese placer? —¡Además, mi señor! —añadió Lukel. —Al rey le da un sofoco cada vez que oye que un hombre tan rico como mi padre hace algo tan mundano como cocinar. —¡Muy astuto! —reconoció Eijan. —¡Disidencia por el hecho de rebajarse! —Keen alzó las manos con gesto inocente. —Todo lo que sé, mis señores, es que un hombre puede cuidar de sí mismo y de su familia bastante fácilmente sin ninguna ayuda, no importa lo rico que supuestamente sea. —¿Supuestamente, amigo mío? —sonrió Eondel. —Lo poco que nos dejas entrever es suficiente para conseguirte al menos un título de varón. —¿Quién sabe? Tal vez, si le dijeras a todo el mundo lo que realmente posees, no tendríamos que preocuparnos por Yadón. —¡Tú serías el rey! —¡Tus cálculos están un poco inflados, Eondel! —dijo Keen. —¡Yo solo soy un hombre sencillo a quien le gusta cocinar! —Royal sonrió. —Un hombre sencillo a quien le gusta cocinar, y cuyo hermano es el rey de Teod, cuya sobrina es hija de dos reyes, y cuya esposa es de la alta nobleza de nuestra propia corte. —¡No puedo evitar estar emparentado con gente importante! —dijo Keen. —¡Domi el misericordioso nos pone a cada uno pruebas distintas! —¡Hablando de pruebas! —dijo Eondel, volviendo la mirada hacia Serenie. —¿Ha decidido, Su Alteza, qué va a hacer en su prueba? —Serenie frunció el seño, confundida. —¿Prueba, mi señor? —Sí, esto, la... El digno soldado desvió la mirada, un poco cohibido. —Está hablando de tu prueba de viudedad —explicó Royale. Keen negó con la cabeza. —No me digas qué esperáis que se someta a eso, Royale. Ni siquiera llegó a conocer a Raoden. —Es ridículo esperar incluso que llore, mucho menos una prueba. —Serenie notó que empezaba a molestarse. No importaba lo mucho que dijera que le gustaban las sorpresas. No le agradaba el rumbo que estaba tomando esa conversación. —¿Quiere alguien, por favor, explicarme de qué prueba se trata? —preguntó con voz firme. —¿Cuándo una mujer arelena enviuda, mi señora? —explicó Shuden. —Se espera de ella que pase por una prueba. —¿Y qué se supone que tengo que hacer? —preguntó Serenie, frunciando el seño. —No le gustaba tener deberes pendientes. —Nada. Repartir comida o mantas entre los pobres —dijo Ahan, agitando con desdén una mano. —Nadie espera que te intereses de verdad por el asunto. Es sólo una de las tradiciones de los viejos tiempos que Yadón decidió mantener. Los celantrinos solían hacer algo similar cuando moría uno de los suyos. Nunca me gustó la costumbre. Me parece que no deberíamos animar al pueblo a esperar nuestra muerte. No favorece mucho la popularidad de un aristócrata que ésta se halle en su punto más alto justo después de su muerte. —Creo que es una buena tradición, Lord Ahan —dijo Eondel. Ahan se echó a reír. —Claro, Eondel. Eres tan conservador que incluso tus calcetines son más tradicionales que el resto de tu persona. —No puedo creer que nadie me haya hablado de eso —dijo Serenie, todavía molesta. —Bueno, quizás alguien te lo hubiese mencionado si no te pasaras todo el tiempo metida en el palacio, en casa de Keen —dijo Ahan. —¿Y qué otra cosa se supone que debo hacer? —¡Arelon tiene una bonita corte, princesa! —dijo Eondel. —Creo que ha habido dos bailes desde tu llegada, y ahora mismo se está celebrando otro. —Bueno, ¿y por qué no me ha invitado nadie? —Porque estás de luto —explicó Royal. —Además, las invitaciones sólo se cursan a los hombres, quienes traen a sus hermanas y esposas. —Serenie —frunció el ceño. —Mira que sois retrógrados. —¡Retrógrados no, Alteza! —dijo Ahan. —¡Sólo tradicionales! —Si quieres, podemos encargarnos de que algún hombre te invite. —¿No estaría mal? —preguntó Serenie. —¿Yo, que ni siquiera llevo una semana viuda, acompañando a algún joven soltero a una fiesta? —Tienes razón —advirtió Keen. —¿Por qué no me lleváis todos? —preguntó Serenie. —¿Nosotros? —dijo Royal. —Sí, vosotros. —Sus altesas son lo bastante mayores para que la gente no hable demasiado. Estaréis introduciendo a una joven amiga en las diversiones de la vida cortesana. —Muchos de estos hombres están casados, Alteza —dijo Shuden. Serenie sonrió. —¡Qué coincidencia! —¡Yo también! —No te preocupes por nuestro honor, Shuden —dijo Royal. —Haré conocer las intenciones de la princesa, y mientras que no vaya con ninguno de nosotros muy a menudo, nadie hará comentarios. —Entonces está decidido —dijo Serenie, con una sonrisa. —Espero oír noticias de cada uno de vosotros, señores. —Es esencial que vaya a esas fiestas. —Si quiero encajar alguna vez en Arelón, necesitaré conocer a la aristocracia. Hubo consenso general. —Y la conversación derivó hacia otros temas, como el inminente eclipse lunar. —Mientras hablaban, Serenie advirtió que sus preguntas sobre la misteriosa prueba no habían obtenido demasiada respuesta. Tendría que acorralar a Keane más tarde. —Sólo un hombre no disfrutaba de la conversación, ni, al parecer, de la comida. Lord Edan se había llenado el plato, pero apenas había dado unos cuantos bocados. —Hurgaba la comida con insatisfacción, mezclando los diferentes preparados en una masa que sólo se parecía vagamente a las exquisiteces que Keane había cocinado. —Creía que habíamos decidido no volver a reunirnos —farfulló finalmente Edan, abriéndose paso con su comentario en la conversación, como un alce en mitad de una manada de lobos. Los otros callaron y se volvieron a mirarlo. —Habíamos decidido no reunirnos durante un tiempo, Lord Edan —dijo Eondel. —Nunca pretendimos dejar de reunirnos definitivamente. —Deberías estar contento, Edan —dijo Eondel, agitando un tenedor rematado por un trozo de cerdo. —Tú, sobre todo, tendrías que desear con toda tu alma que estas reuniones continuaran. —¿Cuánto falta para el próximo pago de impuestos? —Creo que es el primer día de Eostec, Lord Eondel —intervino Servicial Eondel. —O sea, dentro de tres meses —Eihan sonrió. —Gracias, Eondel. —Es muy útil tenerte cerca. —Siempre sabes las cosas que son adecuadas y todo lo demás. —Como decía. —Tres meses, Edan. —¿Cómo van las arcas? —¿Sabes lo escrupulosos que son los auditores del rey? —Edan se rebulló aún más bajo la brutal burla del conde. Era consciente de que se le acababa el tiempo. Sin embargo, parecía tratar de olvidar sus problemas con la esperanza de que desaparecieran. El conflicto era visible en su rostro, y por lo visto, Eihan encontraba gran placer contemplándolo. —Caballeros —dijo Keane—, no hemos venido aquí a discutir. Recordad que tenemos mucho que ganar con la Reforma, incluyendo la estabilidad de nuestro país y la libertad de nuestro pueblo. —No obstante, el buen varón saca a colación una preocupación legítima —dijo el duque royal, acomodándose en su asiento. —A pesar de la promesa de ayuda de esta joven, estamos completamente desamparados sin Raoden. El pueblo amaba al príncipe. Aunque Yadón hubiera descubierto nuestras reuniones, nunca habría emprendido una acción contra Raoden. Eihan asintió. —Ya no tenemos ningún poder para oponernos al rey. Antes estábamos ganando fuerza. Probablemente hubiésemos tenido pronto de nuestra parte a suficientes miembros de la nobleza para hacerlo público. Ahora, sin embargo, no tenemos nada. —Todavía tenéis un sueño, mi señor —dijo Serenie con voz tranquila. —¿Eso no es no tener nada? —¿Un sueño? —sonrió Eihan. —El sueño era de Raoden, mi señora. —Nosotros solo mirábamos a ver a dónde nos llevaba. —No puedo creerlo, Lord Eihan —dijo Serenie, frunciendo el seño. —Tal vez Su Alteza quiera decirnos cuál es ese sueño —solicitó Shuden, con voz inquisitiva, pero no imperativa. —Soy hombres inteligentes, mis queridos señores —repuso Serenie. —Tenéis la inteligencia y la experiencia para saber que un país no puede soportar la presión que Yadon está ejerciendo sobre él. —Arelón no es un negocio que dirigir con mano de acero. —Es mucho más que su producción menos sus costes. —El sueño —milores— es un arelón cuyo pueblo trabaje con su rey en vez de contra él. —Una buena observación, princesa —dijo Royal. —Su tono, sin embargo, era categórico. —El tema estaba cerrado. —Se volvió hacia los demás, y siguieron hablando todos, ignorando amablemente a Serenie. —Le habían permitido asistir a la reunión. —Pero estaba claro que no pretendían dejar que se uniera a la discusión. —Ella se echó hacia atrás en su silla, molesta. —Tener un objetivo no es lo mismo que tener los medios para conseguirlo —estaba diciendo Royal. —Creo que deberíamos esperar. —Dejar que mi viejo amigo se arrincone él solo antes de intervenir para ayudar. —Pero Yadon destruirá a Arelón en el proceso, gracia —objetó Lukell. —Cuanto más tiempo le demos, más difícil será recuperarlo. —No veo otra opción —dijo Royal, alzando las manos. —No podemos seguir actuando contra el rey como hacíamos antes. —Edan se agitó levemente. La frente cubierta de sudor. Por fin empezaba a darse cuenta de que, peligroso o no, seguir reuniéndose era una opción mucho mejor que esperar a que Yadon lo despojara de su título. —Tienes razón, Royal —admitió Ehan, regañadientes. —El plan original del príncipe nunca hubiese funcionado. —No podremos presionar al rey, a menos que tengamos de nuestra parte al menos a la mitad de la nobleza y sus fortunas. —Hay otro medio, mis señores —dijo Ehondel, vacilante. —¿Cuál, Ehondel? —preguntó el duque. —Yo tardaría menos de dos semanas en traer a la legión de sus puestos de vigilancia en las carreteras de la nación. El poder económico no es el único poder existente. —Tus mercenarios nunca podrían enfrentarse a los ejércitos de Arelón —despreció Ehan. —El poder militar de Yadon puede que sea pequeño comparado con el de otros reinos, pero supera ampliamente la capacidad de tus pocos cientos de hombres, sobre todo si el rey recurre a la guardia de Elantris. —Sí, Lorehan, tienes razón —reconoció Ehondel. —Sin embargo, si golpeamos con rapidez, mientras Yadon sigue ignorante de nuestras intenciones, podríamos situar a mi legión en el palacio y tomar al rey como rehén. —Tus hombres tendrían que abrirse paso combatiendo hasta los aposentos del rey —dijo Shudden. —El nuevo gobierno nacería de la sangre del antiguo, igual que el de Yadon surgió de la muerte de Elantris. Iniciarías de nuevo el ciclo para otra caída, Lore de Ehondel. En cuanto una revolución consigue su objetivo, otra empieza a planearse. La sangre, la muerte y los golpes de estado sólo conducen a más caos. —Debe de haber un medio de persuadir a Yadon, sin provocar la anarquía. —Lo hay —dijo Serenie. Todos los ojos, molestos, se volvieron hacia ella. Seguía andando por supuesto que estaba allí solamente para escuchar. Tendrían que haberla conocido mejor. —Estoy de acuerdo —dijo Royal, volviéndose e ignorando a Serenie. —Y ese medio es esperar. —No, mi señor —insistió Serenie. —Lo siento, pero esa no es la respuesta. He visto al pueblo de Arelón, y aunque todavía hay esperanza en sus ojos, es cada vez más débil. Dadle tiempo a Yadon, y creará los campesinos sometidos que desea. Royal hizo una mueca. Probablemente su intención era controlar el grupo ahora que Raoden ya no estaba. Serenie ocultó su sonrisa de satisfacción. Royal había sido el primero en dejarla quedarse, y por tanto, tendría que permitirle hablar. Yadon, negándose a escuchar ahora, demostraría que se había equivocado al concederle su apoyo. —¡Habla, princesa! —dijo el anciano, reacio. —Mis señores —dijo Serenie, con voz sincera—, habéis intentado encontrar un medio de acabar con el sistema de gobierno de Yadon. Un sistema que iguala riqueza con habilidad para dirigir. —¡Sostenéis que es inflexible e injusto! —¡Que es una tontería torturar al pueblo areleno! —¡Sí! —dijo Royal cortante. —¿Y? —Bueno, si el sistema de Yadon es tan malo, ¿por qué molestarse en derrocarlo? ¿Por qué no dejar que el sistema caiga por su propio peso? —¿Qué quieres decir, Lady Serenie? —preguntó interesado Eondel. —Volved la creación de Yadon contra él, y obligadle a reconocer sus defectos. Es de esperar que entonces podáis elaborar un sistema más estable y satisfactorio. —¡Interesante, pero imposible! —dijo Ahan, meneando la cara y sacudiendo sus muchas papadas. —Tal vez Rawden lo hubiese conseguido. —Pero nosotros somos demasiado pocos. —¡No! ¡Sois perfectos! —dijo Serenie, levantándose de su asiento y rodeando la mesa. —Lo que queremos hacer, mis señores, es poner celosos a los otros aristócratas. Eso no funcionará si tenemos demasiados de nuestra parte. —Sigue hablando —dijo Eondel. —¿Cuál es el mayor problema del sistema de Yadon? —preguntó Serenie. —Anima a los señores a tratar brutalmente a su pueblo —dijo Eondel. El rey Yadon amenaza a los nobles, quitando los títulos a aquellos que no producen. Así que, a su vez, los lores se desesperan y cargan el esfuerzo sobre su pueblo. —¡Es una lógica absurda, basada en el miedo y la avaricia, en vez de en la lealtad! —reconoció Shuden. Serenie continuó caminando alrededor de la mesa. —¿Ha mirado alguien las gráficas de producción de Arelón en los últimos diez años? —preguntó Eondel. Serenie asintió. —Las tenemos en Teod. —¿Os sorprendería encontrar, mis señores, que la tasa de producción de Arelón ha caído considerablemente desde que Yadon se hizo con el control? —En absoluto —dijo Eondel. —Hemos tenido toda una década de desgracias. —Los reyes labran su propia desgracia, Lord Eondel, dijo Serenie. —Haciendo un movimiento cortante con la mano. —Lo más triste del sistema de Yadon no es lo que le hace al pueblo, ni el hecho de que destruye la moral del país. —No. —Lo más penoso es que hace ambas cosas, sin enriquecer más a los nobles. —En Teod no tenemos esclavos, mis señores, y nos va bien. —De hecho, ni siquiera Fjorden usa ya el sistema basado en los ciervos. —Encontraron algo mejor. —Descubrieron que un hombre trabaja mucho más productivamente cuando trabaja para sí mismo. Serenie dejó que las palabras flotaran en el aire un instante. —Los lores permanecieron en silencio, pensativos. —Continúa, dijo Royal por fin, interesado. —Tenemos encima la estación de la siembra, mis señores. Quiero que dividáis vuestra tierra entre vuestros campesinos. —Dad a cada uno una parcela de terreno, y luego decidle que puede quedarse con un 10% de lo que la tierra produzca. —Decidles que incluso les permitiréis comprar sus casas y la tierra que ocupan. —Sería muy difícil hacer eso, joven princesa. —Todavía no he terminado. —Quiero que alimentéis bien a vuestro pueblo, milores. —Dadles ropa y suministros. —No somos bestias, Serenie, le advirtió Ahan. —Algunos lores tratan mal a sus campesinos, pero nosotros nunca los aceptaríamos en nuestra hermandad. —La gente de nuestras tierras tiene comida que llevarse a la boca y ropa para abrigarse. —Puede que sea cierto, mi señor, continuó Serenie. —Pero el pueblo debe sentir que lo amáis. —No comerciéis con ellos, con otros nobles, ni discutáis por ellos. —Que los campesinos sepan que os preocupáis, y entonces os entregarán sus corazones y su trabajo. —La prosperidad no tiene por qué limitarse a un pequeño porcentaje de la población. —Serenie llegó a su asiento y se detuvo. —Los lores estaban pensando, eso era bueno, pero también estaban preocupados. —Es arriesgado —aventuró Shudan. —¿Tan arriesgado como atacar a Yadon con el ejército del Lord Eondel? —preguntó Serenie. —Si esto no funciona, perderéis un poco de dinero y orgullo. —Si el plan del honorable general no funciona, perderéis vuestras cabezas. —Es un buen argumento —reconoció Eon. —Es cierto —dijo Eondel. —Había alivio en sus ojos. —Soldado o no, no quería atacar a sus compatriotas. —Lo haré. —Para ti es fácil decirlo, Eondel —dijo Edan, rebulléndose en su asiento. —Puedes ordenar a tu legión que trabaje en los campos cuando los campesinos se vuelvan perezosos. —Mis hombres están patrullando los caminos del país, Lord Edan —rezongó Eondel. —Su servicio allí no tiene precio. —Y tú eres bien recompensado por ello —escupió Edan. —Yo no tengo más ingresos que los de mis granjas. Y aunque mis tierras parezcan tan grandes, las atraviesa esa maldita grieta. No tengo espacio para la pereza. Si mis patatas no se plantan, crecen y se recolectan, perderé mi título. —Probablemente lo perderás de todas formas —dijo Eihann con una sonrisa. —Basta, Eihann —ordenó Royal. —Edan tiene razón. ¿Cómo podemos estar seguros de que los campesinos producirán más si les damos tanta libertad? —Edan asintió. —He descubierto que los campesinos arelenos son perezosos e improductivos. El único modo de hacerlos trabajar es por la fuerza. —No son perezosos, mi señor —dijo Serini. —Están furiosos. —Diez años no es demasiado tiempo, y esta gente no ha olvidado lo que es ser amo de uno mismo. Prometedles autonomía, y trabajarán duro por conseguirla. Os sorprenderá lo mucho más que rinde un hombre libre que un esclavo que no piensa más que en su próxima comida. —Después de todo, ¿qué situación haría que vosotros fuerais más productivos? Los nobles reflexionaron sobre sus palabras. —Mucho de lo que dices tiene lógica —comentó Shuden. —Pero las pruebas de Lady Serene son vagas —dijo Royal. Los tiempos eran distintos antes de alrededor. Los elantrinos proporcionaban comida, y la tierra podía sobrevivir sin un campesinado. Ya no tenemos ese lujo. —Entonces, ayudadme a encontrar pruebas, mi lord —dijo Serini. —Dadme unos meses, y crearemos nuestra propia prueba. —Nosotros consideraremos tus palabras —dijo Royal. —No, Lord Royal, tomaréis una decisión. Por encima de todo, creo que sois un patriota. Sabéis que está bien y que no. No me digáis que nunca os habéis sentido culpable por lo que le habéis hecho a este país. Serini miró a Royal ansiosamente. El anciano duque la había impresionado, pero no sabía si se sentía avergonzado por Arelón. Dependía de su impresión de que su corazón era bueno, y que en su larga vida había visto y comprendido hasta dónde había caído su país. El colapso de Elantris había sido un catalizador, pero la avaricia de la nobleza había sido el auténtico destructor de aquella nación antaño grande. —¡A todos, en un momento u otro, nos han cegado las promesas de riqueza de Yadón! —dijo Shuden, con su voz suave y sabia. —Haré lo que dice su Alteza. Entonces, el hombre de piel oscura volvió los ojos hacia Royal y asintió. Su aceptación le había dado al duque la oportunidad de estar de acuerdo sin quedar en evidencia. —¡Muy bien! —dijo el anciano duque con un suspiro. —Eres un hombre sabio, Shuden. —Si encuentras que este plan lo merece, entonces yo también lo seguiré. —Supongo que no tenemos otro remedio —dijo Edan. —Es mejor que esperar, Lord Edan —observó Eondel. —Cierto. Yo también estoy de acuerdo. —Sólo quedo yo —dijo Ejan, comprendiendo. —En fin, ¿qué debo hacer? —Lord Royal ha mostrado su acuerdo a regañadientes, mi señor —dijo Serenie. —No me digas que vas a hacer lo mismo. Ejan soltó una carcajada que lo hizo estremecer de arriba abajo. —¡Qué muchacha tan deliciosa eres! —Bien, pues supongo que debo aceptar de todo corazón, con la advertencia de que he sabido todo el tiempo que ella tenía razón. —Ahora, Keen, por favor, dime que no te has olvidado del postre. —He oído cosas maravillosas sobre tus creaciones. —¿Olvidar el postre? —respondió su tío. —Ejan, ¿me ofendes? —sonrió, mientras se levantaba de su asiento y se marchaba a la cocina. —Es buena en esto, Keen. —Tal vez mejor que yo —era la voz del duque Royal. Serenie se detuvo. Había ido al cuarto de baño después de despedirse de todos y esperaba que se hubieran marchado ya. —¡Es una joven muy especial! —reconoció Keen. Sus voces llegaban desde la cocina. En silencio, Serenie avanzó y escuchó ante la puerta. —Me ha arrebatado limpiamente el control, y sigo sin saber qué hice mal. —Tendrías que haberme advertido. —¿Y dejarte escapar, Royal? —sonrió Keen. —Ha pasado mucho tiempo sin que nadie, incluido Ahan, haya podido contigo. —Viene bien que uno se dé cuenta de que pueden sorprenderlo de vez en cuando. —Pero ha estado a punto de perderlo al final —dijo Royal. —No me gusta que me acorrale en Keen. —Fue un riesgo calculado, mi señor —dijo Serenie, abriendo la puerta y entrando. Su aparición no detuvo al duque ni un instante. —Casi me has amenazado, Serenie. Esa no es forma de ganarse un aliado. Sobre todo, a un viejo refunfuñón como yo. El duque y Keen compartían una botella de vino fiordel. Y sus modales eran aún más relajados que en la cena. Unos cuantos días no habrían perjudicado nuestra postura. Y desde luego, yo te hubiese dado mi apoyo. He descubierto que un compromiso bien meditado es mucho más productivo que una adhesión irreflexiva. Serenie asintió. Tomó un vaso de las alacenas de Keen y se sirvió un poco de vino antes de sentarse. —Comprendo, Royal. Si él podía olvidar las formalidades, también ella. —Pero los otros te miran. Confían en tu juicio. Necesitaban más que vuestro apoyo. Que, por cierto, sabía que acabaría aislándome. Necesitaba vuestro apoyo abierto. Los otros tenían que ver que aceptabas el plan antes de que ellos estuvieran de acuerdo en hacerlo. No habría tenido el mismo impacto dentro de unos días. —Tal vez —dijo Royal. —Una cosa es segura, Serenie. Vuelves a darnos esperanza. Raoden era nuestra unidad antes. Ahora tú ocuparás su lugar. Ni Keen ni yo podíamos hacerlo. Keen ha rechazado a la nobleza durante demasiado tiempo. Y no importa lo que digan, El pueblo todavía quiere a un líder con título. Y yo... Todos saben que ayudé a Yadona a empezar esta monstruosidad que ha matado lentamente a nuestro país. —Eso fue hace mucho tiempo, Royal. Dijo Keen, dando una palmada en el hombro del viejo duque. —No. Royal negó con la cabeza. —Como ha dicho la dulce princesa, Diez años no es demasiado tiempo en la vida de una nación. Soy culpable de un grave error. —Lo enmendaremos, Royal. —Dijo Keen. —El plan es bueno. Quizás incluso mejor que el de Raoden. Royal sonrió. —Hubiese sido una buena esposa, Keen. Keen asintió. —¡Muy buena! —¡Y una reina aún mejor! Domi actúa de maneras que a veces resultan extrañas para nuestras mentes mortales. —No estoy segura de que fuera Domi quien nos lo arrebató, tío. Dijo Sereni mientras bebía. —¿Se ha preguntado alguno de vosotros si, tal vez, pudiera haber alguien tras la muerte del príncipe? —La respuesta a esa pregunta bordea la traición, Sereni, advirtió Keen. —¿Y las otras que hemos dicho esta noche, no? —Sólo acusábamos al rey de Avaricia, Sereni —dijo Royal. —El asesinato de su hijo es otra cuestión completamente distinta. —No obstante. —Pensadlo —dijo Sereni, agitando la mano en un amplio gesto, que estuvo a punto de derramar su vino. El príncipe adoptaba una posición contraria a todo lo que hacía su padre. Ridiculizaba a Yadón en la corte. Hurdía planes a espaldas del rey, y tenía el amor del pueblo. —Más todavía, todo lo que decía sobre Yadón era verdad. —¿Es ese el tipo de persona que un monarca puede permitir que vaya por ahí libre? —De acuerdo. —¿Pero, su propio hijo? —dijo Royal, sacudiendo incrédulo la cabeza. —¿No sería la primera vez que ocurre una cosa así? —comentó Keen. —Cierto, pero no sé si el príncipe era para Yadón un problema tan grande como supones. Raúden era más un crítico que un rebelde. Nunca dijo que Yadón no debiera ser rey. Simplemente sostenía que el gobierno de Arelón tenía problemas, y los tiene. —¿Ninguno de los dos receló un poco cuando se enteró de que el príncipe había muerto? —preguntó Serenie, sorbiendo pensativa su vino. —Sucedió en un momento muy conveniente. Yadón obtenía el beneficio de una alianza con Teod, pero sin tener que preocuparse de que Raúden tenga ningún heredero. Royal miró a Keen, quien se encogió de hombros. —Creo que al menos tenemos que considerar la posibilidad, Royal. El viejo duque asintió, apenado. —¿Qué hacemos entonces? ¿Tratar de hallar pruebas de que Yadón ejecutó a su hijo? —El conocimiento traerá fuerza —dijo Serenie, simplemente. —De acuerdo —contestó Keen. —Sin embargo, tú eres la única de nosotros que tiene acceso libre al palacio. —Husmearé, y veré que puedo descubrir. —¿Es posible que no haya muerto? —preguntó Royal. —Habría sido muy fácil encontrar a alguien parecido para el ataúd. —Los estertores tusivos son una enfermedad que desfigura mucho. —Es posible —dijo Serenie, dubitativa. —Pero no lo crees —Serenie negó con la cabeza. —Cuando un monarca decide destruir a un rival, suele asegurarse de hacerlo de manera permanente. —Hay demasiadas historias sobre herederos perdidos que vuelven a aparecer después de veinte años en la selva para reclamar su legítimo trono. —Con todo, tal vez Yadón no sea tan brutal como supones —dijo Royal. —Fue un hombre mejor. —Antes. —No es que diga que era un buen hombre, pero tampoco era malo. —Sólo avaricioso. —Algo le ha pasado en estos años. —Algo que lo ha cambiado. —De todas maneras, creo que queda suficiente compasión en Yadón para impedirle asesinar a su propio hijo. —De acuerdo —dijo Serenie. —Enviaré a Ash a investigar en los calabozos reales. —Es tan meticuloso que sabrá el nombre de cada rata que hay allí antes de quedar satisfecho. —¿Tu seón? —advirtió Royal. —¿Dónde está? —Lo he enviado a Elantris. —¿A Elantris? —preguntó Royal. —Es a Guion Fiordel. —Está interesado en Elantris por algún motivo. —Explicó Serenie. —Y suelo tener por norma no ignorar nunca lo que un Guion encuentra interesante. —Pareces bastante preocupada por un simple sacerdote, Innie. —Dijo Keane. —Un sacerdote no, tío. —Corrigió Serenie. —Todo un Guion. —Sigue siendo un solo hombre. —¿Cuánto daño puede hacer? —Pregúntalo en la República Duladen. —Creo que es el mismo Guion que estuvo implicado en ese desastre. —No hay ninguna prueba concluyente de que Fiorden estuviera detrás del colapso, advirtió Royal. —La hay en Teod, pero nadie lo creería. —¡Hacedme caso cuando digo que este Guion, él solo, puede ser más peligroso que Yadon! El comentario provocó que se interrumpiera la conversación. El tiempo pasó en silencio, con los tres nobles bebiendo vino pensativos, hasta que Lukel volvió de recoger a su madre y sus hermanos. Saludó con la cabeza a Serenie, e hizo una reverencia ante el duque, antes de servirse una copa de vino. —¡Mírate! —le dijo Lukel a Serenie, mientras tomaba asiento. —¡Una confiada miembro del Club de los Chicos! —¿Líder? Más bien —observó Royal. —¿Y tu madre? —preguntó Keane. —De camino. No habían terminado, y ya sabes cómo es mamá. Todo hay que hacerlo en el orden adecuado. No se permiten las prisas. Keane asintió, y apuró su vino. —Entonces tú y yo deberíamos ponernos a limpiar antes de que regrese. No querremos que vea cómo han dejado el comedor nuestros nobles amigos. Lukel suspiró, y dirigió a Serenie una mirada que sugería que a veces deseaba vivir en una casa tradicional, una casa con sirvientes, o al menos mujeres que hicieran esas cosas. No obstante, Keane ya se había puesto en marcha, y su hijo no tuvo más remedio que seguirlo. —Interesante familia —dijo Royal, viéndolos salir. —Sí, un poco extraña incluso para los cánones de Theod. Keane ha vivido una larga vida por su cuenta —observó el duque. Se acostumbró a hacer las cosas él solo. Una vez contrató a una cocinera, he oído decir, pero los métodos de la mujer lo frustraban. Creo recordar que ella dimitió antes de que él tuviera valor para despedirla. Dijo que no podía trabajar en un entorno tan exigente. Serenie se echó a reír. —No me extraña. Royal sonrió, pero continuó en tono más serio. —Serenie, somos afortunados. Bien podrías ser nuestra última oportunidad para salvar a Relon. —Gracias —dijo Serenie, ruborizándose a su pesar. —Este país no durará mucho. Unos cuantos meses, tal vez. Medio año, si tenemos suerte. Serenie frunció el ceño. —Pero pensaba que queríais esperar. —Al menos, eso es lo que les dijiste a los otros. Royal hizo un gesto despectivo. Me había convencido a mí mismo de que poco podía conseguirse con su ayuda. Edan y Ehan son demasiado opuestos, y Shuden y Eondel son ambos demasiado inexperimentados. Quería entretenerlos mientras Keen y yo decidíamos qué hacer. Temo que nuestros planes podrían haberse centrado en métodos más… peligrosos. Ahora, sin embargo, hay otra oportunidad. Si tu plan funciona, aunque aún no estoy convencido de que vaya a ser así, podríamos detener el colapso un poco más. No estoy seguro. Diez años de dominio de Yadon han acumulado impulso. Será difícil cambiarlo en sólo unos pocos meses. Creo que podemos hacerlo, Royal, dijo Serenie. Asegúrate de no adelantarte, jovencita, dijo Royal, mirándola. No corras si sólo tienes fuerzas para andar. Y no pierdas el tiempo empujando puertas que no cederán. Y lo que es más importante, no atropelles cuando una palmadita sea suficiente. Me has acorralado hoy. Sigo siendo un viejo refunfuñón. Si Shuden no me hubiera echado un cable. Sinceramente, no sé si hubiera tenido la humildad suficiente para reconocer mi error delante de todos esos hombres. Lo siento, dijo Serenie, ruborizándose ahora por otro motivo. Había algo en ese viejo y poderoso duque que la hizo de pronto querer desesperadamente su respeto. Ten cuidado, si ese guión es tan peligroso como dices, entonces hay fuerzas más poderosas moviéndose en Cae. No dejes que Arelón quede aplastado entre ambas. Serenie asintió. Y el duque se arrellanó, sirviendo en su copa los restos del vino. Capítulo doce Al principio de su carrera, a Hreden le había resultado difícil aceptar otros idiomas. El fiordel era la lengua elegida del mismísimo Yadeth. Era sagrada, mientras que las otras lenguas eran profanas. ¿Cómo, entonces, se convertía a aquellos que no hablaban fiordel? ¿Se les hablaba en su propia lengua? ¿O se obligaba a todos los verdaderos suplicantes a que estudiaran fiordel primero? Parecía una tontería exigir a toda una nación que aprendiera un lenguaje nuevo antes de permitirle oír hablar del imperio de Yadeth. Así pues, cuando se vio obligado a elegir entre lo profano y un retraso infinito, Hreden eligió lo profano. Había aprendido a hablar aónico y duladen, e incluso sabía un poco de yindoés. Cuando enseñaba, enseñaba a la gente en su propia lengua, aunque, cierto, todavía le molestaba hacerlo. ¿Y si nunca aprendían? ¿Y si sus acciones hacían pensar a la gente que no necesitaban el fiordel, ya que podían aprender acerca de Yadeth en su lengua materna? Estos pensamientos, y muchos parecidos, pasaban por la mente de Hreden mientras predicaba al pueblo de Cae, no por falta de dedicación. Simplemente, había pronunciado tantas veces los mismos discursos que se habían anquilosado. Hablaba mecánicamente, alzando y bajando la voz con el ritmo del sermón, ejecutando el antiguo acto que era un híbrido de la oración y el teatro. Cuando los instaba a hacerlo, respondían con aplausos. Cuando condenaba, se miraban con rubor. Cuando alzaba la voz, prestaban atención. Y cuando la reducía a un mero susurro, quedaban aún más cautivados. Era como si controlara a las mismísimas olas del mar, y la emoción recorría la multitud como las orlas de espuma. Terminaba con una severa admonición para que sirvieran en el reino de Yadeth, para que juraran ser Odiv o Krondeth de uno de los sacerdotes que había en Cae, convirtiéndose así en parte de la cadena que los enlazaba directamente con el señor Yadeth. La gente corriente servía a los Arteths y los Dorven. Los Arteths y los Dorven servían a los Gradors. Los Gradors servían a los Ragnats. Los Ragnats servían a los Gjörns. Los Gjörns servían al Wyrn. Y el Wyrn servía a Yadeth. Sólo los Grads, jefes de los monasterios, no estaban directamente en la cadena. Era un sistema organizado de manera soberbia. Todo el mundo sabía a quién tenía que servir. La mayoría no tenía que preocuparse por las órdenes de Yadeth, que a menudo escapaban a su comprensión. Todo lo que tenían que hacer era seguir a su Arteth, servirlo lo mejor que pudieran, y Yadeth estaría satisfecho con ellos. Graydon se bajó del estrado, satisfecho. Sólo llevaba unos cuantos días predicando en Cae, pero la capilla estaba ya tan repleta que la gente tenía que ponerse en fila al fondo, cuando los asientos estaban ocupados. Sólo unos pocos de los recién llegados estaban realmente interesados en convertirse. La mayoría acudía porque Graydon era una novedad. Sin embargo, regresarían. Podían decirse que sólo sentían curiosidad, que su interés no tenía nada que ver con la religión, pero regresarían, seguro. Cuando el Shuddereth se hiciera más popular en Cae, la gente de estas primeras reuniones se sentiría importante por asociación. Alardearían de haber descubierto al Shuddereth mucho antes que sus vecinos, y como consecuencia, seguirían asistiendo. Su orgullo, mezclado con los convincentes sermones de Graydon, acabaría con las dudas y pronto se encontrarían jurando servir a uno de los Arteds. Graydon tendría que nombrar pronto a un nuevo Arted jefe. Había pospuesto la decisión, esperando ver cómo se enfrentaban a sus tareas los sacerdotes que quedaban en la capilla. Sin embargo, el tiempo empezaba a agotarse, y los miembros locales serían pronto demasiados para que Graydon los localizara y organizara él solo, sobre todo teniendo en cuenta todos los planes y las prédicas que tenía que hacer. La gente del fondo empezaba a salir de la capilla. Sin embargo, un sonido los detuvo. Graydon miró hacia el estrado con sorpresa. La reunión tendría que haber terminado tras su sermón, pero alguien pensaba diferente. Dilaf había decidido hablar. El bajo areleno gritó sus palabras con fiera energía. En apenas unos segundos, la multitud guardó silencio y la mayoría de la gente regresó a sus asientos. Habían visto a Dilaf siguiendo a Graydon, y probablemente sabían que era un Arted, pero Dilaf nunca se había dirigido a ellos hasta entonces. Ahora, sin embargo, era imposible ignorarlo. No respetó ninguna ley de la oratoria. No varió el tono de voz ni miró a los ojos a los miembros del público. No mantuvo una postura digna y erguida de control. En cambio, saltó por el estrado enérgicamente, gesticulando como un loco. Su cara estaba cubierta de sudor. Sus ojos, muy abiertos, acosaban. Y le escuchaban. Le escuchaban con más atención que a Graydon. Seguían con los ojos los locos saltos de Dilaf, transfigurados por cada uno de sus poco ortodoxos movimientos. El discurso de Dilaf giraba alrededor de un solo tema. El odio hacia el antris. Graydon pudo sentir que la atención del público crecía. La pasión de Dilaf era como un catalizador, como un moho que se extendía sin control cuando encontraba un sitio húmedo donde crecer. Pronto todo el público compartió su aversión y coreó sus denuncias. Graydon lo observó todo con preocupación. Y lo admitía, con celos. A diferencia de Graydon, Dilaf no había recibido formación en las grandes escuelas del Este. Sin embargo, el bajo sacerdote tenía algo de lo que carecía Graydon. Pasión. Graydon había sido siempre un calculador. Era organizado, cuidadoso, y estaba atento a cada detalle. Esas mismas cualidades del Shu Dereth, su método estandarizado y ordenado de gobernar, junto con su filosofía lógica, eran más que nada lo que le había atraído al sacerdocio. Nunca había dudado de la iglesia. Algo tan perfectamente organizado no podía sino ser adecuado. A pesar de esa lealtad, Graydon nunca había sentido lo que Dilaf expresaba ahora. No tenía odios tan intensos que le hicieran llorar, ni amores tan profundos para arriesgarlo todo en su nombre. Siempre había creído ser el perfecto seguidor de Yadeth, y que su Señor necesitaba calma más que ardor desatado. Ahora, sin embargo, dudaba. Dilaf tenía más poder sobre su público de lo que Graydon había tenido jamás. El odio de Dilaf por el Antris no era lógico, sino irracional y salvaje. Pero a ellos no les importaba. Graydon podía pasarse años explicándoles los beneficios del Shuddereth sin conseguir jamás la reacción que ellos expresaban ahora. Una parte de él hervía, tratando de convencerse a sí mismo de que el poder de las palabras de Dilaf no duraría, que la pasión del momento se perdería en lo mundano de la vida. Pero otra parte más sincera, se mostraba simplemente envidiosa. ¿Qué había de malo en Graydon que, en treinta años de servicio al reino de Yadeth, no había sentido ni una sola vez lo que Dilaf parecía sentir continuamente? Al cabo de un rato, Dilaf guardó silencio. La sala permaneció completamente en silencio tras el discurso. Luego empezaron todos a discutir, acalorados, mientras salían en fila de la capilla. Dilaf se bajó del estrado y se desplomó en uno de los bancos delanteros. —¡Bien hecho! —comentó una voz junto a Grimm. El duque Telri escuchaba los sermones desde un cubículo privado, en un lateral de la capilla. Que ese bajito hablara al final. Ha sido una maniobra maravillosa por su parte, Graydon. Me he preocupado cuando he visto que la gente se aburría. El joven sacerdote ha vuelto a atraer la atención de todos. Grimm ocultó su molestia porque Telri usaba su nombre y no su título. Ya habría tiempo más adelante para cambiar esa falta de respeto. También se abstuvo de hacer ningún comentario sobre el supuesto aburrimiento del público durante su sermón. —Dilaf es un joven raro —dijo en cambio. —Hay dos caras en cada discurso, Lord Telri. La lógica. Y la apasionada. Tenemos que lanzar nuestro ataque desde ambas direcciones si queremos vencer. Telri asintió. —Así pues, mi señor. ¿Habéis considerado mi propuesta? Telri vaciló un momento y luego volvió a asentir. —Es tentadora, Raiden. Muy tentadora. No creo que haya ningún hombre en Arelón que pudiera rehusarla. Y mucho menos yo. —Bien. Contactaré con Fjorden. Deberíamos poder comenzar esta misma semana. Telri asintió. La marca de nacimiento de su cuello parecía en la penumbra un gran moratón. Luego, tras hacer un gesto a sus numerosos ayudantes, el duque salió por la puerta lateral de la capilla y desapareció en la noche. Raiden vio cerrarse la puerta y se acercó a Dilaf, quien todavía estaba tendido en el banco. —Eso ha sido inesperado, Artez. —Tendrías que haber hablado conmigo antes. —No lo había planeado, mi señor —explicó Dilaf. —De repente, he sentido la necesidad de hablar. Solo lo he hecho en tu servicio, mi Hroden. —Por supuesto —dijo Raiden, insatisfecho. —Telri tenía razón. La intervención de Dilaf había sido valiosa. Por mucho que Raiden quisiera reprender a Artez, no podía hacerlo. Sería negligente en su servicio al Wirn si no usaba cada herramienta disponible para convertir al pueblo de Arelón. Y Dilaf había demostrado ser muy útil. Raiden necesitaría a la Artez para que hablara en encuentros posteriores. Una vez más, Dilaf lo había dejado sin muchas opciones. —Bien, está hecho —dijo Raiden, zanjando la cuestión. —Y parece que les ha gustado. Tal vez te haga hablar de nuevo alguna vez. Sin embargo, debes recordar cuál es tu lugar a Artez. —Eres mi Odif. No actúes a menos que yo te lo indique específicamente. —¿Comprendido? —Perfectamente, mi señor Raiden. Raiden cerró silenciosamente la puerta de sus aposentos personales. Dilaf no estaba allí. Raiden nunca le permitiría ver lo que estaba a punto de ocurrir. En eso, Raiden podía aún sentirse superior al joven sacerdote areleno. Dilaf nunca llegaría a las filas más altas del sacerdocio, pues no podría hacer jamás lo que Raiden iba a hacer, algo que sólo sabían los Gujorns y el Wyrn. Raiden permaneció sentado en silencio, preparándose. Sólo después de media hora de meditación, se sintió lo suficientemente controlado para actuar. Tras inspirar cuidadosamente, se levantó de su asiento y se acercó al gran arcón que aguardaba en un rincón de su habitación. Encima de él, había unos cuantos tapices doblados, cuidadosamente dispuestos para disimular. Raiden retiró con reverencia los tapices y luego rebuscó bajo su camisa para sacar la cadena de oro que llevaba colgada al cuello. De la cadena pendía una llavecita con la que abrió el arcón, revelando su contenido, una cajita metálica. La caja tenía aproximadamente el tamaño de cuatro libros apilados, y Raiden notó su peso en las manos cuando la sacó del arcón. Sus lados habían sido construidos con el mejor acero, y en su parte delantera había un pequeño dial y varias delicadas palancas. El mecanismo había sido diseñado por los mejores cerrajeros de Svorden. Sólo Raiden y el Wyrn conocían la manera adecuada de girar y tirar para abrir la caja. Raiden giró el dial y tiró de las palancas siguiendo una secuencia que había memorizado poco después de ser nombrado Gyrn. La combinación no se había escrito nunca. Habría sido extremadamente incómodo para el Shudereth que alguien ajeno al sacerdocio descubriera el contenido de la caja. El cerrojo chasqueó y Raiden abrió la tapa con mano firme. Una pequeña bola brillante esperaba paciente en su interior. ¿Me necesitas, mi señor? preguntó con suave voz femenina. ¡Calla! ordenó Raiden. Sabes que no debes hablar. La bola de luz flotó sumisa. Habían pasado meses desde la última vez que Raiden había abierto la caja, pero la Zeón no mostraba ningún signo de rebeldía. Las criaturas, o lo que fueran, parecían ser fielmente obedientes. Los Zeones habían supuesto la mayor sorpresa de Raiden tras su nombramiento como Gyrn. No es que le sorprendiera descubrir que las criaturas eran reales, aunque muchos en el este las consideraban un mito aónico. Para entonces, Raiden ya había aprendido que había cosas en el mundo que la gente normal no comprendía. Los recuerdos de sus primeros años en Dakor todavía hacían que temblara de miedo. No. La sorpresa para Raiden fue descubrir que el Wyrn consentía en usar magia pagana para ampliar el imperio de Yadeth. El propio Wyrn había explicado la necesidad de usar Zeones, pero Raiden había tardado años en aceptar la idea. Al final, la lógica se impuso. Igual que en ocasiones era necesario hablar en lenguas paganas para predicar el imperio de Yadeth, había casos en los que las artes del enemigo demostraban ser valiosas. Naturalmente, sólo aquellos con más autocontrol y santidad podían usar los Zeones sin ser tentados. Los guiornes los usaban para contactar con el Wyrn cuando estaban en un país lejano y lo hacían pocas veces. La comunicación instantánea a través de distancias tan grandes era un recurso cuyo precio merecía la pena. Ponme con el Wyrn, ordenó Raiden. El Zeón obedeció, alzándose un poco, buscando con sus habilidades hablar con el Zeón que el propio Wyrn tenía oculto y que era atendido en todo momento por un sirviente mudo, cuyo sagrado deber era vigilar a la criatura. Raiden miró a la Zeón mientras esperaba. La Zeón flotaba, paciente. Siempre se mostraba obediente, al menos en apariencia. De hecho, los otros Guirns ni siquiera se cuestionaban la lealtad de las criaturas. Decían que era parte de la magia de los Zeones ser fieles a sus amos, aunque esos amos los detestaran. Raiden no estaba tan seguro. Los Zeones podían contactar con otros de su clase, y al parecer no necesitaban dormir ni la mitad que los hombres. ¿Qué hacían los Zeones mientras sus amos dormían? ¿Qué secretos discutían? En un momento dado, la mayoría de los nobles de Duladel, Arelón, Teod, e incluso Jindo, habían tenido Zeones. Durante esos días, ¿de cuántos secretos habían sido testigos aquellas bolas flotantes? ¿De cuántos habían tal vez chismorreado? Sacudió la cabeza. Menos mal que aquellos días habían pasado. Arrinconados a causa de su asociación con la caída de elantris, incapaces de seguir reproduciéndose por la pérdida de la magia elantrina, los Zeones eran cada vez más escasos. Cuando Fiorden conquistara occidente, Hreden dudaba que volvieran a verse Zeones flotando libremente. Su Zeón empezó a gotear como agua y tomó la forma del orgulloso rostro del Weirn. Sus rasgos nobles y cuadrados observaron a Hreden. Estoy aquí, hijo mío. La voz del Weirn flotó a través del Zeón. Oh, gran señor y maestro, uncido de Yadeth y emperador de la luz de su favor, dijo Hreden, agachando la cabeza. Habla, oh, mi Odiv. Tengo una propuesta de uno de los lores de Arelón. Magnífico. Capítulo trece Esto es, exclamó Raoden. Calladón, ven aquí. El gran Dula soltó su libro, las cejas alzadas, y entonces se incorporó con su característico estilo relajado para acercarse a Raoden. ¿Qué has encontrado, Sule? Raoden, señaló el libro sin cubiertas que tenía delante. Estaba sentado en la antigua iglesia Corazi, que se había convertido en su centro de operaciones. Galladón, todavía decidido a mantener en secreto su pequeño estudio lleno de libros, había insistido en que transportaran a la capilla los volúmenes necesarios, en vez de dejar entrar a nadie en su santuario. Sule, no puedo leer eso, protestó Galladón, mirando el libro. Está escrito completamente con aones. Eso es lo que me hizo sospechar. ¿Puedes leerlo tú? No, dijo Raoden, con una sonrisa. Pero tengo esto. Extendió la mano y sacó un volumen similar, también sin cubiertas, sus guardas manchadas con la mugre de el antris. Un diccionario de aones. Galladón estudió el primer libro con ojo crítico. Zule, ni siquiera conozco la décima parte de los aones de esta página. ¿Tienes idea de cuánto tiempo vas a tardar en traducirlo? Raoden se encogió de hombros. Es mejor que buscar pistas en los otros libros. Galladón, si tengo que leer una palabra más sobre el paisaje de Fjorden, acabaré por vomitar. Galladón expresó su acuerdo con un gruñido. El anterior dueño de los libros debía de ser experto en geografía, pues al menos la mitad de los volúmenes trataba de ese tema. ¿Estás seguro de que esto es lo que queremos? Preguntó Galladón. He recibido un poco de formación en la lectura de textos aónicos puros, amigo mío, dijo Raoden, señalando un aón de una página al principio del libro. Este dice aón dor. Galladón asintió. Muy bien, Sule. Sin embargo, no te envidio la tarea. La vida sería mucho más sencilla si tu pueblo no hubiera tardado tanto en inventar un alfabeto. ¿Colo? Los aones eran un alfabeto, dijo Raoden, pero increíblemente complejo. No tardaré tanto como crees. iré recordando mi formación conforme avance. Sule, a veces eres tan optimista que da asco. Supongo que entonces podemos devolver los demás libros a donde los encontramos, ¿no? Había cierta ansiedad en la voz de Galladón. Los libros eran preciosos para él. Raoden había tardado una hora entera para convencerlo de que les quitaran las cubiertas, y se daba cuenta de cuánto le molestaba que los libros quedaran expuestos a la mugre y la suciedad de el antris. No hay inconveniente, dijo Raoden. Ninguno de los otros libros trataba de la ahondor, y aunque algunos eran diarios o registros que podían contener pistas, Raoden sospechaba que ninguno sería tan útil como el que tenía delante, suponiendo que pudiera traducirlo con éxito. Galladón asintió, y empezó a recoger los libros. Luego miró con aprensión hacia arriba cuando oyó un roce en el tejado. Galladón estaba convencido de que, tarde o temprano, todo se vendría abajo, e, inevitablemente, caería sobre su brillante cabeza oscura. No te preocupes tanto, Galladón, dijo Raoden. Maare y Riel saben lo que están haciendo. Galladón frunció el ceño. No, no lo saben, Zule. Creo recordar que ninguno de ellos tenía ni idea de lo que hacer antes de que tú se lo encargaras. Quería decir que son competentes. Raoden alzó la cabeza satisfecho. En seis días de trabajo habían cubierto buena parte del tejado. Mareche había ideado una pasta parecida al barro mezclando trozos de madera, tierra y el omnipresente lodo de elantris. Esta mixtura, cuando se aplicaba a las vigas de apoyo caídas y a algunas secciones menos podridas, formaba un techo que era, si no excelente, al menos adecuado. Raoden sonrió. El dolor y el hambre estaban siempre presentes, pero las cosas iban tan bien que casi podía olvidar el dolor de su media docena de chichones y cortes. Por la ventana que tenía a su derecha, veía al nuevo miembro de su banda, Loren. El hombre trabajaba en una gran zona junto a la iglesia, lo que antes había sido probablemente un jardín. Siguiendo las órdenes de Raoden, y equipado con un par de nuevos guantes de cuero, Loren movía piedras y quitaba escombros para dejar al descubierto la suave tierra de debajo. ¿De qué va a servir esto? Preguntó Galladon, siguiendo la mirada de Raoden. Ya lo verás, contestó Raoden, con una mirada misteriosa. Galladon rezongó mientras recogía un puñado de libros y salía de la capilla. El dula tenía razón en una cosa. No podían contar con que arrojaran nuevos elantrinos a la ciudad tan rápidamente como Raoden había previsto al principio. Antes de la llegada de Loren, el día anterior, habían pasado cinco días enteros sin que se produjera siquiera un temblor en las puertas de la ciudad. Raoden había tenido mucha suerte de encontrar a Mareche y los demás en tan poco tiempo. «Lord, espíritu?» preguntó una voz vacilante. Raoden se volvió hacia la puerta de la capilla, donde un hombre desconocido esperaba. Era delgado, de aspecto encogido y aire de sometimiento. Raoden no podía asegurar su edad. La Shaod tendía a hacer que todo el mundo pareciera mucho más viejo. Sin embargo, tuvo la impresión de que la edad de aquel hombre no era ninguna ilusión. Si en su cabeza hubiera habido algo de pelo, habría sido blanco y su piel se había arrugado mucho antes de que la Shaod lo alcanzara. «¿Sí?» preguntó Raoden con interés. «¿Qué puedo hacer por ti?» «Mi señor», empezó a decir el hombre. «¡Adelante!» lo instó Raoden. «Bueno, Alteza, he oído algunas cosas y me preguntaba si podría unirme a vosotros». Raoden sonrió, se levantó y se acercó al hombre. «Desde luego, puedes unirte a nosotros». «¿Qué has oído?» «Bueno», el hombre vaciló nervioso. «En las calles se dice que quienes te siguen no tienen hambre. Dicen que tienes un secreto que hace que el dolor desaparezca. Llevo en el Antris casi un año ya, mi señor, y mis heridas son casi insoportables. Me he dicho que podría daros una oportunidad o ir a buscarme un rincón y unirme a los joed». Rauden asintió, dándole una palmada en el hombro. Seguía notando el ardor en su dedo del pie. Se estaba acostumbrando al dolor, pero seguía allí. Lo acompañaba el gruñido constante de su estómago. «Me alegro de que hayas venido. ¿Cómo te llamas? Cajar, mi señor». «Muy bien, pues, Cajar, ¿qué hacías antes de que la shaó te alcanzara?» Los ojos de Cajar se nublaron, como si estuviera retrocediendo mucho en el tiempo. «Era una especie de limpiador, mi señor. Creo que limpiaba las calles». «Perfecto. Estaba esperando a alguien con tus habilidades». «Mareche, ¿estás por ahí?» «Sí, mi señor», respondió el flaco artesano desde una de las habitaciones del fondo. Asomó la cabeza un momento después. «Por casualidad, ¿alguna de las trampas que colocaste capturaron algo de la lluvia de anoche?» «Por supuesto, mi señor», dijo Mareche indignado. «Bien, enséñale a Cajar dónde está el agua?» «Por supuesto». Mareche le indicó a Cajar que le siguiera. «¿Qué tengo que hacer con el agua, mi señor?» preguntó Cajar. «Es hora de que dejemos de vivir en la inmundicia, Cajar», dijo Rauden. «Esta mugre que cubre el antris puede ser limpiada. He visto un sitio donde se ha hecho. Tómate tu tiempo y no te deslomes, pero limpia este edificio por dentro y por fuera. Rasca cada pedazo de mugre y limpia cada mota de suciedad. Entonces, ¿me enseñarás el secreto?» preguntó Cajar, esperanzado. «Confía en mí». Cajar asintió y siguió a Mareche. La sonrisa de Rauden desapareció en cuanto el hombre se marchó. Estaba descubriendo que lo más difícil del liderazgo, allí en el antris, era mantener la actitud de optimismo de la que se burlaba Galladon. Incluso los recién llegados estaban peligrosamente al borde de perder la esperanza. Pensaban que estaban condenados y suponían que nada podía salvar sus almas de pudrirse, como la propia el antris. Rauden tenía que vencer años de condicionamiento, además de las siempre presentes fuerzas del dolor y el hambre. Nunca se había considerado a sí mismo un hombre especialmente alegre. No obstante, en el antris se había visto reaccionando a la desesperación con retador optimismo. Cuanto más empeoraban las cosas, más decidido estaba a enfrentarse a ellas sin quejas. Pero la alegría forzada se cobraba su precio. Rauden podía sentir que los otros, incluso Galladon, confiaban en él. De toda la gente de el antris, sólo Rauden no podía mostrar su dolor. El hambre roía su pecho como una horda de insectos que intentara escapar de sus entrañas, y el dolor de varias heridas golpeaba su resolución con implacable determinación. No estaba seguro de cuánto tiempo aguantaría. Después de apenas semana y media en el antris, ya sentía tanto dolor que a veces le resultaba difícil concentrarse. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que estuviera incapacitado? ¿O cuánto hasta que quedara reducido al estado infrahumano de los hombres de Shaor? Una pregunta era más aterradora que todas las demás. Cuando cayera, ¿cuánta gente caería con él? Y, sin embargo, tenía que soportar aquel peso. Si no aceptaba la responsabilidad, nadie más lo haría, y aquellas personas se volverían esclavas de su propia agonía o de los matones de las calles. El antris lo necesitaba. Si lo agotaba, que así fuera. ¡Lord Espíritu! llamó una voz frenética. Rauden se volvió mientras un preocupado Saolin entraba atropelladamente en la habitación. El mercenario de nariz ganchuda había fabricado una lanza con un trozo de madera medio podrida y una piedra afilada y patrullaba por los alrededores de la capilla. El rostro cubierto de cicatrices del elantrino mostraba preocupación. ¿Qué ocurre, Saolin? preguntó Rauden alarmado. El hombre era un guerrero experimentado y no se inquietaba fácilmente. Un grupo de hombres armados viene hacia aquí, mi señor. He contado doce y traen armas de acero. ¿Acero? ¿En el antris? No sabía que pudiera encontrarse. Se acercan rápidamente, mi señor, dijo Saolin. ¿Qué hacemos? Casi están aquí. Están aquí, dijo Rauden, mientras un grupo de hombres se abría paso por la puerta abierta de la capilla. Saolin tenía razón. Varios llevaban armas de acero. Aunque las hojas estaban melladas y mohosas, era un grupo de aspecto sombrío y desagradable, y los lideraba una figura familiar, o al menos familiar desde lejos. Karata, dijo Rauden. Loren habría sido suyo el día anterior, pero Rauden se lo había robado. Al parecer, había venido a presentar una queja. Sólo era cuestión de tiempo. Rauden miró a Saolin, que avanzaba despacio como si estuviera ansioso por probar su lanza. Quieto, Saolin, ordenó Rauden. Karata era completamente calva. Un regalo de la Shaod, y llevaba tanto tiempo en la ciudad, que su piel había empezado a arrugarse. Sin embargo, su porte era orgulloso, y sus ojos decididos. Los ojos de una persona que no había cedido al dolor, y que no iba a hacerlo pronto. Llevaba un atuendo oscuro de cuero gastado. Para el Antris estaba bien hecho. Karata contempló la capilla, estudiando el nuevo techo, y luego a los miembros de la banda de Rauden, que se habían congregado ante la ventana para observar con aprensión. Mareche y Cajar se encontraban de pie, inmóviles, al fondo de la habitación. Finalmente, Karata clavó su mirada en Rauden. Hubo un tenso silencio. A cabo de un rato, Karata se volvió hacia uno de sus hombres. —Destruid el edificio, expulsadlos y romped algunos huesos. Se volvió para marcharse. —Puedo hacerte llegar al palacio de Yadón, dijo Rauden suavemente. Karata se detuvo. —Es lo que quieres, ¿no? —preguntó Rauden. —Los guardias de la ciudad de Elantris te capturaron en Kae. No te tolerarán eternamente. Queman a los elantrinos que se escapan demasiadas veces. Si realmente quieres llegar al palacio, puedo llevarte allí. —Nunca saldremos de la ciudad, dijo Karata, volviendo sus ojos escépticos hacia él. —Han doblado la guardia recientemente, por lo visto, para guardar las apariencias por una boda real. —No puedo salir desde hace un mes. —También puedo sacarte de la ciudad, prometió Rauden. Karata entornó los ojos, recelosa. No hablaron de precio. Ambos sabían que Rauden sólo podía exigir una cosa, que lo dejaran en paz. —Estás desesperado, concluyó ella finalmente. —Cierto, pero también soy un oportunista. Karata asintió despacio. —Regresaré al anochecer. Harás lo prometido, o mis hombres les romperán las piernas a todos los que hay aquí, y los dejarán pudriéndose en agonía. Comprendido. —Zule, yo… —¿No crees que sea una buena idea? Terminó Rauden con una leve sonrisa. —Sí, Galladon, lo sé. El Antris es una ciudad grande. Hay sitios donde esconderse, donde ni siquiera Karata podría encontrarnos. No puede disgregar demasiado sus fuerzas, o de lo contrario, Shaor y Anden la atacarán. —¿Colo? —Sí. —Pero, ¿entonces qué? —preguntó Rauden, probando la fuerza de una cuerda que Mareche había fabricado con unos harapos. Parecía capaz de soportar su peso. Karata no podría encontrarnos, pero tampoco lo haría nadie más. La gente empieza a darse cuenta de que estamos aquí. Si nos movemos ahora, no creceremos nunca. Gaiadon parecía dolido. —Zule, ¿tenemos que crecer? ¿Tienes que fundar otra banda? ¿No son suficientes tres caudillos? Rauden se detuvo y miró con preocupación al gran Dula. —Gaiadon, ¿eso crees qué estoy haciendo? —No lo sé, Zule. —No tengo ningún deseo de poder, Gaiadon, dijo Rauden llanamente. —Me preocupa la vida, no sólo la supervivencia, Gaiadon. La vida. Esta gente está muerta porque se ha rendido, no porque sus corazones ya no latan. Voy a cambiar eso. Zule, es imposible. También lo es introducir a Karata en el palacio de Yadon, dijo Rauden, enroscando la cuerda en su brazo. Te veré cuando vuelva. —¿Qué es esto? preguntó Karata, recelosa. —Es el pozo de la ciudad, explicó Rauden, asomándose al brocal. El pozo era profundo, pero podía oír el agua moviéndose en la oscuridad de abajo. —¿Esperas que vayamos nadando? —No, dijo Rauden, atando la cuerda de mareshe a una vara de hierro que sobresalía del pozo. —Dejaremos que nos lleve la corriente. Será más flotar que nadar. —Eso es una locura. El río fluye bajo tierra, nos ahogaremos. —No podemos ahogarnos, como suele decir mi amigo Galladon. —Ya estamos muertos. —¿Colo? Carata no parecía convencida. —El río Areyel fluye directamente bajo el antris y luego continúa hasta Cae, explicó Rauden. Rodea la ciudad y pasa bajo el palacio. Todo lo que tenemos que hacer es dejar que nos lleve. Ya he intentado contener la respiración. He aguantado media hora y mis pulmones ni siquiera lo han acusado. Nuestra sangre ya no corre, así que para lo único que necesitamos el aire es para hablar. Esto podría destruirnos a ambos, advirtió Carata. Rauden se encogió de hombros. El hambre acabaría con nosotros dentro de unos meses, de todas formas. Carata sonrió levemente. De acuerdo, espíritu. Tú primero. Con mucho gusto, dijo Rauden, sin el más mínimo deseo. Con todo, era idea suya. Sacudiendo tristemente la cabeza, Rauden se encaramó al brocal y empezó a descender. La cuerda se acabó antes de que llegara al agua, y tras tomar aire profundo, pero inútilmente, se soltó. Cayó al río, que estaba sorprendentemente frío. La corriente amenazaba con arrastrarlo, pero se aferró a una roca y se mantuvo allí, esperando a Carata. Su voz resonó en la oscuridad desde arriba. ¿Espíritu? Estoy aquí. Estás a unos tres metros sobre el río. Hay que dejarse caer al resto. ¿Y luego? El río continúa bajo tierra. Puedo sentirlo tirando de mí. Esperemos que sea lo bastante ancho todo el tiempo, o de lo contrario, acabaremos convertidos en eternos tapones subterráneos. ¿Podrías haber mencionado eso antes? dijo Carata nerviosa. Sin embargo, sonó un chapoteo seguido de un gemido que acabó en borboteo cuando algo grande pasó junto a Raoden en la corriente. Murmurando una oración a Domi, el misericordioso, Raoden soltó la roca y dejó que el río lo arrastrara bajo su rostro invisible. Raoden tuvo que nadar. El truco era mantenerse en el centro del río para no chocar contra las paredes del túnel de roca. Hizo cuanto pudo mientras se movía en la oscuridad, usando los brazos extendidos para situarse. Por fortuna, el tiempo había pulido las rocas que rozaban más que cortaban. Pasó una eternidad en aquel mundo subterráneo. Era como si flotara a través de la misma oscuridad, incapaz de hablar, completamente solo. Tal vez eso era la muerte, su alma flotando en un vacío interminable y sin luz. La corriente cambió, tirando de él hacia arriba. Raoden movió los brazos para amortiguar el choque contra el techo de piedra, pero no encontraron ninguna resistencia. Poco más tarde, su cabeza salió al aire libre y su rostro mojado sintió el frío viento. Parpadeó inseguro mientras el mundo se enfocaba. Las luces de las estrellas y la ocasional linterna callejera ofrecían solo una tenue iluminación. fue suficiente para que recuperara la orientación y tal vez la cordura. Flotó letárgico. El río se ensanchaba tras subir a la superficie y la corriente se redujo de manera considerable. Sintió una forma acercarse en el agua y trató de hablar, pero tenía los pulmones llenos de agua. sólo consiguió desencadenar un fuerte e incontrolable arrebato de tos. Una mano se cerró sobre su boca, cortando su tos con un borboteo. ¡Calla, idiota! susurró Karata. Raúden asintió, luchando por controlar la tos. Tal vez tendría que haberse concentrado menos en las metáforas teológicas del viaje y más en mantener la boca cerrada. Karata le soltó la boca, pero siguió agarrándolo por el hombro, manteniéndolos juntos mientras dejaban atrás la ciudad de Cae. Como era de noche, las tiendas estaban cerradas, pero algún guardia ocasional patrullaba las calles. Los dos continuaron flotando en silencio hasta llegar al extremo norte de la ciudad, donde el palacio de Yadón se alzaba en la noche. Entonces, todavía sin hablar, nadaron hasta la orilla cercana al palacio. El palacio era un edificio oscuro y osco, parecido a un castillo, la manifestación de la inseguridad de Yadón. El padre de Rauden no era miedoso. De hecho, a menudo era beligerante cuando tendría que haber sido prudentemente aprensivo. Esa tendencia le había reportado riquezas cuando era un hombre de negocios que comerciaba con los Fiordel, pero había causado su fracaso como rey. Sólo en una cosa era paranoico Yadón. Al rey le aterraba que unos asesinos pudieran colarse y asesinar mientras dormía. Rauden recordaba bien el miedo irracional de su padre cada noche antes de acostarse. Las preocupaciones del reinado sólo habían empeorado el temor de Yadón, haciendo que reforzara su casa con un batallón de guardias. Los soldados vivían cerca de los aposentos de Yadón para facilitar una rápida respuesta. Muy bien, susurró Karata, viendo cómo los guardias paseaban por las almenas. Nos has hecho salir. Ahora, haznos entrar. Rauden asintió, tratando de vaciar sus pulmones empapados de la manera más silenciosa posible. Algo que no consiguió sin una buena cantidad de arcadas ahogadas. Trata de no toser tanto, le aconsejó Karata. Te irritarás la garganta y te lastimarás el pecho, y luego te pasarás toda la eternidad sintiéndote resfriado. Rauden gruñó, poniéndose en pie. Tenemos que llegar al ala oeste, dijo, la voz rasposa. Karata asintió. Caminó silenciosa y rápidamente, mucho más de lo que Rauden era capaz, como una persona acostumbrada al peligro. Varias veces, alzó la mano en gesto de advertencia, deteniendo el avance justo antes de que un pelotón de guardias surgiera de la oscuridad. Su destreza les permitió llegar al ala oeste del palacio de Yadón, sin tropiezos, a pesar de la falta de habilidad de Rauden. —¿Y ahora qué? —preguntó en voz baja. Rauden se detuvo. Se enfrentaba a una duda. ¿Por qué quería Karata acceder al palacio? Por lo que Rauden había oído de ella, no parecía de las que buscaban venganza. Era brutal, pero no vengativa. Pero, ¿y si estaba equivocado? ¿Y si quería la sangre de Yadón? —¿Bien? —preguntó Karata. —No dejaré que mate a mi padre, decidió Rauden. —No importa lo mal rey que sea, no le permitiré hacerlo. Tendrás que responderme a algo primero. —¿Ahora? —preguntó ella, molesta. Rauden asintió. —Necesito saber por qué quieres entrar en el palacio. En la oscuridad, ella frunció el ceño. —No estás en posición de plantear exigencias, ni tú de rehusarlas. Todo lo que tengo que hacer es dar la alarma, y los guardias nos detendrán a los dos. Karata esperó en la oscuridad, decidiendo obviamente si él iba a hacerlo o no. —Mira, dijo Rauden, dime sólo una cosa. ¿Pretendes hacer daño al rey? Karata lo miró a los ojos. Luego negó con la cabeza. —Mi pugna no es con él. —¿La creo o no? pensó Rauden. —¿Tengo otra opción? apartó apartó con la mano unos matorrales que cubrían el muro y apoyó todo su peso en una de las piedras que se hundió con un suave rechinar. Una sección del suelo se abrió ante ellos. Karata alzó las cejas. —¿Un pasadizo secreto? —¡Qué raro! —Yadón es muy paranoico respecto a sus horas de sueño, explicó Rauden, colándose por el estrecho hueco entre el muro y el suelo. Hizo construir este pasadizo para tener un medio de huida si alguien atacaba el palacio. Karata hizo una mueca mientras lo seguía a través del agujero. Creía que este tipo de cosas sólo existían en los cuentos infantiles. Ayadón le gustan bastante ese tipo de cuentos. El pasadizo se ensanchaba después de una docena de palmos y Rauden palpó la pared hasta que encontró un farol con yesca y acero. Mantuvo la pantalla casi cerrada, dejando que escapara sólo una rendija de luz, suficiente para revelar un pasadizo estrecho y lleno de polvo. Parece que conoces bastante bien el palacio, observó Karata. Rauden no respondió, incapaz de pensar una respuesta que no fuera demasiado comprometida. Su padre le había mostrado el pasadizo cuando apenas era un adolescente, y a Rauden y sus amigos les había parecido una atracción irresistible, ignorando las advertencias de que el pasadizo era sólo para emergencias. Rauden y Lukel se habían pasado horas jugando allí dentro. El pasadizo, naturalmente, le parecía ahora más pequeño. Apenas había espacio para que Rauden y Karata maniobraran. «Ven», dijo él, alzando la linterna y caminando de lado. El trayecto hasta los aposentos de Yadón era más breve de lo que recordaba. En realidad, como pasadizo no era gran cosa, a pesar de lo que decía su imaginación. Ascendía hasta el primer piso en pronunciado ángulo, directo a las habitaciones del rey. «Ya estamos», dijo Rauden cuando llegaron al final. Yadón debería estar en la cama ya, y a pesar de su paranoia tiene el sueño profundo. Tal vez una cosa lleva a la otra. Abrió la puerta, que estaba oculta tras un tapiz del dormitorio real. La enorme cama de Yadón estaba oscura y tranquila, aunque la ventana abierta proporcionaba suficiente luz para ver que el rey estaba de hecho acostado. Rauden se embaró, mirando a Karata. La mujer, sin embargo, cumplió su palabra. Apenas dirigió al rey dormido una mirada mientras atravesaba la habitación y salía al pasillo. Rauden suspiró aliviado, siguiéndola con poco sigilo. El pasillo exterior conectaba las habitaciones de Yadón con las de sus guardias. El de la derecha conducía a los barracones de los hombres, el de la izquierda a un puesto de guardia y al resto del palacio. Karata continuó por el pasillo de la derecha hasta el anexo de los barracones sin que sus pies descalzos hicieran ningún ruido en el suelo de piedra. Rauden la siguió hasta los barracones cada vez más nervioso. Ella había decidido no matar a su padre, pero se estaba internando en la parte más peligrosa del palacio. Un solo sonido despertaría a docenas de soldados. Por fortuna, desplazarse por un pasillo de piedra no requería mucha habilidad. Karata abría con cuidado las puertas que iba encontrando, dejándolas lo suficientemente abiertas para que Rauden ni siquiera tuviera que moverlas para deslizarse por ellas. El pasillo a oscuras se unió a otro, esta vez flanqueado de puertas, las habitaciones de los suboficiales y de aquellos guardias a quienes se concedía vivienda para criar una familia. Karata escogió una puerta. Dentro había una sola habitación, la concedida a la familia de un guardia casado. La luz de las estrellas iluminaba una cama junto a una pared y un aparador junto a la otra. Rauden vaciló, nervioso, preguntándose si todo aquello había sido para que Karata pudiera agenciarse las armas de un guardia dormido. Si era así, estaba loca. Naturalmente, colarse en el palacio de un rey paranoico no era exactamente un signo de estabilidad mental. Mientras Karata entraba en la habitación, Rauden advirtió que no podía haber ido a robar las armas del guardia. Él no estaba allí. La cama estaba vacía, las sábanas arrugadas. Karata se detuvo junto a algo que Rauden no había advertido al principio. Un colchón en el suelo, ocupado por un bultito que sólo podía ser un niño dormido, cuyos rasgos y sexo se perdían en la oscuridad. Karata se arrodilló junto a la criatura durante un silencioso instante. Cuando terminó, indicó a Rauden que saliera de la habitación y cerró la puerta tras ella. Rauden alzó las cejas y ella asintió. Estaban listos para marcharse. Iniciaron la huida en orden inverso a la incursión. Rauden se deslizó primero por las puertas aún abiertas y Karata lo siguió cerrándolas. En conjunto, Rauden se sintió aliviado por lo fácilmente que se desarrollaba todo, o al menos así fue hasta el momento en que atravesó la puerta del último pasillo ante la cámara de Yadón. Había un hombre al otro lado de la puerta, la mano detenida en el acto de agarrar el pomo. Los observó sobresaltado. Karata adelantó a Rauden, pasó el brazo por el cuello del hombre, y le cerró la boca con un suave movimiento antes de agarrarlo por la muñeca, mientras intentaba hacerse con la espada que llevaba al cinto. El hombre, sin embargo, era más grande y más fuerte que la debilitada forma elantrina de Karata, y se zafó, bloqueando su pierna con la suya propia, cuando ella intentaba hacerle una zancadilla. ¡Alto! ordenó Rauden en voz baja, alzando la mano con gesto amenazador. Ambos lo miraron molestos, pero dejaron de debatirse cuando vieron lo que estaba haciendo. El dedo de Rauden se movió en el aire, y una estela de luz lo siguió. Rauden continuó escribiendo, curvando la línea y estirándola hasta que terminó un carácter, Ahon Sheo, el símbolo de la muerte. Si te mueves, dijo en voz baja, morirás. Los ojos del guardia se abrieron de par en par, horrorizados. El Ahon brilló sobre su pecho, arrojando una dura luz a la habitación por lo demás en penumbra y proyectando sombras en las paredes. El carácter destelló como hacía siempre y luego desapareció. Sin embargo, la luz fue suficiente para iluminar el rostro manchado de negro de Rauden. ¿Sabes lo que somos? Domi misericordioso, susurró el hombre. El Ahon permanecerá aquí durante la siguiente hora, mintió Rauden. Quedará flotando donde lo he dibujado, invisible, esperando a que tiembles. Si lo haces, te destruirá. ¿Comprendes? El hombre no se movió. El sudor perlaba su rostro aterrorizado. Rauden extendió la mano, desabrochó el cinturón del hombre y luego se ciñó la espada a la cintura. Vamos, le dijo a Karata. La mujer estaba todavía agazapada junto a la pared contra la que la había empujado el guardia, observando a Rauden con expresión indescifrable. Vamos, repitió Rauden con algo más de urgencia. Karata asintió, recuperando la compostura. Abrió la puerta de la habitación del rey y los dos desaparecieron por donde habían venido. —No me ha reconocido, dijo Karata para sí, la voz alegre pero apenada. —¿Quién? preguntó Rauden. Los dos estaban agazapados en la puerta de una tienda, cerca del centro de Kae, descansando un momento antes de continuar el viaje de vuelta a Elantris. —Ese guardia fue mi marido en otra vida. —¿Tu marido? Karata asintió. —Vivimos juntos durante doce años y ahora me ha olvidado. Rauden hizo una rápida conexión de los acontecimientos. Eso significa que la habitación en la que hemos entrado era mi hija. Dudo que nadie le haya dicho lo que me sucedió. Solo quería que lo supiera. —¿Le has dejado una nota? —Una nota y una señal, explicó Karata con voz triste, aunque no asomó ninguna lágrima a sus ojos elantrinos. —Mi collar. Conseguí colarlo y burlar a los sacerdotes hace un año. Quería que ella lo tuviera. Siempre fue mi intención dárselo. Me atraparon tan rápidamente. No tuve oportunidad de decir adiós. Lo sé, dijo Raoden, rodeando con sus brazos a la mujer. Lo sé. Nos lo quita todo. Nos lo quita todo y no nos deja nada. Su voz estaba cargada de vehemencia. Como desea Domi. —¿Cómo puedes decir eso? —le espetó ella bruscamente. —¿Cómo puedes invocar su nombre después de todo lo que nos ha hecho? —No lo sé, confesó Raoden, sintiéndose en falta. —Sólo sé que tenemos que seguir adelante, como hace todo el mundo. —Al menos has vuelto a verla. —Sí, gracias. Me has hecho un gran servicio esta noche, mi príncipe. Raoden se detuvo. —Sí, te conozco. viví en el palacio durante años, con mi marido, protegiendo a tu padre y a tu familia. Te he visto desde la infancia, príncipe Raoden. —¿Lo has sabido todo el tiempo? —No todo el tiempo, pero cuando lo descubrí no pude decidir si odiarte por estar emparentado con ni a don o alegrarme de que la justicia te llevara también. —¿Y tu decisión? —No importa, dijo ella, secándose por reflejo los ojos secos. —Has cumplido tu trato de manera admirable. Mi gente os dejará en paz. —Eso no es suficiente, Karata, dijo Raoden, poniéndose en pie. —¿Exiges más aparte de nuestro trato? —No exijo nada, Karata, dijo Raoden, ofreciéndole la mano para ayudarla a incorporarse. —Pero sabes quién soy, y puedes imaginar qué intento hacer. —Eres como Anden, dijo Karata. —Planeas dominar el Antris como tu padre domina el resto de esta tierra maldita. —La gente me juzga rápidamente hoy, dijo Raoden con una sonrisa triste. —No, Karata, no pretendo dominar el Antris, pero quiero ayudarla. Veo una ciudad llena de gente que siente lástima de sí misma, gente resignada a verse como el resto del mundo la ve. El Antris no tiene que ser el pozo que es. ¿Cómo se puede cambiar eso? Mientras la comida escasee, la gente luchará y destruirá para saciar su hambre. Entonces, tendremos que darle de comer. Karata hizo una mueca. Raoden buscó en el interior del bolsillo que había formado en sus ajadas ropas. —¿Reconoces esto, Karata? preguntó, mostrándole una bolsita de tela. Estaba vacía, pero la guardaba como recordatorio de su propósito. Los ojos de Karata ardieron de deseo. ¿Contenía comida? ¿De qué tipo? —Es una de las bolsas de grano que forma parte de la ofrenda que acompaña a un nuevo elantrino, dijo Karata. —No solo grano, Karata, dijo Raoden, alzando un dedo. —Semillas de cereal. La ceremonia requiere que las ofrendas puedan plantarse. —¿Semillas? —susurró Karata. —Se las he estado recogiendo a los recién llegados, explicó Raoden. —El resto de las ofrendas no me interesa, solo el grano. Podemos plantarlo, Karata. No hay tanta gente en el antres. No tendría que ser difícil dar de comer a todos. Domi sabe que tenemos suficiente tiempo libre para cuidar un huerto o dos. Los ojos de Karata se abrieron de par en par, sorprendidos. —Nadie ha intentado eso, dijo Anonadada. Eso pensaba. Hace falta previsión, y la gente de el antres está demasiado concentrada en su hambre inmediata para preocuparse por el mañana. Pretendó cambiar eso. Karata miró a Raoden a la cara. —Sorprendente, murmuró. —Vamos, dijo Raoden, guardando la bolsa y escondiendo luego la espada robada entre sus harapos. Casi hemos llegado a las puertas. ¿Cómo pretendes que volvamos a entrar? —Espera y verás. Mientras caminaban, Karata se detuvo junto a una casa a oscuras. —¿Qué? preguntó Raoden. Karata señaló. En la ventana, al otro lado del cristal, había una hogaza de pan. De repente, Raoden sintió que su propia hambre le apuñalaba bruscamente las entrañas. No podía reprocharle nada a Karata. Incluso dentro del palacio, él había estado buscando algo que llevarse. —No podemos correr ese riesgo, Karata. Karata suspiró. —Lo sé. Es que estamos tan cerca. —Todas las tiendas están cerradas, y las casas, dijo Raoden. —No encontraremos nada. Karata asintió. Y, como aletargada, volvió a ponerse en movimiento. Doblaron una esquina, y se acercaron a las grandes puertas de Elantris. A su lado, había un edificio bajo de cuyas ventanas surgía luz. Dentro, había varios guardias, cuyos uniformes marrones y amarillos destacaban a la luz de la lámpara. Raoden se acercó al edificio y llamó a una ventana con los nudillos. —Disculpadme, ¿os importaría abrir las puertas, por favor? Los guardias, que estaban jugando a las cartas, se levantaron alarmados de sus sillas, gritando y maldiciendo al reconocer los rasgos elantrinos de Raoden. —¡Daos prisa! —dijo Raoden, como quien no quiere la cosa. —¡Me estoy cansando! —¿Qué estás haciendo fuera? —preguntó exigente uno de los guardias, un oficial según parecía. mientras sus hombres salían del edificio. Varios apuntaron con sus lanzas al pecho de Raoden. —Intentando volver dentro, dijo Raoden impaciente. Uno de los guardias alzó su lanza. —Yo no haría eso si fuera tú, añadió. —No a menos que quieras explicar cómo conseguiste matar a un elantrino al otro lado de las puertas. Se supone que tenéis que mantenernos dentro de la ciudad. Será bastante embarazoso si la gente descubre que nos escapamos ante vuestras narices. —¿Cómo habéis escapado? —preguntó el oficial. —Os lo diré más tarde. Ahora, deberíais devolvernos a la ciudad antes de que despertemos a todo el barrio y cunda el pánico. —Ah, y no os acerquéis demasiado. La shaod, después de todo, es altamente contagiosa. Los guardias se apartaron al oír sus palabras. Vigilar el antri será una cosa. Enfrentarse a un cadáver ambulante, otra. El oficial, sin saber qué otra cosa hacer, ordenó abrir las puertas. —Gracias, buen hombre, dijo Raoden con una sonrisa. —Estás haciendo un trabajo maravilloso. Tendremos que ver si podemos conseguirte un ascenso. Con eso, le tendió el brazo a Karata y cruzó las puertas de el antris como si los soldados fueran sus criados personales en vez de los guardias de su prisión. Karata no pudo dejar de reír mientras las puertas se cerraban tras ellos. Haces que parezca que queremos estar aquí dentro, como si fuera un privilegio. Y eso es exactamente lo que deberíamos sentir. Después de todo, si vamos vamos a estar confinados en el antris, bien podríamos actuar como si fuera el mejor palacio del mundo entero. Karata sonrió. Te gustan los retos, mi príncipe. Me gusta. La nobleza es una carga además de una educación. Si actuamos como si vivir aquí fuera una bendición, entonces tal vez empecemos a olvidar lo patéticos que creemos que somos. Ahora, Karata, quiero que hagas algunas cosas por mí. Ella, alzo una ceja. No le digas a nadie quién soy. Quiero lealtad en el antris basada en el respeto, no en mi título. Muy bien. Segundo, no le hables a nadie del pasadizo del río. ¿Por qué no? Es demasiado peligroso. Conozco a mi padre. Si la guardia empieza a descubrir a demasiados elantrinos fuera de la ciudad, vendrá y nos destruirá. El único modo de que elantris progrese es que se convierta en autosuficiente. No podemos arriesgarnos a tener que ir a la ciudad para mantenernos. Karata escuchó antes de asentir. Muy bien, se detuvo pensativa un instante. Príncipe Raoden, hay algo que quiero enseñarte. Los niños eran felices. Aunque la mayoría dormía, unos pocos estaban despiertos y reían y jugaban unos con otros. Todos eran calvos, naturalmente, y llevaban las marcas de la Shaod. No parecía importarles. Así que aquí es donde van todos, dijo Raoden con interés. Karata lo condujo a la sala, oculta en las profundidades del palacio de Elantris. En otra época, aquel edificio había alojado a los líderes electos por los ancianos elantrinos. Ahora, escondía un recreo para bebés. Varios hombres vigilaban a los niños. Miraron a Raoden con recelo. Karata se volvió hacia él. Cuando llegué a Elantris, vi a los niños agazapados en las sombras, asustados de todo lo que pasaba, y pensé en mi propia o país. Algo en mi corazón sanó cuando empecé a ayudarlos. Los reuní, les demostré un poco de amor, y ellos se aferraron a mí. Cada uno de los hombres y mujeres que ves aquí dejó a un niño en el exterior. Karata se detuvo y acarició afectuosamente la cabeza de un niñito el antrino. Los niños nos unen, impiden que sedamos al dolor. La comida que reunimos es para ellos. De algún modo, podemos soportar el hambre un poco mejor si sabemos que se debe en parte a que les dimos a los niños lo que teníamos. Nunca hubiese dicho. Empezó Raoden en voz baja, viendo a dos niñas pequeñas jugar a las palmas. ¿Que pudieran ser felices? Terminó por el Karata. Indicó a Raoden que la siguiera, y retrocedieron, apartándose de los niños para que no los oyeran. Nosotros tampoco lo comprendemos, mi príncipe. Parece que soportan mejor el hambre que el resto de nosotros. La mente de un niño es algo sorprendentemente resistente. Parecen capaces de soportar también cierta cantidad de dolor, continuó Karata. Chichones y magulladuras y esas cosas, sin embargo, acaban por romperse, como todo el mundo. En un momento un niño es feliz y juguetón, luego se cae o se corta demasiadas veces y su mente cede. Tengo otra sala, lejos de estos pequeños, llena de docenas de niños que no hacen más que gimotear todo el día. Raoden asintió. ¿Por qué me enseñas esto? Preguntó al cabo de un momento. Karata no respondió de inmediato, porque quiero unirme a ti. Una vez serví a tu padre, a pesar de lo que pensaba de él. Ahora serviré a su hijo, por lo que pienso de él. ¿Aceptarás mi lealtad? Será un honor, Karata. Ella asintió, y se volvió hacia los niños con un suspiro. No me queda mucho, Lord Raoden, susurró. Me preocupa lo que les sucederá a mis niños cuando me pierda. El sueño que tienes, esa loca idea de una elantris donde cultivemos comida e ignoremos nuestro dolor. Quiero verte intentar crearlo. No creo que lo consigas, pero pienso que nos convertirás en algo mejor en el proceso. Gracias, dijo Raoden, advirtiendo que acababa de asumir una responsabilidad monumental. Karata había vivido más de un año con la carga que él empezaba a sentir. Estaba cansada. Podía verlo en sus ojos. Ahora, llegado el momento, podría descansar. Le había pasado su cruz. Gracias, dijo Karata, mirando a los niños. Dime, Karata, preguntó tras pensarlo un momento. ¿De verdad les habrías roto las piernas a los míos? Karata no respondió al principio. Dime tú, mi príncipe, ¿qué habrías hecho si hubiera intentado matar a tu padre esta noche? Son preguntas que será mejor que queden sin respuesta. Karata asintió. En sus ojos cansados había una tranquila sabiduría. Raoden sonrió al reconocer la figura voluminosa que se encontraba de pie ante la capilla, esperando su regreso. El rostro preocupado de Galladon quedaba iluminado por la diminuta llama de su linterna. ¿Una luz para guiarme a casa, amigo mío? preguntó Raoden desde la oscuridad mientras se acercaba. Sule exclamó Galladon. Por Doloken ¿no estás muerto? Por supuesto que sí, sonrió Raoden, dando una palmada a su amigo en el hombro. Todos lo estamos, o al menos, eso es lo que te gusta decirme. Galladon sonrió. ¿Dónde está la mujer? La he acompañado a casa, como haría cualquier caballero, dijo Raoden entrando en la capilla. Dentro, Mareche y los demás se despertaron con el sonido de sus voces. ¡Lord Espíritu ha vuelto! dijo Saolin con entusiasmo. Toma a Saolin, un regalo, dijo Raoden, sacando la espada de debajo de sus harapos y arrojándosela al soldado. ¿Qué es esto, mi señor? Esa lanza es una maravilla si tenemos en cuenta el material de partida, dijo Raoden. Pero creo que deberías tener algo un poco más fuerte si pretendes luchar de verdad. Saolin sacó la hoja de su vaina. La espada, nada especial en el exterior, era una maravillosa obra de arte dentro de los confines de Elantris. Ni una mancha de óxido, dijo Saolin con asombro, y tiene grabado el símbolo de la guardia personal de Yadon. Entonces, ¿el rey está muerto? preguntó ansioso Mareche. Nada de eso. Nuestra misión era de naturaleza personal, Mareche, y no hizo falta matar a nadie. Aunque el guardia dueño de esa espada probablemente está furioso. Apuesto a que sí, bufó Galladon. Entonces, ¿ya no tenemos que preocuparnos más por Karata? No, dijo Raoden con una sonrisa. De hecho, su banda se unirá a nosotros. Hubo unos cuantos murmullos de sorpresa por el anuncio, y Raoden esperó a que se apagaran antes de continuar. Mañana vamos a visitar el sector del palacio. Karata tiene algo que quiero que veáis todos, algo que todo el mundo en el antris debería ver. ¿Qué es Zule? La prueba de que el hambre puede ser derrotada. Capítulo catorce Zerini tenía casi tan poco talento para bordar como para la pintura. No por eso se desanimaba. No importaba cuánto se esforzara para participar en actividades consideradas tradicionalmente masculinas, Zerini sentía la intensa necesidad de demostrar que podía ser tan femenina y aristocrática como cualquiera. No era culpa suya, ser un desastre bordando. Alzó su labor. Se suponía que representaba un petirrojo en su rama con el pico abierto, cantando. Por desgracia, ella misma había dibujado la silueta, lo que significaba que no todo había salido bien desde el principio. Eso, sumado a su sorprendente incapacidad para seguir las líneas, había dado como resultado algo que parecía más bien un tomate aplastado que un pájaro. —Muy bonito, querida, dijo Eshen. Sólo la irremediable charlatana reina podía hacer un cumplido semejante sin sarcasmo. Serini suspiró. Dejó caer el bordado sobre su regazo y tomó más hilo marrón del ovillo. —No te preocupes, Serini, dijo Daora. Domi da a cada uno diferentes talentos, pero siempre recompensa la diligencia. Sigue practicando y mejorarás. Y lo dices tan tranquila, pensó Serini con pesar. El bordado de Daora era una detallada obra maestra con bandadas enteras de pájaros, cada uno diminuto pero intrincado, volando y girando entre las ramas de un roble. La esposa de Keane era la personificación de las virtudes aristocráticas. Daora no andaba, flotaba, y cada gesto suyo era suave y gracioso. Su maquillaje era sorprendente, los labios rojo intenso y los ojos misteriosos, pero había sido aplicado con magistral sutileza. Era lo bastante mayor para ser una señora, pero lo suficientemente joven para ser conocida por su notable belleza. En resumen, era el tipo de mujer que Serini normalmente odiaba, de no ser porque también era la mujer más amable e inteligente de la corte. Tras un instante de silencio, Eshen empezó a hablar, como de costumbre. La reina parecía asustada del silencio y hablaba constantemente o instaba a los demás a hacerlo. Las otras mujeres del grupo se contentaban con dejarla llevar la conversación. Nadie quería discutir con Eshen. El grupo debordado de la reina estaba formado por unas diez mujeres. Al principio, Serini había evitado sus reuniones, concentrándose en cambio en la política. Sin embargo, pronto se había dado cuenta de que las mujeres eran tan importantes como cualquier otro órgano civil. Con los chismes y las charlas ociosas, se difundían noticias que no podían discutirse en un ambiente oficial. Serini no podía permitirse quedar fuera de la cadena. Sólo deseaba no tener que revelar su ineptitud para formar parte de ella. «He oído que el Lord Warren, hijo del varón de la plantación de Kie, ha tenido toda una experiencia religiosa», dijo Eshen. «Conocí a su madre. Era una mujer muy decente, muy buena costurera. El año que viene, cuando las almillas vuelvan a ponerse de moda, voy a obligar a Yadon a ponerse una. No está bien que un rey parezca no saber nada de la moda. Lleva el pelo demasiado largo». Daora tiró de un hilo tenso. «He oído los rumores sobre el joven Warren. Me parece extraño que ahora, después de años de ser un devoto Corathi, de repente se convierta al Shuderez. La religión es la misma, de todas formas». Atara quitó importancia al asunto. La esposa del duque Telri era una mujer pequeña, incluso para ser arelena, con rizos castaños que le caían hasta los hombros. Sus ropas joyas eran con diferencia las más ricas de la sala, un cumplido a la extravagancia de su esposo, y sus bordados eran siempre conservadores y poco imaginativos. «No les digas eso a los sacerdotes», les advirtió Seaden, la esposa del conde Ejan. Era la mujer más gorda de la sala, con una cintura casi tan ancha como la de su esposo. Actúan como si tu alma dependiera de que llames Dios a Domi o a Yadeth. «Entre los dos hay algunas diferencias notables», dijo Sereni, tratando de ocultar su feo bordado de los ojos de sus acompañantes. «Tal vez si eres sacerdote», dijo Atara, con una suave risita. «Pero esas cosas no suponen ninguna diferencia para nosotras». «Por supuesto», dijo Sereni. «Después de todo, solo somos mujeres», alzó la cabeza discretamente, sonriente por la reacción que provocó su declaración. Tal vez las mujeres de Arelón no eran tan sumisas como suponían sus maridos. El silencio continuó solo un momento antes de que Eshen volviera a hablar. «Sereni, ¿qué hacen las mujeres de Teod para pasar el tiempo?» Sereni alzó una ceja, sorprendida. Nunca había oído a la reina hacer una pregunta directa. «¿Qué quieres decir, majestad?» «¿Qué hacen?» repitió Eshen. «He oído cosas, ya entiendes, igual que sobre Fjorden, donde dicen que hace tanto frío en invierno, que los árboles a veces se congelan y explotan. Una manera fácil de conseguir leña, supongo. Me pregunto si pueden conseguirlo a voluntad». Sereni sonrió. «Encontramos cosas que hacer, majestad. A algunas mujeres les gusta abordar, aunque otras buscamos cosas diferentes». «¿Cómo qué?» preguntó Torena, la aunque a Sereni seguía resultándole difícil creer que una persona de constitución tan débil pudiera proceder de una pareja tan enorme como la formada por Ehan y Seaden. Torena normalmente guardaba silencio durante esas reuniones, observando con sus grandes ojos castaños cuya chispa insinuaba una inteligencia enterrada. «Bueno, para empezar, la corte del rey está abierta a todo el mundo», dijo Sereni sin darle importancia. Su corazón, sin embargo, cantaba. Esta era la oportunidad que había estado esperando. «¿Y acudes a escuchar los casos?» preguntó Torena, su voz aguda y suave, cada vez más interesada. «A menudo», contestó Sereni. «Luego hablo de ellos con mis amigas». «¿Lucháis unas con otras con espadas?» preguntó la gruesa Seaden, el rostro ansioso. Sereni se detuvo, un poco sorprendida. Alzó la cabeza y se encontró con que casi todas la estaban mirando. «¿Por qué preguntas eso? Es lo que dicen de las mujeres de Teod, querida», dijo Daora tranquilamente, la única mujer que seguía trabajando en su bordado. «Sí», dijo Seaden. «Siempre hemos oído decir que las mujeres de Teod se matan entre sí por deporte, para los hombres». Sereni alzó una ceja. «Lo llamamos esgrima, Lady Seaden. Lo practicamos por nuestra propia diversión, no la de nuestros hombres, y decididamente no nos matamos unas a otras. Usamos espadas, pero las puntas tienen botón, y llevamos ropa gruesa. Nunca he sabido de nadie que haya sufrido una herida más grave que un esguince de tobillo». «¿Entonces es cierto?» suspiró Torena entusiasmada. «Sí que usáis espadas». «¿Algunas?» «La verdad es que me gustaba bastante. La esgrima era mi deporte favorito». Los ojos de las mujeres brillaban con un ansia sorprendente, como los desabuesos que han estado encerrados en una habitación pequeña demasiado tiempo. Serini había esperado insuflar cierto grado de interés político en aquellas mujeres para animarlas a desempeñar un papel activo en la dirección del país, pero al parecer aquella era una empresa demasiado sutil. Necesitaban algo más directo. «Podría enseñaros si queréis», ofreció. «¿A luchar?» preguntó Atara sorprendida. «Por supuesto, no es tan difícil». «Y por favor, Lady Atara, lo llamamos esgrima». «Incluso los hombres más comprensivos se inquietan un poco cuando piensan en mujeres luchando». «Nosotras no podríamos», empezó a decir Eshen. «¿Por qué no?» preguntó Sereni. «Al rey no le gustan los juegos de espadas, querida», explicó Atara. «Probablemente te habrás dado cuenta de que ningún noble lleva espada». Sereni frunció el ceño. «Iba a preguntaros acerca de eso». «Yadon considera que es demasiado vulgar», dijo Eshen. «Para él, luchar es cosa de campesinos. Los ha estudiado bastante. Es un buen líder, ya sabes, y un buen líder tiene que saber mucho de muchas cosas. Vaya, es capaz de decir cómo es el tiempo en Svorden en cualquier época del año. Sus naves son las más firmes y rápidas del negocio». «¿Entonces, ninguno de los hombres sabe pelear?» preguntó Serini, divertida. «Ninguno excepto Lorde Ondel y tal vez Lord Shudden», dijo Torena, y puso expresión soñadora cuando mencionó el nombre de Shudden. El joven noble de piel oscura era el favorito de las mujeres de la corte. Sus rasgos delicados y sus modales impecables conquistaban incluso los corazones más duros. «No te olvides del príncipe Raoden», añadió Atara. «Creo que hizo que Eondel le enseñara a pelear solo para fastidiar a su padre. Siempre estaba haciendo ese tipo de cosas». «Bueno, tanto mejor», dijo Serini. «Si ninguno de los hombres lucha, entonces el rey Adón no puede poner pegas a nuestro aprendizaje». «¿Qué quieres decir?», preguntó Torena. «Bueno, dice que es indigno de él», explicó Serini. «Si eso es cierto, entonces debe ser perfecto para nosotras. Después de todo, no somos más que mujeres». Serini sonrió maliciosa, una expresión que se repitió en la mayoría de los rostros de la sala. «Ash, ¿dónde puse mi espada?», dijo Serini, de rodillas junto a la cama, palpando debajo. «¿Tu espada, mi señora?» «No importa, la buscaré más tarde». «¿Qué has descubierto?» Ash latió suavemente, como preguntándose antes de responder en qué lío iba a meterse ella. «Me temo que no tengo mucho acerca de lo que informar, mi señora. El antris es un tema muy delicado y he podido aprender muy poco». «Cualquier cosa servirá», dijo Serini, volviéndose hacia su armario. Tenía que asistir un baile esa noche. «Bien, mi señora, la mayoría de la gente de CAE no quiere hablar de la ciudad. Los seones de CAE no sabían mucho, y los seones locos de dentro de el antris parecen incapaces de pensar lo suficiente para responder a mis preguntas. Incluso intenté abordar a los propios el antrinos, pero muchos parecían asustados de mí, y los otros solo me suplicaron comida, como si yo pudiera llevársela. Al final, encontré la mejor fuente de información en los soldados que patrullan las murallas de la ciudad. «He oído hablar de ellos», dijo Serini, examinando sus vestidos. «Se supone que son el grupo de elite de Arelón», se dice pronto, mi señora. Dudo que muchos sepan qué hacer en la batalla, aunque parecen muy eficaces bebiendo y jugando a las cartas. No obstante, tiendan a mantener el uniforme bien planchado. típico de una guardia de honor, dijo Serini, escogiendo de la fila de ropa negra, con la piel de gallina por tener que ponerse otra monstruosidad de vestido lisa y sin color. Por mucho que respetara la memoria de Raoden, no podía volver a vestir de negro. Ash flotó en el aire al oír su comentario. Me temo, mi señora, que el grupo militar de elite de Arelón apenas hace nada por el país. Sin embargo, son los expertos más informados de la ciudad en lo referente a el Antris. ¿Y qué dijeron? Ash se acercó al armario, observándola mientras ella decidía. No mucho. La gente de Arelón no habla con los Ahones tan fácilmente como antes. Hubo una época, apenas lo recuerdo, en que la población nos amaba. Ahora se muestran reservados, casi asustados. Os asocian con el Antris, dijo Serini, contemplando con añoranza los vestidos que había traído de Teod. Lo sé, mi señora, pero nosotros no tuvimos nada que ver con la caída de la ciudad. No hay nada que temer de un Zeón. Desearía, pero bueno, eso es irrelevante. A pesar de su reticencia, conseguí cierta información. Parece ser que los elantrinos pierden algo más que su aspecto humano cuando los alcanza la Shaod. Los guardias parecen pensar que el individuo olvida por completo lo que era, convirtiéndose en algo más parecido a un animal que a un hombre. Este al menos parece ser el caso de los seones elantrinos con los que hablé. Serini se estremeció. Pero los elantrinos pueden hablar. Algunos te pidieron comida. Lo hicieron. Los pobrecillos no parecían animales. La mayoría gemía o murmuraba. Más bien, pienso que han perdido la cabeza. Así que la Shaod es mental además de física, especuló Serini. Eso parece, mi señora. Los guardias también hablaron de varios lores despóticos que gobiernan la ciudad. La comida es tan valiosa que los elantrinos atacan con ferocidad a todo el que la tiene. Serini frunció el ceño. ¿Cómo alimentan a los elantrinos? No lo hacen, que yo sepa. Entonces, ¿cómo viven? No lo sé, mi señora. Es posible que la ciudad exista en estado salvaje, con los poderosos viviendo de los débiles. Ninguna sociedad podría mantenerse así. No creo que tengan ninguna sociedad, mi señora, dijo Ash. Son un grupo de miserables individuos malditos que parecen haber sido olvidados por vuestro Dios, y el resto del país intenta con todas sus fuerzas seguir su ejemplo. Serenia sintió, pensativa. Entonces, decidida, se quitó el vestido negro y rebuscó entre las prendas colgadas al fondo del armario. Se presentó para que Ash la aprobara unos minutos más tarde. ¿Qué te parece? preguntó dándose la vuelta. El vestido estaba hecho con una tela gruesa y dorada de brillo casi metálico. Estaba adornada con encaje negro y tenía un cuello alto y abierto, como el de un hombre, de un material duro, igual que los puños. Las mangas eran muy anchas, como el cuerpo del vestido, cuyo vuelo aumentaba progresivamente hasta el suelo, ocultando sus pies. Era el tipo de vestido que hacía que una se sintiera regia. Incluso una princesa necesitaba esos recordatorios de vez en cuando. No es negro, mi señora, señaló Ash. Por aquí lo es, objetó Serenie, señalando la larga capa que cubría su espalda. La capa era en realidad parte del vestido. Iba cosida en el cuello y los hombros tan cuidadosamente que parecía surgir del encaje. No creo que esa capa sea suficiente para que parezca un vestido de viuda, mi señora. Tendrá que valer, dijo Serenie, estudiándose en el espejo. Si llevo uno más de esos vestidos que me ha dado Eshen, entonces tendréis que arrojarme a el antris por loca. ¿Estás segura de que la parte delantera es adecuada? ¿Qué? Es bastante escotado, mi señora. Los he visto mucho peores, incluso aquí, en Arelón. Sí, mi señora, pero eran todas mujeres solteras. Serenie sonrió. Ash era siempre tan sensible, sobre todo en lo referente a ella. Tengo que llevarlo al menos una vez. Nunca he tenido ocasión. Lo compré en Duladel la semana antes de partir de Teod. Si tú lo dices, mi señora, dijo Ash, latiendo levemente. ¿Hay algo más que quieres que intente averiguar? ¿Visitaste los calabozos? Lo hice. Lo siento, mi señora. No encontré ningún recoveco secreto donde se escondan príncipes medio muertos de hambre. Si Adon ha mandado encerrar a su hijo, no habrá sido tan tonto como para hacerlo en su propio palacio. Bueno, había que echarle un vistazo, dijo Serenie con un suspiro. No esperaba que encontraras nada. Probablemente deberíamos buscar al asesino que empuñó el cuchillo. Cierto, ¿no deberías intentar sonsacarle información a la reina? Si de verdad, al príncipe lo asesinó un intruso, puede que ella sepa algo. Lo he intentado, pero Eshen es... Bueno, no es difícil sonsacarle información, pero conseguir que se ciña al tema... Sinceramente, no comprendo cómo una mujer así acabó casándose con Yadon. Sospecho, mi señora, que el acuerdo fue más financiero que social. Gran parte de los fondos originales del gobierno de Yadon procedieron del padre de Eshen. Eso tiene lógica, dijo Serenie, sonriendo levemente y preguntándose qué opinaría ahora Yadon del acuerdo. Había conseguido su dinero, cierto, pero había acabado pasándose la vida escuchando la cháchara de Eshen. Tal vez por eso parecía tan frustrado con las mujeres en general. De todas formas, continuó, no creo que la reina sepa nada de Raoden, pero seguiré intentándolo. Ash flotó. ¿Y yo? ¿Qué hago? Serenie se detuvo. Bueno, he estado pensando últimamente en el tío Keen. Papá nunca lo menciona. Me estaba preguntando, ¿sabes si Keen fue desheredado oficialmente? No lo sé, mi señora. Dios podría saberlo. Trabaja mucho más cerca de tu padre. Mira a ver si puedes averiguar algo. Quizás aquí en Arelón haya algunos rumores sobre lo que sucedió. Keen es, después de todo, una de las personas más influyentes de CAE. Sí, mi señora. ¿Algo más? Sí, decidió Serenie, arrugando la nariz. Busca a alguien que se lleve estos vestidos negros. he decidido que ya no los necesitaré más. Por supuesto, mi señora, dijo Ash sufrido. Em từ đâu đến cho lòng anh bối dối anh mắt huyền cuốn hút buồn xa xăm và môi em mong trái chín ngọt ngào để hồn phiêu su đưa anh bay bó nhớ tu thua náu ta da gặp nhau chén bó kát chán ta kung chung bük ngong nhìn sông vó serene miró por la ventanilla del carruaje mientras se acercaba a la mansión del duque tel ri según los informes tel ri había sido muy generoso con las invitaciones al baile y el número de carruajes en el camino esa noche parecía confirmarlo las antorchas flanqueaban el sendero y los terrenos de la mansión estaban profusamente iluminados con una combinación de linternas antorchas y extrañas llamas pintorescas el duque no ha escatimado gastos comentó shuden que son lord shuden preguntó serene indicando una de las brillantes llamas que ardían en lo alto de un poste metálico rocas especiales importadas del sur rocas que arden como el carbón arden mucho más rápidamente que el carbón explicó el joven lord jindo es y son enormemente caras a telri debe de haberle costado una fortuna iluminar este camino shuden frunció el seño resulta extravagante incluso para él lo que mencionó que el duque es un tanto manir roto dijo serene recordando su conversación en la sala del trono de yadon shuden asintió pero es mucho más listo de lo que la mayoría está dispuesto a reconocer el duque derrocha su dinero pero suele haber un propósito detrás de su frivolidad serene veía que la mente del joven varón trabajaba mientras el carruaje se detenía como si intentara discernir la naturaleza exacta del mencionado propósito la mansión estaba abarrotada mujeres con vestidos brillantes acompañaban a hombres con los trajes de chaqueta recta que eran la moda masculina del momento los invitados sólo superaban levemente en número a los sirvientes ataviados de blanco que se abrían paso entre la multitud trayendo comida y bebida o cambiando linternas shuden ayudó a serene a bajar del carruaje y luego la condujo al salón principal con un paso acostumbrado a navegar entre multitudes no tienes ni idea de lo mucho que me alegra que te ofrecieras a venir conmigo confesó shuden cuando entraban en la sala una gran banda de música tocaba al fondo y las parejas giraban en el centro de la pista de baile o conversaban en su periferia la sala estaba iluminada con con luces de colores las rocas que habían visto fuera ardían intensamente colocadas en postes o apliques había incluso ristras de diminutas velas envolviendo varias de las columnas inventos que probablemente tenían que ser repuestos cada media hora porque todo esto mi señor preguntó sereni contemplando la pintoresca escena incluso siendo princesa nunca había visto tanta belleza y opulencia luz sonido y color se mezclaban embriagadores shuden siguió su mirada sin oír en realidad su pregunta uno no diría que este país está bailando al borde de la destrucción murmuró la declaración sonó como un solemne redoble de muerte había un motivo por el que sereni nunca había visto tanto lujo por maravilloso que fuera también era un despilfarro increíble su padre era un gobernante prudente nunca permitiría tanto derroche así es siempre no preguntó shuden los que menos pueden permitirse extravagancias parecen ser los más decididos a gastar lo que les queda eres un hombre sabio lord shuden no solo un hombre que intenta ver el corazón de las cosas dijo él conduciéndola a una galería lateral donde podrían encontrar bebidas que estabas diciendo antes que preguntó shuden ah te estaba explicando cómo vas a ahorrarme esta noche un poco de inquietud y eso preguntó sereni mientras él le ofrecía una copa de vino shuden sonrió levemente y dio un sorbo a su bebida hay quienes por un motivo u otro me consideran bastante elegible muchas no se darán cuenta de quién eres y se mantendrán apartadas tratando de juzgar a su nueva competidora creo que voy a pasármelo bien esta noche sereni alzó una ceja tan malo es normalmente tengo que espantarlas con un palo respondió shuden ofreciéndole el brazo parece que no tienes ninguna intención de casarte mi señor dijo sereni con una sonrisa aceptando el brazo ofrecido shuden se echó a reír no no es eso mi señora deja que te asegure que me interesa bastante la idea al menos en teoría sin embargo encontrar a una mujer en esta corte cuyos tontos parloteos no me revuelvan el estómago es otra es otra cuestión vamos si tengo razón podemos encontrar un sitio mucho más interesante que este shuden la condujo a través de las masas de asistentes al baile a pesar de sus anteriores comentarios fue muy atento incluso agradable con las mujeres que se acercaban a saludarlo shuden las conocía a todas por su nombre una hazaña diplomática o de buena educación el respeto de serini por shuden creció cuando vio las reacciones de aquellos que lo saludaban ningún rostro se ensombrecía cuando se acercaba y nadie le dirigió las miradas arrogantes que eran tan corrientes en las llamadas sociedades elegantes shuden era apreciado aunque distaba de ser el más simpático de los hombres ella consideraba que su popularidad se debía no a su habilidad para entretener sino a su refrescante honestidad cuando shuden hablaba siempre era amable y considerado pero completamente sincero su exóptico origen le daba licencia para decir cosas a otras vedadas por fin llegaron a una sala pequeña en lo alto de unas escaleras hemos llegado dijo shuden con satisfacción cruzando con ella la puerta dentro encontraron a una orquesta más pequeña pero más hábil de cuerda la decoración de aquella sala era más sutil pero los sirvientes sostenían platos de comida de aspecto aún más exótico que los de abajo serini reconoció muchas de las caras de la corte incluida la más importante el rey dijo advirtiendo a yadón en un rincón lejano eshen se hallaba a su lado ataviada con un hermoso vestido verde shuden asintió yadón no se perdería una fiesta como esta aunque la celebre lord telry no se llevan bien van tirando se dedican al mismo negocio yadón dirige una flota mercante sus barcos surcan el mar de fjorden igual que los de telry eso los convierte en rivales me parece extraño que esté aquí de todas formas dijo serene mi padre nunca acude a este tipo de celebraciones eso es porque ha madurado lady serene yadón sigue enamorado de su poder y aprovecha cada oportunidad para disfrutarlo shuden miró alrededor con ojos agudos mira esta sala por ejemplo esta sala shuden asintió cada vez que yadón asiste a una fiesta elige una sala apartada de la principal y deja que la gente importante gravite hacia él los nobles están acostumbrados el hombre que celebra el baile suele contratar una segunda orquesta y sabe que tiene que celebrar una segunda fiesta más exclusiva apartada del salón principal yadón ha hecho saber que no quiere relacionarse con gente que esté demasiado por debajo de él esta reunión es solo para duques y condes bien situados pero tu título es de varón señaló serini mientras los dos entraban en la sala shuden sonrió sorbiendo su vino yo soy un caso especial mi familia obligó a yadón a concedernos el título mientras que la mayoría de los otros se lo ganaron con riquezas y súplicas yo puedo tomarme ciertas libertades que ningún otro varón se toma pues yadón y yo sabemos que una vez fui superior a él normalmente paso un rato breve en la sala interior una hora como máximo de lo contrario pongo a prueba la paciencia del rey naturalmente todo esto no tiene importancia hoy y eso porque estoy contigo dijo shuden no lo olvides lady serene tú eres superior a todos los presentes en esta sala excepto a la pareja real serene asintió aunque estaba acostumbrada a la idea de ser importante era después de todo hija de un rey no lo estaba a la costumbre arelena de alardear del título la presencia de yadón cambia las cosas dijo en voz baja cuando el rey reparó en ella sus ojos observaron su vestido advirtiendo obviamente que no era negro y su cara se ensombreció tal vez el vestido no haya sido tan buena idea admitió serene para sí sin embargo otra cosa llamó su atención que está haciendo él aquí susurró cuando advirtió una forma de pie que destacaba como una cicatriz roja entre los asistentes shuden siguió su mirada el guión ha estado acudiendo a los bailes de la corte desde el día que llegó aquí se presentó en el primero sin invitación dándose tantos aires de grandeza que nadie se atreve a no invitarlo desde entonces Hrayden hablaba con un grupito de hombres su brillante peto rojo y su capa contrastando con los colores más claros de los nobles el guión era al menos una cabeza más alto que cualquiera de la sala y sus sombreras tenían un palmo de ancho en conjunto era muy difícil no advertir su presencia shuden sonrió no importa lo que yo piense de él me impresiona su confianza entró sin más en la fiesta privada del rey aquella primera noche y se puso a hablar con un duque apenas saludó al rey al parecer hreiden considera que el título de guión equivale al de cualquiera de esta sala los reyes se inclinan ante los guión en el este dijo serene prácticamente besan el suelo cuando el guión los visita y todo por un viejo yindo comentó shuden deteniéndose para sustituir sus copas en la bandeja de un criado que pasaba el vino era de una cosecha mucho mejor me asombra ver qué ha hecho tu pueblo con las enseñanzas de keseg tu pueblo preguntó serene yo soy corace no me compares con el guión shuden alzó una mano disculpa no pretendía ser ofensivo serene se detuvo shuden hablaba aónico como un nativo y vivía en arelón y por eso había supuesto que era corace se había equivocado shuden seguía siendo yindoés su familia había creído en el shu keseg la religión de la que derivaban tanto coraz como derez pero dijo pensando en voz alta yindo es ahora derez el rostro de shuden se ensombreció levemente mirando al guión me pregunto qué pensó el gran maestro cuando sus dos estudiantes coraz y derez se marcharon a predicar a las tierras del norte keseg predicaba la unidad pero a qué se refería unidad de mente como asume mi pueblo unidad de amor como dicen vuestros sacerdotes o la unidad de la obediencia como creen los derezi en el fondo me pregunto cómo ha conseguido la humanidad complicar un concepto tan sencillo se interrumpió y sacudió la cabeza en cualquier caso sí mi señora jindo es ahora derezi mi pueblo permitió al wyrn que creyera que los jindo se habían convertido porque era mejor que luchar no obstante muchos se cuestionan ahora esa decisión los artes se vuelven cada vez más exigentes serenia sintió estoy de acuerdo hay que detener el shuderez es una perversión de la verdad shudden se quedó pensativo no he dicho eso lady serenie el alma de keseg es la aceptación hay lugar para todas las enseñanzas los derezi creen estar haciendo lo correcto shudden se detuvo y miró a hrayden antes de continuar ese sin embargo es peligroso porque él y no los otros asistí a uno de los sermones de hrayden no predica con el corazón lady serenie sino calculadamente busca números en sus conversiones sin prestar atención a la fe de sus seguidores eso es peligroso shudden estudió a los acompañantes de hrayden ese me preocupa también dijo señalando a un hombre cuyo cabello era tan rubio que parecía casi blanco quién es preguntó serenie con interés warren el primogénito del varón diolen contestó shudden no debería estar en esta sala pero al parecer utiliza su relación con el guión como invitación warren era un coraz y notablemente piadoso pero dice haber tenido una visión de jadeh ordenándole que se convierta al shuddereth las damas hablaron de él antes dijo serenie mirando a warren no le crees siempre he sospechado que la religiosidad de warren era pura fachada es un oportunista y su extrema piedad le dio notoriedad serenie estudió al hombre de pelo blanco preocupada era era muy joven pero se comportaba como un hombre de éxito y poder su conversión era un signo peligroso cuanta más gente congregara a hrayden más difícil sería detenerlo no debería haber esperado tanto dijo ella a qué a venir a estos bailes hrayden me lleva una semana de ventaja actúas como si hubiera una pugna personal entre los dos comentó shuden con una sonrisa serenie no se tomó el comentario a la ligera una pugna personal con el destino de naciones en juego shuden llamó una voz veo que te falta tu círculo habitual de admiradoras buenas noches lord royal dijo shuden inclinando levemente la cabeza mientras el anciano se acercaba si gracias a mi compañía he podido evitar a la mayoría esta noche la encantadora princesa serenie dijo royal besándole la mano al parecer tu tendencia al negro ha desaparecido nunca me atrajo demasiado mi señor dijo ella con una reverencia me lo imagino respondió royal con una sonrisa entonces se volvió hacia shuden esperaba que no fueras consciente de tu buena fortuna shuden así te habría robado a la princesa y mantenido a raya a unas cuantas sanguijuelas yo también serenie miró con sorpresa al anciano shuden se echó a reír lord royal es quizás el único soltero de arelón cuyo afecto es más perseguido que el mío no es que este celoso su alteza desvía parte de la atención de mí las mujeres quieren casarse contigo preguntó serenie con los ojos muy abiertos entonces recordando los modales añado un tardío mi señor roja hasta las orejas por su falta de tacto royal se echó a reír no te preocupe ofenderme joven serenie ningún hombre de mi edad atrae en ese aspecto mi querida eoldez lleva veinte años muerta y no tengo ningún hijo mi fortuna tiene que pasar a alguien y todas las muchachas solteras del reino se dan cuenta de ese hecho solo tendrían que seguirme la corriente unos cuantos años enterrarme y luego encontrar a un joven amante lujurioso que las ayudara a gastar mi dinero mi señor es demasiado címico comentó shuden mi señor es demasiado realista dijo royal con una mueca aunque lo admito la idea de meter a una de esas jóvenes yeguas en mi cama es tentadora sé que todas piensan que soy demasiado viejo para obligarlas a cumplir sus deberes de esposa pero se equivocan si fuera a dejarles robar mi fortuna al menos tendrían que ganárselo a pulso shuden se ruborizó por el comentario pero serene se echó a reír lo sabía no eres más que un viejo verde cautivo y confeso reconoció royal con una sonrisa entonces tras mirar a rayden continuó como anda nuestro acorazado amigo molestándome con su sola presencia mi señor cuidado con él serene dijo royal he oído decir que la súbita buena fortuna de nuestro querido lord telry no es cuestión de pura suerte los ojos de shuden mostraron recelo el duque telry ha declarado que no tiene ninguna relación con los terethi abiertamente no reconoció royal pero según mis fuentes hay algo entre esos dos una cosa es segura rara vez ha habido una fiesta como esta en cae y el duque la celebra sin ningún motivo concreto uno empieza a preguntarse qué está anunciando telry y por qué quiere que sepamos lo rico que es una idea interesante mi señor dijo serini serini llamó la voz de eshen desde el otro lado de la sala querida quieres acercarte ay por favor dijo serini mirando a la reina que le hacía señas para que se aproximase de qué crees que va esto me intriga averiguarlo dijo royal con una chispa en los ojos serini respondió al gesto de la reina se acercó a la pareja real e hizo una amable reverencia shudan y royal la siguieron más discretamente situándose cerca para poder escuchar eshen sonrió querida le estaba explicando a mi esposo la idea que se nos ocurrió esta mañana ya sabes lo de ejercitarnos eshen le asintió entusiasmada al rey qué es esta tontería serini exigió saber el rey mujeres jugando con espadas su majestad no querrá que nos pongamos gordas no preguntó serini inocentemente no por supuesto que no pero podríais comer menos pero me gusta hacer ejercicio majestad sin duda habrá otro tipo de ejercicio que podáis hacer las mujeres dijo yadón exhalando un largo suspiro serini parpadeó tratando de dar a entender que estaba a punto de echarse a llorar pero majestad he hecho esto desde que era una niña sin duda el rey no puede tener nada en contra de un tonto pasatiempo femenino el rey se detuvo y la miró serini pensó que tal vez se había pasado puso su mejor expresión de estupidez sin remedio y sonrío finalmente sacudió la cabeza bah haz lo que quieras mujer no quiero que me eches a perder la velada el rey es muy sabio dijo serini hizo una reverencia y se marchó me había olvidado de eso le susurró shudden cuando volvió a reunirse con él fingir debe de ser toda una carga a veces es útil dijo serini estaban a punto de marcharse cuando serini advirtió que un cortesano se acercaba al rey agarró a shudden por el brazo indicando que quería esperar un momento donde aún pudiera oír a yadón el mensajero susurró algo al oído del rey y los ojos de yadón destellaron de frustración que el hombre se acercó para volver a susurrar y el rey lo rechazó dilo hombre no puedo soportar tantos susurros ha sucedido esta misma semana majestad explicó el hombre serene se acercó un poco más que extraño una voz con un leve acento les llegó de pronto creen se encontraba un poco más allá no los estaba mirando pero de algún modo se dirigía al rey como si permitiera intencionadamente que se oyeran sus palabras no sabía que el rey discutiera asuntos importantes al alcance de los oídos de los bobos algunas personas tiendan a confundirse tanto por los acontecimientos que es hacerles un flaco favor permitirles la oportunidad de enterarse de ellos la mayoría de la gente que le rodeaba ni siquiera parecía haber oído el comentario del guión pero el rey sí y adón miró a ser ni un momento y entonces agarró al mensajero por el brazo y salió rápidamente de la sala dejando a una sorprendida eshen plantada mientras ser ni veía al rey marcharse sus ojos se encontraron con los de hraiden quien sonrió levemente antes de volverse hacia sus acompañantes es increíble dijo serene airada lo ha hecho a propósito shuden asintió a menudo mi señora nuestros engaños se vuelven contra nosotros el guión es bueno dijo royal siempre es un golpe maestro aprovechar el disfraz de alguien para tu ventaja a menudo me he encontrado con que no importa cuál sea la circunstancia es más útil ser uno mismo dijo shuden cuantos más rostros intentamos más confusos se vuelven royal asintió levemente sonriendo cierto aburrido tal vez pero cierto serene apenas escuchaba había supuesto que era la única manipuladora no se le había ocurrido que eso la pusiera en desventaja mantener la fachada es un incordio admitió entonces suspiró y se volvió hacia shuden pero tengo que cargar con ella al menos ante el rey sinceramente dudo que me hubiera considerado de otra manera no importa cómo hubiera actuado probablemente tienes razón dijo shuden el rey es bastante segato en lo referente a mujeres y adon regresó unos instantes más tarde el rostro sombrío su humor obviamente agregado por la noticia que había recibido el correo escapó con expresión de alivio y cuando salía serene vio una nueva figura que entraba en la sala el duque telry pomposo como de costumbre vestido de rojo vivo y dorado los dedos cargados de anillos serene lo observó con atención pero el duque no se unió ni dio muestras de haber reparado en el guión hrayton de hecho parecía empeñado en ignorar al sacerdote dedicado en cambio a sus deberes de anfitrión visitando a cada grupo de invitados por turnos tienes razón lord royal dijo serene por fin royal interrumpió su conversación con shuden si el duque telry dijo serene indicando al hombre hay algo entre el guión y el telry es problemático nunca he podido comprender sus motivaciones en ocasiones parece que no quiere más que dinero para sus arcas y en otras royal se cayó mientras telry como si advirtiera que lo estaban estudiando se volvía hacia el grupo de serene sonrió y se acercó a ellos con atara a su lado lord royal dijo con afectación casi con descuido bienvenido ah alteza creo que no hemos sido presentados royal hizo los honores serene hizo una reverencia mientras telry sorbía su vino e intercambiaba galanterías con royal había en él un sorprendente grado de indiferencia aunque pocos nobles se interesaban por los temas de conversación la mayoría tenía la decencia de fingir interés telry no hacía esas concesiones era impertinente aunque no llegaba al insulto tanto en las palabras como en los modales tras el saludo inicial ignoró por completo a serene obviamente satisfecho de que ella no tuviera ningún peso al cabo de un rato el duque se marchó y serene lo observó molesta si había algo que aborrecía era ser ignorada finalmente suspiró y se volvió hacia su acompañante muy bien lord shuden quiero relacionarme hrayton ha tenido una semana de ventaja pero que domi me maldiga si voy a dejar que me siga llevando la delantera era tarde shuden quería marcharse desde hacía horas pero serene se mostró decidida a continuar conociendo a cientos de personas haciendo contactos como una loca hizo que shuden le presentara a todos sus conocidos y las caras y los nombres se volvieron rápidamente un borrón sin embargo la repetición produciría familiaridad por fin dejó que shuden la llevara de vuelta al palacio satisfecha con los acontecimientos del día shuden le deseó las buenas noches diciendo que se alegraba de que ahan fuera el siguiente que tendría que llevarla a un baile tu compañía ha sido deliciosa explicó pero no puedo seguir tu ritmo a serene le resultaba difícil seguir su propio ritmo en ocasiones prácticamente recorrió dando tumbos el palacio tan mareada por la fatiga y el vino que apenas podía mantener los ojos abiertos unos gritos resonaron en el pasillo serene frunció el ceño dobló una esquina y encontró a los guardias del rey gritándose unos a otros armando un gran alboroto qué ocurre preguntó alzando la cabeza alguien ha entrado en el palacio esta noche explicó un guardia ha llegado a los aposentos del rey hay alguien herido preguntó serene súbitamente alerta y adón y eshen habían dejado la fiesta horas antes que shuden y ella no gracias a domi dijo el guardia se volvió hacia dos soldados llevada a la princesa a sus habitaciones y vigilad la puerta ordenó buenas noches alteza no os preocupéis ya se han marchado serene suspiró resignada a los gritos y el bullicio de los guardias cuyas armas y armaduras resonaban cuando corrían periódicamente por los pasillos dudaba pasar una buena noche con tanto alboroto por muy cansada que estuviera en quay lưng đi nước mắt thương người dấu vào sâu thấp giót vào tim đau em quay lưng đi bỏ lại nơi nào những ngày tháng cũ mong đi cùng nhau sao anh lại đến cho tim em sâu ngày vui capítulo quince de noche cuando todo se fundía en una negrura uniforme hray casi podía ver la grandeza de el antris recortados contra el cielo cuajado de estrellas los edificios caídos proyectaban su manto de desesperación y se convertían en recuerdos recuerdos de una ciudad forjada con habilidad y cuidado una ciudad donde cada piedra era una obra de arte funcional recuerdos de torres que se alzaban hasta el cielo como dedos que hacían cosquillas a las estrellas y cúpulas que se hinchaban como venerables colinas y todo había sido una ilusión bajo la grandeza había podredumbre una llaga sucia ahora expuesta qué fácil era ver más allá de herejías revestidas de oro qué sencillo había sido asumir que la fuerza exterior indicaba una fuerza benigna interna sigue soñando el antris susurró Hreden volviéndose para seguir caminando por la gran muralla que rodeaba la ciudad recuerda lo que fuiste e intenta esconder tus pecados bajo el manto de la oscuridad mañana saldrá el sol y todo quedará revelado una vez más mi señor decías algo Hreden se giró apenas había advertido al guardia que patrullaba por la muralla con la pesada lanza al hombro y la débil antorcha casi apagada no solo susurraba para mí el guardia asintió y continuó su ronda se estaban acostumbrando a Hreden que había visitado el antris casi todas las noches esa semana recorriendo sus murallas sumido en sus cavilaciones aunque había un propósito añadido a su visita de entonces la mayoría de las noches simplemente iba allí para estar solo y pensar no estaba seguro de qué lo atraía a la ciudad en parte era la curiosidad no había visto el antris en la cima de su poder y no comprendía que incluso una ciudad tan grandiosa hubiese resistido repetidas veces el poder de Fjordan primero militarmente luego teológicamente también se sentía responsable de la gente o lo que quiera que fuese que vivía en el antris los estaba utilizando mostrándolos como enemigos para unir a sus seguidores se sentía culpable los elantrinos que había visto no eran diablos sino despojos víctimas de una enfermedad terrible merecían compasión no condena con todo se convertirían en sus diablos pues sabía que era la forma más fácil y menos dañina de unificar arelón si volvía al pueblo contra el gobierno como había hecho en Duladel habría muertes esta fórmula conduciría también a un baño de sangre pero esperaba que mucho menor ay qué cargas debemos aceptar en el servicio a tu imperio yadez pensó Hreden no importaba que actuara en nombre de la iglesia ni que hubiera salvado a miles y miles de almas la destrucción que Hreden había causado en Duladel le pesaba como una piedra de molino gente que había confiado en él estaba muerta y toda una sociedad se había sumido en el caos pero yadez requería sacrificios que que la conciencia de un hombre cuando se la comparaba con la gloria de su dominio que era un poco de culpa cuando una nación estaba ahora unida bajo la atenta mirada de yadez yadez soportaría siempre las cicatrices de lo que había hecho pero era mejor que un hombre sufriera a que una nación entera continuara viviendo en la herejía jadez se dio la vuelta mirando hacia las chispeantes luces de cae jadez le había dado otra oportunidad esta vez haría las cosas de forma diferente no habría ninguna peligrosa revolución ningún baño de sangre causado por una clase volviéndose contra otra jadez aplicaría cuidadosamente la presión hasta que yadon se plegara y otro hombre más flexible ocupara su lugar entonces la nobleza de arelón se convertiría fácilmente los únicos que sufrirían de verdad los chivos expiatorios de su estrategia serían los elantrinos era un buen plan estaba seguro de que aplastaría sin mucho esfuerzo la monarquía arelena ya estaba resquebrajada y debilitada el pueblo de arelón estaba tan oprimido que podría instaurar un nuevo gobierno rápidamente antes de que se enteraran siquiera de la caída de yadón sin revoluciones limpiamente a menos que cometiera un error había visitado las granjas y ciudades de los alrededores de cae sabía que el pueblo estaba sometido más allá de su capacidad de aguante si les daba la ocasión se alzarían y matarían a toda la clase noble esa posibilidad lo ponía nervioso sobre todo porque sabía que si eso sucedía lo aprovecharía el guión lógico que había en su interior cabalgaría la destrucción como si fuera un hermoso corcel usándola para crear seguidores de heresi en toda una nación Hrayden suspiró se dio la vuelta y continuó su camino la guardia mantenía limpio el paseo en aquella sección de la muralla pero si se alejaba demasiado llegaría a un lugar cubierto de mugre oscura y aceitosa no estaba seguro de a qué se debía pero cubría por completo la muralla cuando se alejaba de la zona central de las puertas sin embargo antes de llegar a la mugre localizó a un grupo de hombres de pie en el paseo iban con capa aunque la noche no era lo bastante fría tal vez pensaban que así nadie los reconocería sin embargo si esa era su intención entonces el duque telry no debería haber elegido una lujosa capa color lavanda con bordados de plata hayden sacudió la cabeza viendo tanto materialismo los hombres con los que tenemos que trabajar para conseguir los objetivos de yadez el duque telry no se quitó la capucha ni hizo la adecuada reverencia mientras reyden se acercaba aunque por supuesto reyden tampoco lo esperaba no obstante el duque hizo un gesto a sus guardias quienes se apartaron para permitirles intimidad reyden se acercó al duque se apoyó en el parapeto y contempló la ciudad de cae las luces titilaban había tanta gente rica en la ciudad que las lámparas de aceite y las velas abundaban reyden había visitado algunas grandes ciudades que quedaban tan a oscuras como el antris cuando caía la noche no vas a preguntarme por qué he querido reunirme contigo preguntó telry tienes dudas respecto a nuestro plan dijo reyden simplemente telry enmudeció por unos instantes aparentemente sorprendido de que reyden lo hubiera entendido tan rápido sí bueno si ya lo sabes entonces es que a lo mejor tienes tus dudas también en absoluto dijo reyden tu modo de actuar la forma en que quisiste que nos reuniéramos fue lo que te delató telry frunció el ceño era un hombre acostumbrado a dominar cualquier conversación por eso vacilaba lo había ofendido reyden no estudiando sus ojos reyden pudo ver que no telry se había mostrado ansioso al principio por entrar en el trato con fjorden y desde luego parecía haber disfrutado dando su fiesta aquella noche que había cambiado no puedo permitirme dejar pasar esta oportunidad pensó reyden si al menos tuviera más tiempo quedaban menos de ocho días para que finalizara el mes de plazo si le hubieran concedido un año podría haber trabajado con más delicadeza y precisión por desgracia no disponía de ese lujo y un ataque directo usando a telry era su mejor posibilidad para conseguir un cambio rápido en el liderazgo porque no me dices qué es lo que te molesta dijo reyden sí bueno dijo telry cuidadosamente no estoy seguro de querer trabajar con fjorden reyden alzó una ceja antes no dudabas telry miró a reyden desde debajo de su capucha a la débil luz de la luna su marca de nacimiento parecía simplemente una continuación de las sombras y daba a sus rasgos un aspecto ominoso o así habría sido si sus extravagantes ropajes no hubiesen estropeado el efecto telry simplemente frunció el ceño he oído algunas cosas interesantes en la fiesta de esta noche guión eres de verdad el que fue asignado a duladel antes de su caída así que es eso pensó reyden estuve allí y ahora estás aquí dijo telry te preguntas por qué un noble se inquieta por esa noticia toda la clase republicana los dirigentes de duladel fueron asesinados en esa revolución y según mis fuentes tú tuviste mucho que ver con eso tal vez el hombre no era tan tonto como había pensado reyden la preocupación de telry era legítima reyden tendría que hablar con tacto hizo un gesto con la cabeza señalando a los guardias de telry que se encontraban un poco más abajo en la muralla donde conseguiste a esos soldados mi señor telry tardó en contestar que tiene eso que ver compláceme dijo reyden telry se volvió mirando a los soldados los recluté entre la guardia de la ciudad de el antres los contraté como guardaespaldas reyden asintió y a cuántos guardias empleas a quince como juzgarías sus habilidades telry se encogió de hombros bastante buenas supongo nunca los he visto combatir eso es probablemente porque no han combatido nunca dijo reyden ninguno de los soldados de arelón ha entrado nunca en combate a dónde quieres ir a parar guiorn preguntó telry reyden se volvió y señaló hacia el puesto de guardia iluminado en la distancia por las antorchas situadas en la base de la muralla cuántos hombres componen la guardia unos quinientos setecientos tal vez si se incluyen las fuerzas policiales locales y las guardias personales como la suya tal vez haya unos mil soldados en la ciudad de cae sumándole la legión de lord eondel sigue habiendo menos de mil quinientos soldados profesionales en las inmediaciones y preguntó telry crayden se volvió de verdad crees que el weirne necesita una revolución para hacerse con el control de arelón el weirne no tiene ningún ejército dijo telry fjorden sólo cuenta con una fuerza de defensa básica no hablaba de fjorden hablaba del weirne regente de toda la creación líder del shudered vamos lord telry seamos sinceros cuántos soldados hay en hrovel en jador en svorden en las otras naciones del este esa gente que ha jurado ser derece no crees que se alzará a una orden del weirne telry se mantuvo en silencio crayden asintió al ver que la comprensión crecía en los ojos del duque el hombre no entendía de la misa la media la verdad era que el weirne ni siquiera necesitaba un ejército de extranjeros para conquistar arelón pocos que no formaran parte del sumo sacerdocio comprendían la segunda y más poderosa fuerza que el weirne tenía a sus órdenes los monasterios durante siglos el sacerdocio de heresi había estado entrenando a sus monjes para la guerra el asesinato y otras artes las defensas de arelón eran tan débiles que los monjes de un solo monasterio podían probablemente conquistar el país crayden se estremeció imaginando a los monjes entrenados en el monasterio de dakor accediendo a la indefensa arelón se miró el brazo el lugar donde bajo su armadura llevaba las marcas de su estancia allí sin embargo no eran cosas que pudiera explicar a tel rey mi señor dijo crayden sinceramente estoy aquí en arelón porque el weirn quiere darle al pueblo la oportunidad de una conversión pacífica si quisiera aplastar el país podría hacerlo en cambio me envió a mí mi única intención es encontrar un modo de convertir al pueblo de arelón tel rey asintió lentamente el primer paso para convertir este país continuó crayden es asegurarse de que el gobierno sea favorable a la causa de heresi esto requiere un cambio en el liderazgo requiere poner a un nuevo rey en el trono tengo tu palabra entonces tendrás el trono dijo crayden tel rey asintió obviamente esto era lo que había estado esperando las promesas anteriores de hrein habían sido vagas pero ya no se podía permitir seguir sin comprometerse sus promesas daban a tel rey prueba verbal de que hrein intentaba derrocar al monarca un riesgo calculado pero hrein era muy bueno en ese tipo de cálculos habrá quienes se opongan a ti le advirtió tel rey como quienes la mujer serene dijo tel rey su supuesta idiotez es obviamente fingida mis informadores dicen que siente un insano interés por tus actividades y ha estado preguntando por ti en mi fiesta esta noche la astucia de tel rey sorprendió a hrein el hombre parecía tan pretencioso tan petulante y sin embargo era bastante competente eso podía ser una ventaja o una desventaja no te preocupes por la muchacha dijo hrein toma el dinero que te hemos proporcionado y espera tu oportunidad vendrá pronto has oído la noticia que el rey ha recibido esta noche tel rey se detuvo luego asintió las cosas se desarrollan según lo prometido dijo hrein ahora solo tenemos que ser pacientes muy bien dijo tel rey todavía tenía sus reservas pero la lógica de hrein unida a la promesa firme del trono había bastado para hacerlo flaquear el duque asintió con raro respeto hacia hrein luego llamó a sus guardias dispuesto a marcharse duque tel rey dijo hrein se le había ocurrido una idea tel rey se detuvo y se dio media vuelta siguen teniendo tus soldados amigos en la guardia de el antris tel rey se encogió de hombros supongo que sí dóblales la paga dijo hrein en voz baja para que los guarda espaldas de tel rey no lo oyeran habla bien a tus hombres de la guardia de el antris y déjales tiempo libre para que lo pasen con sus antiguos camaradas podría ser beneficioso para tu futuro que se sepa en la guardia que eres un hombre que recompensa a aquellos que le son leales me proporcionarás lo necesario para pagar ese extra a mis hombres preguntó tel rey cuidadosamente creyden puso los ojos en blanco muy bien tel rey asintió y se marchó para reunirse con sus guardias rey se dio media vuelta se apoyó contra la muralla y contempló cae tendría que esperar un poco antes de volver a las escaleras y bajarlas a tel rey le preocupaba todavía que se supiera su fidelidad de de y no había querido que lo vieran con rey el hombre se preocupaba demasiado pero tal vez fuese mejor para él parecer en este momento un conservador religioso a Hrayden le molestaba que hubiera mencionado a Sereni por alguna razón la atrevida princesa Teoisa había decidido oponerse a Hrayden aunque él no le había dado en apariencia ningún motivo para hacerlo en cierto sentido era irónico ella no lo sabía pero Hrayden era su mayor aliado no su enemigo acérrimo su pueblo se convertiría de un modo u otro o bien responderían a las instancias humanas de Hrayden o serían aplastados por los ejércitos Fiordel Hrayden dudaba de poder convencerla de esa verdad veía el recelo en sus ojos ella tomaría inmediatamente todo lo que él dijera por una mentira lo aborrecía con el odio irracional de quien sabe inconscientemente que su propia fe es inferior las enseñanzas Corazi se habían marchitado en todas las naciones importantes del este igual que lo harían en Narelón y Teod el Shu Coraz era demasiado débil carecía de virilidad el Shu Dereth era fuerte y poderoso como dos plantas que competían por el mismo terreno el Shu Dereth estrangularía al Shu Coraz Hrayden sacudió la cabeza esperó un tiempo prudencial y finalmente regresó a las escalinatas que conducían hasta cae cuando llegaba escuchó un golpe abajo y se detuvo sorprendido parecía que las puertas de la ciudad acababan de cerrarse que ha sido eso preguntó Hrayden acercándose a varios guardias que formaban un círculo de antorchas los guardias se encogieron de hombros aunque uno señaló a dos formas que atravesaban el patio a oscuras deben de haber capturado a alguien que intentaba escapar Hrayden frunció el ceño sucede a menudo el guardia negó con la cabeza la mayoría son de mente demasiado débil para intentar escapar de vez en cuando alguno intenta escabullirse pero siempre los pillamos gracias dijo Hrayden dejando a los guardias atrás mientras iniciaba el largo descenso hacia la ciudad al pie de las escaleras encontró la garita principal el capitán estaba dentro los ojos adormilados como si acabara de despertarse problemas capitán el capitán se volvió sorprendido ah eres tú guión no ningún problema uno de mis tenientes que ha hecho algo que no debía dejando regresar a algunos elantrinos a la ciudad el capitán hizo una mueca pero asintió Hrayden había visto al hombre varias veces y en cada uno de los encuentros había avivado la codicia del capitán con unas cuantas monedas tenía al hombre prácticamente en el bolsillo la próxima vez capitán dijo Hrayden rebuscando en su cinturón y sacando una bolsa puedo ofrecerte una opción diferente los ojos del capitán brillaron cuando Hrayden empezó a sacar de la bolsa Wiernings de oro acuñados con la efigie del Wierne Wulften quiero estudiar de cerca a uno de esos elantrinos por motivos teológicos explicó Hrayden colocando un montoncito de monedas sobre la mesa agradecería que el próximo elantrino capturado llegue a mi capilla antes de ser devuelto a la ciudad probablemente pueda arreglarse mi señor dijo el capitán retirando las monedas de la mesa con mano ansiosa nadie tendría que saberlo por supuesto dijo Hrayden por supuesto mi señor